La luz y la sombra destellaron y la imagen de Galen comenzó a cambiar. La armadura azul original con borde dorado se convirtió en un azul negro metálico, y la coraza y el dobladillo eran de color rojo brillante. Un aliento de muerte salió del cuerpo de Alan, lo que asustó a la gente a primera vista. Es una lástima que la gran espada en la mano de Alan siga siendo una gran espada ordinaria hecha por el herrero de la ciudad de Niza, y no hay ningún cambio en lo más mínimo. Parece que comprar máscaras no refrescará la espada de Galen. En este momento, en un valle remoto del norte, un equipo de aventuras acaba de matar a un monstruo de nivel 10 y está sentado en el suelo descansando. Si Alan estuviera allí, definitivamente reconocería a este equipo de aventuras, fueron los cinco aventureros quienes lo salvaron y tomaron la gran espada de Alan. Y el gigante de dos metros con la parte superior del cuerpo desnuda era el guerrero que tomó la gran espada de Alan, Rock Saatchi. Rock Saatchi colocó la gran espada de Alan frente a él en ese momento. Oye, mata a este monstruo del décimo nivel. Podemos ganar mucho dinero nuevamente, sonrió Lak. Mi fuerza ha alcanzado el pico del noveno nivel. Siempre que llegue al décimo nivel, podemos ir a desafiar el undécimo. Nivel monstruo. En este escuadrón de cinco personas, ya hay dos existencias de décimo nivel, sus capitanes, el guerrero de dos espadas Steven y el mago del viento Yost. Una vez que Lak llega al nivel 10, tres potencias de nivel 10 más dos potencias de nivel 9 pueden desafiar a los monstruos de nivel 11. Lak estaba hablando y, de repente, una luz deslumbrante se levantó ante sus ojos. —¡Mi espada! —exclamó Lak. Vi que en el suelo frente a él, la enorme espada que le había arrebatado a Galen emitía una luz deslumbrante, y bajo el velo de luz, la apariencia de la enorme espada estaba cambiando. La empuñadura dorada original y el cuerpo blanco de la espada se volvieron negro azulados. La rejilla de la espada que conectaba la empuñadura y el cuerpo de la espada se alargó gradualmente en dos rejillas. La rejilla de la espada tiene incrustaciones de una gema blanca, cuatro rojas y cinco mágicas llenas de poder misterioso. Líneas misteriosas comenzaron a aparecer en la espada, y una poderosa fuerza mortal emergió de estas líneas misteriosas. No sólo Rocky, sino que sus cuatro compañeros también quedaron atónitos ante esta escena. La luz se disipó gradualmente y la forma de la espada gigante original cambió por completo, volviéndose misteriosa y dominante. Rocky dio un paso adelante con entusiasmo, sostuvo la empuñadura y lentamente levantó la nueva espada gigante. Esta fuerza, una fuerza tan poderosa. Lack sintió la poderosa fuerza mortal en la espada y dijo con entusiasmo. Tengo la sensación de que con esta espada ya puedo competir con el décimo nivel o incluso el undécimo nivel. Efectivamente, no aparté la mirada, esta espada es realmente un tesoro, jaja. Lack dijo, riendo salvajemente. En ese momento, se escuchó un gran rugido y una bestia gigante apareció en el campo de visión de las cinco personas. Es un oso monstruo con armadura de acero de nivel 10. El mago del viento Yoste dijo, listo para luchar. No chicos. Lack agitó su enorme espada y detuvo a su compañero que se preparaba para pelear. Déjame venir. Tengo la sensación de que el poder de esta espada gigante está absolutamente más allá de nuestra imaginación. Después de hablar, Lack corrió hacia el oso con armadura de acero con una espada enorme. Beber. Lack gritó y cortó al oso con armadura de acero con una espada. Steel Armor Bear es bueno en defensa. Es difícil para un luchador ordinario de noveno nivel romper su defensa. Sin embargo, la espada de Lack se estrelló directamente contra su cuerpo sin ser obstaculizada en lo más mínimo. Después de golpear al oso acorazado, la sangre del oso acorazado brotó, pero no cayó al suelo, sino que fue completamente absorbida por la espada gigante en la mano de Lack. En una escena muy extraña, la sangre del oso con armadura de acero se hundió directamente en la espada, desapareciendo sin dejar rastro. Al mismo tiempo, la carne y la sangre de la parte donde fue golpeado el oso con armadura de acero comenzaron a volverse negras y luego comenzaron a encogerse gradualmente. Este es el poder maldito del poder de la muerte. Lack sintió que la espada gigante en su mano extrajo una poderosa energía del oso con armadura y luego la pasó a su cuerpo a través de la espada. Con la energía entrando al cuerpo, Lack sintió que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza, y su fuerza era al menos un 10% más alta que antes. Después de algunas espadas, el oso blindado de acero, que originalmente era difícil de derrotar con la fuerza de Lack, fue cortado bajo la espada por Lack, dejando a sus compañeros estupefactos. ¡Ja, ja, una buena espada, realmente es una buena espada! Después de matar al oso acorazado, Lack acarició la espada gigante que tenía en la mano y dijo alegremente. Con esta espada, incluso contra los fuertes del undécimo nivel, tengo el poder de luchar. Creo que podemos comenzar nuestro plan. Bonita zona de la ciudad, la ciudad de Saint-Cell. Sentí mi espada. Después de cambiar de piel, Galen de repente abrió mucho los ojos. Está en esa dirección, muy lejos. Galen dijo, señalando hacia el norte. ¿Gallén, puedes sentir la posición de tu gran espada? Preguntó Alan. Sí, asintió Galen, puedo sentir dónde está. Cuanto más cerca esté, más claro será el sentido. Al escuchar esto, Alan sonrió suavemente. Ha pasado tanto tiempo y es hora de recuperar tu espada. Ven conmigo a la capital real en unos días. Una vez que termine el viaje a la capital real, deja que Yasuo y los demás te acompañen para recuperar tu espada. Galen asintió, un escalofrío brilló en sus ojos. Rock Saatchi, yo, Galen, te encontraré pronto, y es hora de que pagues por lo que hiciste. Sagal. Después de comprar máscaras para los héroes, dijo Alan. El subordinado está aquí, respondió Swan. Me voy a la capital real en dos días. Después de que me vaya, el collar Waxia te lo entregará. Como dijo, Alan sacó una gran caja de hierro del anillo espacial. La caja de hierro contenía la que acababa de sacar del espacio del sistema. Un millón de monedas de oro. Te daré este millón de monedas de oro. No seas tacaño con tu dinero. Pon todas estas monedas de oro en la construcción de tu territorio y desarrolla tu territorio con todas tus fuerzas. Espero que después de regresar de la capital pueda haber un collar Waxia nuevo. No se preocupe, señor, señor, sonrió Swan Jeje, garantizado para completar la tarea. Todo este millón se invirtió en la construcción del territorio, y Swan confiaba en que el territorio provocaría un gran cambio. Después de que Swan esperó a que el héroe se fuera, Alan encontró a Kakashi. De manera similar, Alan entregó un millón de monedas de oro a Kakashi. Kakashi, te doy este millón de monedas de oro. Puedes usar este millón de monedas de oro para expandir el docel lo antes posible. Te pido que lleves el lado oscuro del área de la ciudad de Niza al control del docel en el menor tiempo posible. Tiempo posible. Kakashi recogió el millón de monedas de oro en el anillo espacial y sonrió con confianza. No hay problema, señor, señor. Después de que Kakashi se fue, Alan volvió a entrar al sistema. Alan originalmente tenía 4,6 millones de monedas de oro en su cuerpo, pero gastó 600.000 en la piel, dándole a Swanika casi un millón cada uno, y a Alan le quedaron 2 millones de monedas de oro. Con estos 2 millones de monedas de oro, Alan planea comprar algunos héroes primero. Irá a la capital real en unos días. Hay dragones y tigres agazapados en la capital real. Pero Waxialing también necesita mantener algunos héroes para proteger, por lo que la cantidad de héroes bajo Alan ya es algo escasa. Ahora que hay 8 héroes en el territorio, Alan planea traer a dos hermanos y hermanas, Galen y Lux, y los otros 6 se quedarán para proteger el territorio. Además de Galen y Lux, Alan originalmente quería traer a Yasuo, pero considerando que Delayde y Yasuo ahora están unidos y son inseparables, Alan finalmente abandonó esta idea. No hablemos de la fuerza de Delayde, si es la capacidad de causar problemas, es absolutamente de primera clase. Este viaje a la capital real es extremadamente importante para Alan, y Alan no quiere llevarla después debido a sus ramificaciones. Al ingresar a los elementos de League of Legends, Alan examinó las imágenes de los héroes que no han sido convocados una por una, considerando que héroe comprar. Para los héroes recién adquiridos, Alan quiere tomar el capital para protegerse. Dado que es para protegerse, el primer requisito es tener una gran efectividad en el combate. O la protección es lo suficientemente fuerte. Hablando de protección, Alan de repente pensó que entre los héroes que había convocado, no había ningún héroe de apoyo. Ya sabes, en términos de protección, estos héroes auxiliares son mucho más fuertes que los héroes de combate. Pensando en esto, Alan decidió convocar primero a un héroe auxiliar. Hay muchos héroes auxiliares en League of Legends y la mayoría de ellos son niñas. Por ejemplo, el Hada Zona de Ince gana de la furia de la tormenta y Soraka, el hijo de las estrellas. Aunque Alan se ha estado preguntando por qué el hijo de las estrellas es una mujer, como ella es mujer, debería llamarse hija de las estrellas. Por supuesto, también hay muchas ayudas masculinas poderosas, como el código de bloqueo del alma del brujo, la floración del corazón de Frelhorn, etc. Farrow Alan sintió que como iba a la capital para regresar a casa, debería traer a una mujer hermosa para salvar las apariencias. Puedes usarlo para pelear cuando estás peleando y masajearte cuando estás inactivo, lo cual es mucho mejor que un héroe masculino. Al final, Alan eligió al Hada Zona, Ince. Alan eligió a Zona, no porque Zona sea más feroz, sino porque la habilidad de Zona es realmente adecuada para la protección. Puede aumentar la sangre, acelerar, tener control de grupo y puede ayudar a los compañeros de equipo a aumentar el poder de ataque. Alan no puede pensar en ningún héroe auxiliar que pueda ser tan versátil. Por supuesto, los otros asistentes también son muy poderosos, pero Zona es la única que es poderosa y hermosa y puede tocar el piano. Piénselo, cuando fui a Guantuyoujo, mientras tomaba té y dejaba que Zona tocara el piano para aumentar su diversión, de repente parecía mucho más alta, ¿no es así? Alan elige a Zona y decide convocarla. El anfitrión elige seleccionar de forma independiente al héroe Chinza Flary Zona. Si el héroe se selecciona con éxito, la invocación consume 100.000 monedas de oro. La siguiente selección requiere 150.000 monedas de oro y se selecciona al azar un descuento a mitad de precio. La luz y la sombra destellaron y la figura de Zona apareció ante los ojos de Alan. Estar coordinado, ser elegante. Zona, Ada Ince, estoy aquí para ayudarte. Una dulce voz sonó en los oídos de Alan y Alan se sintió aliviado con solo escuchar esa voz. Zona, da la bienvenida a tu llegada. Alan se rió. Después de convocar a Zona, el segundo héroe, Alan, decidió convocar a un héroe con mayor efectividad en el combate. Alan continuó explorando las imágenes de los héroes en el sistema hasta que una heroica guerrera apareció frente a él. Al ver a esta mujer soldado, los ojos de Alan se iluminaron y ella era la única. En League of Legends, si este héroe se desarrolla bien, definitivamente es fácil elegir uno entre tres. Hoja del Exilio, Riven. Entre todos los héroes de League of Legends, las habilidades de lucha de Riven son las mejores. Cuando peleaba, parecía bailar con gracia, muy elegante, pero la letalidad era extremadamente asombrosa. Alan elige a Riven y decide convocarlo. El anfitrión elige seleccionar de forma independiente al héroe Blade of Exile Riven. Si el héroe se selecciona con éxito, la invocación consume 150.000 monedas de oro. La siguiente selección requiere 200.000 monedas de oro y se selecciona aleatoriamente un descuento a mitad de precio. La luz y la sombra destellaron, una heroica guerrera con cabello corto y blanco y una espada rota apareció frente a él en y Zona. El día que se refunda la espada rota, cuando regrese el caballero. Riven, Blade of Punishment, estoy aquí para ayudarte. A diferencia de la agradable voz de Zona, la voz de Riven es más neutral y llena de heroísmo. Después de convocar a Zona y Riven, a Alan todavía le quedaban más de 1,7 millones de monedas de oro. Con estos más de 1,7 millones de monedas de oro, Alan no tenía la intención de seguir convocando héroes, sino guardarlos para emergencias. Cuando llegues a la capital real, es posible que necesites gastar dinero en cualquier momento. Si no tienes un centavo, te avergonzarás. En los días siguientes, Alan siguió viajando entre la ciudad de Saint-Sel y la ciudad de Waxia, confiando todos los asuntos del territorio a Swan, Yasuo, el alcalde de Hill y otros. Después de arreglar adecuadamente los asuntos del territorio, Alan llevó a los cuatro héroes de Galen, Lacus, Zona y Riven a prepararse para partir hacia la capital real. Además de los cuatro héroes como Galen, Alan también trajo a algunas otras personas, es decir, los guardias que lo siguieron desde la capital hasta el territorio. Al principio, los veintiún guardias que vinieron a Waxia con él, ahora, incluido Alex, solo seis siguen vivos y los otros quince han muerto en la batalla. Esta vez, de regreso a la capital real, Alan tomó a los seis Alexis y les pidió que visitaran a su familia y, si era posible, llevaran a la familia a vivir a Waxia-Link. En cuanto a las familias de los quince guardias que murieron en la batalla, Alan planeaba visitarlos uno por uno personalmente para organizarlos adecuadamente. Si están dispuestos, Alan también puede llevarlos a Waxia-Link. Aunque Waxia-Link no es mejor que la capital, en Waxia-Link, Alan puede brindarles la protección y el cuidado más adecuados. En cuanto al trabajo del jefe de Alexis Garrison, Alan se lo entregó temporalmente a Yasuo y Delair. De esta forma, esta vez son once personas las que se dirigen a la capital, incluido Alan. Al ver que estaba a punto de irse, Alan se preocupó por la forma de transporte a la capital real. El viaje en el carruaje fue demasiado lento y Alan no quería demorarse tanto. Si montas el Geo Eagle, el Geo Eagle no puede transportar a tanta gente y el Geo Eagle no tiene suficiente resistencia. Después de pensarlo, Alan apretó los dientes y entró en el sistema más señorial. Como esta vez voy a volver a casa con buena ropa, naturalmente tengo que tirar del viento y ser dominante. Y realmente hay un tipo de montura que es a la vez genial y dominante en el centro comercial del sistema. El día de la partida, Alan llevó a seis guardias, incluidos Galen, Lux, Driven, Sona y Alex, al espacio abierto fuera de la ciudad. —Mi señor, ¿cómo llegamos a la capital? —¿No preparó el carruaje? —preguntó Lacus, mirando a su alrededor. Alan extendió las manos. —No estoy preparado. —¿Qué debo hacer? —preguntó Lacus. —¿No deberíamos dejarnos ir hasta la capital? —Escuché que los reyes están muy lejos. —No te preocupes, incluso si estás dispuesto a acercarte, no tengo tiempo para caminar lentamente contigo. Alan dijo, —He preparado el transporte. —Prometo sorprenderte. —¿Qué es? —dijo Lacus con curiosidad. —¿No es el Geoligo, ¿verdad? —No es que esta chica lo menosprecie, no puede transportar a tantos de nosotros. —No, dijo Alan con una sonrisa, los convocaré ahora, definitivamente más que Galevind. Alan ingresa al espacio del sistema y encuentra la criatura con la que todos los jugadores de League of Legends están familiarizados, el dragón volador, dragón, en el centro comercial de elementos de League of Legends. El dragón volador se llama dragón gigante en el juego y los jugadores amablemente lo llaman pequeño dragón. Pero por alguna razón, en el centro comercial del sistema, su nombre fue cambiado a Flying Dragon. Entre todos los artículos que Alan puede comprar, el dragón volador es definitivamente la montura más poderosa y adecuada y también es una montura voladora. Alan elige Seaolong, elige comprar y aún así compra dos a la vez. —Felicitaciones al anfitrión, comprar un dragón volador costará 300.000 monedas de oro. —Felicitaciones al anfitrión, comprar un dragón volador costará 300.000 monedas de oro. En un instante, las monedas de oro de Alan cambiaron de más de 1,7 millones a más de 1,1 millones. Dos gigantes aparecieron de la nada en el espacio abierto frente a todos. Afortunadamente para los cuatro héroes como Galen, los seis Alexis quedaron atónitos. —Maestro, esto es, esto es. Alex señaló a los dos dragones voladores que aparecieron de repente frente a él y tartamudeó. Esta fue la primera vez que Alan convocó algo frente a ellos y, naturalmente, los seis se sorprendieron. Alan tiene absoluta confianza en los seis Alexis, por lo que no hay necesidad de evitarlos por algunas cosas. Sin embargo, la existencia del sistema es realmente difícil de explicarles, por lo que Alan sólo puede cambiarlo de otra manera. —Este es el regalo del Zen-Lon, dijo Alan. Estos dos dragones voladores son las monturas voladoras que el Zen-Lon otorga a nuestro territorio. Los seis Alexis que han visto todo tipo de milagros en el territorio están convencidos desde hace mucho tiempo de la declaración de Alan Tzu. Después de todo, a excepción de los dioses, muchas cosas en el territorio no pueden explicarse con el sentido común, como las bestias guardianas. Después de explicar la apariencia del dragón, Alan miró cuidadosamente a los dos dragones frente a él. El tamaño del pequeño dragón es más grande que el de los pterosaurios Fengxen domesticados en el reino y también es más regordete que los pterosaurios Fengxen y cuando vuela en el aire, aparecerá una llama carmesí fuera de la parte posterior de la superficie del cuerpo. Los pterosaurios Fengxen son muy dominantes. El nivel de Xiaolong es el décimo, pero debido al talento de lucha del dragón, solo es más fuerte que el humano de un décimo nivel. Es el dragón, no los he visto en mucho tiempo. Lakus corrió hacia el dragón, tocó la cabeza de un dragón y dijo con una sonrisa. Está bien, ahora la montura también está disponible, vamos. Después de que Ailu terminó de hablar, saltó hacia el cuerpo de un pequeño dragón. Dos dragones, Ellen y cuatro héroes toman uno, y seis guardias, incluido Alex, toman uno. Activar. Después de que los dos dragones se elevaron hacia el cielo, Ellen gritó. Las alas que agitaba el dragón volaron hacia la capital. Esa noche, Ellen ordenó a dos dragones que aterrizaran fuera de una gran ciudad, planeando pasar la noche en esta ciudad esta noche. La velocidad del dragón es extremadamente rápida. Después de un día entero de vuelo, Ellen y los demás han volado más de un tercio de la distancia. A esta velocidad, Ellen y los demás pueden llegar corriendo a la capital real en unos dos días. Ascendiendo y saltando del dragón, Ellen pidió a los dos dragones que encontraran un lugar para pasar la noche fuera de la ciudad, mientras él mismo llevaba a Galen y a los demás hacia la ciudad. El nombre de esta ciudad es Gagiaí, al igual que Niza, es una de las treinta y seis ciudades más grandes del reino. Cuando Ellen y su grupo entraron a la ciudad, debido a que Ellen llevaba la medalla del varón del reino en su pecho, no sufrieron ninguna dificultad y entraron fácilmente a la ciudad. Aunque los soldados que custodiaban la ciudad no sentían mucha curiosidad por Ellen, un varón digno, ni siquiera por el carruaje. Aunque la ciudad de Gagiaí es la misma gran ciudad que Niza, es mucho más próspera que Niza porque está situada en el interior. Incluso por la noche la ciudad sigue estando muy animada. —Es muy animado —suspiró Lakus mientras observaba a la gente ir y venir por la ciudad. —Señor, señor, acompáñanos a pasear por la ciudad, ¿de acuerdo? —Lo que más me gusta es el bullicio. Aunque la vida de Huasialín es fácil, la tierra es amplia y está escasamente poblada, no hay un lugar animado y Lakus lleva mucho tiempo asfixiado. —Primero busca un lugar para quedarte —dijo Ellen—, después de que te instales, te acompañaré por la ciudad. —Sí. —¡Viva el señor, señor! —dijo Lakus y con alegría. —Alex, pregúntale a alguien cuál es el mejor hotel de la ciudad. Ellen le pidió a Alex direcciones sobre asuntos tan triviales, naturalmente, no necesitaba salir en persona. —Alan es ahora millonario y alojarse en un hotel es sólo una pequeña cantidad de dinero. Naturalmente, Alan no tiene por qué ser tacaño en este aspecto, por lo que le pidió directamente a Alex que preguntara sobre el mejor hotel de la ciudad. Alex respondió, tomó el pedido y se fue, y volvió a preguntar al cabo de un rato. —Maestro, el mejor hotel de la ciudad se llama Jian Hotel. —Está justo al sur de la ciudad. —Ya pregunté el camino. —Alex Tao. —Alan asintió. —Vamos. —Bien Hotel es digno de ser el mejor hotel de la ciudad. —No sólo tiene una decoración preciosa en la fachada, sino que también ocupa una superficie enorme. El hotel no sólo dispone de habitaciones, sino también de varios patios. Alan le preguntó al camarero del hotel. —El patio cuesta cincuenta monedas de oro la noche y hay diez habitaciones en cada patio. —Ábreme un patio. Alan dijo que cincuenta monedas de oro son sólo una pequeña cantidad de dinero para el ahora. —Está bien, Lord Barón, espere un minuto. El camarero sonrió abiertamente. —No hay mucha gente que tenga dinero para alquilar el patio y, a menudo, no se encuentran con uno en unos días. Poco después, el camarero regresó y le dijo a Alan, —Mi señor Barón, el patio ha sido limpiado, por favor venga conmigo. —Justo cuando Alan y los demás estaban a punto de seguir al camarero, se escuchó un fuerte ruido desde la puerta y una voz arrogante vino desde afuera de la puerta, —¿Están todos los muertos adentro? —Ven y conoce a nuestro joven maestro pronto. Alan miró hacia afuera del hotel y vio que había cinco carruajes estacionados afuera del hotel. Uno de ellos estaba lujosamente amueblado. A primera vista estaba claro que los pasajeros eran ricos o caros. —Debe ser la propaganda sentada dentro. —El joven maestro de la población. Lo más exagerado fue que había casi veinte sirvientas y casi un centenar de guardias alrededor del carruaje, por lo que Alan tuvo que suspirar quién era el joven maestro y qué tan grande era para salir. —Maestro, miembro de la familia Wagner. Alex miró la placa en el carruaje y le susurró al oído a Alan. —Mientras haya familias con determinadas identidades, colocarán sus propias insignias familiares en sus propios vagones familiares para mostrar su identidad. Y el logo de la cabeza de águila negra en este carruaje es el emblema de la familia Wagner, una familia famosa en el reino de Lieyan. El jefe de la familia Wagner, Alan, que había vivido en la capital real durante unos meses después de cruzar, naturalmente se enteró y sonrió suavemente después de escuchar las palabras. —Probablemente un joven maestro de la familia Wagner esté viajando. —Entremos. Alan terminó de hablar y caminó hacia el patio del hotel bajo el liderazgo del camarero. Las habitaciones en el patio están llenas de artículos de primera necesidad, lo que demuestra que este hotel ha pensado un poco en la distribución de las habitaciones. Alan y los demás eligieron sus propias habitaciones y se reunieron en el patio después de comer la cena que le sirvió el camarero. —Señor, señor, salgamos a dar un paseo. —dijo Lacus. Alan asintió y dejó que los seis Alexis se quedaran en el hotel para cuidar el patio, mientras él salía con los cuatro deluxe. Al salir por la puerta del patio, también se abrió la puerta de otro patio separado del patio donde vivían y un joven con una túnica blanca como la nieve salió rodeado por un grupo de sirvientas y guardias. Alan miró el emblema en su ropa. Era el miembro de la familia Wagner a quien había visto en la entrada del hotel. Y el joven rodeado es, naturalmente, el joven maestro de la familia Wagner. Alan miró al joven vestido de blanco, no se detuvo mucho y salió directamente con los cuatro de Galen. Pero no sabía que detrás de ellos, el joven de blanco miraba cómo se marchaban, especialmente Zona, Riven y Lacus, mostrando expresiones extremadamente interesadas. Inesperadamente, en un lugar fuera de la capital real, pude encontrarme con una belleza tan hermosa y todavía conocía tres a la vez. El niño de ahora es realmente una hermosa bendición. Ayúdame a descubrir quién vive en ese patio. Le dijo el joven de blanco al guardia que estaba a su lado. Sí. Un guardia a su lado respondió y se fue a buscar al camarero del hotel para averiguar sobre Alan y los demás. El nombre del joven de blanco es Isaac Wagner. Es uno de los jóvenes maestros de la familia Wagner, pero no tiene derecho a heredar. De hecho, no se puede decir que no exista derecho de herencia. En su generación, su sucesión en la familia Wagner ocupa el noveno lugar. Esta clasificación no difiere de ningún derecho de herencia. Ezek tuvo dos pasatiempos en su vida, uno es jugar y el otro es el sexo femenino. Sin embargo, tiene sus propios principios. Nunca usará uno fuerte cuando mire a una mujer y debe hacer que la otra persona esté dispuesta. Evidentemente, esta vez se enamoró de la tercera hija de Lux. No mucho después, el guardia regresó con el joven vestido de blanco. Maestro, ya le pregunté al camarero del hotel. No conocen la identidad específica del grupo de personas. Solo saben que el joven líder es como usted, maestro, un varón del reino. Oh. Ezek suspiró suavemente. Es raro poder convertirse en varón del reino a una edad tan joven en el reino de Liyan. En circunstancias normales, solo hay dos posibilidades. Una es el joven maestro directo de una gran familia como él, y la otra es la pequeña familia de varones hereditarios, porque sus padres murieron temprano y heredaron el estatus de varón temprano. Si fuera del segundo tipo, estaba bien. El pequeño noble de un varón hereditario no se atrevía a ser presuntuoso frente a su familia Wagner. Si pudiera dejar que las tres mujeres eligieran voluntariamente, presumiblemente el joven no se atrevería a quedarse. Piénselo, ¿no es mejor su abuelo de línea directa de la familia Wagner que un pequeño noble? Sin embargo, si la otra parte es igual que él y es hijo de la familia real, será difícil de manejar. Como hijo de una familia numerosa, no tengo ninguna ventaja. ¿No hay ningún escudo familiar en su carruaje? Preguntó Ezek. Vuelva con el maestro, según el camarero del hotel, vinieron a pie y no viajaron en carruaje. ¿Vienes a pie? Ezek sonrió suavemente, ni siquiera hay un carruaje. Creo que es simplemente un noble decaído. Tres bellezas tan destacadas son algo violento para seguir a un noble decaído. Parece que, maestro, tengo que ayudarlos. Al enterarse de que Alan ni siquiera tenía carruaje, Ezek instantáneamente ganó confianza. ¿Cómo podría ser más atractivo que un pequeño noble miserable? Esta noche iré a la mansión del señor de la ciudad para un banquete y los visitaré personalmente mañana por la mañana. En ese momento, Ellen estaba saliendo con Lux en el mercado nocturno. Ella no lo sabía porque Lux, Driven y Zona ya habían sido vistos. Después de vagar hasta que el mercado nocturno se dispersa, Laxy regresó al hotel con Ellen y los demás, con el talento inacabado. Temprano a la mañana siguiente, Alan y los demás acababan de terminar su desayuno y estaban a punto de abandonar la ciudad de Galia y continuar marchando hacia la capital. La puerta del patio fue golpeada de repente. —¡Mira quién es! Alan le dijo a un guardia. El guardia corrió a abrir la puerta y Ezek, rodeado por más de una docena de guardias, entró al patio sin siquiera saludar. Obviamente no puso a Alan en sus ojos. El comportamiento descortés de Ezek hizo que Alan frunciera el ceño. —¿Qué te pasa? —Es de mala educación entrar sin saludar. Lacus hizo un puchero. Ezek sonrió. —¿Qué significa entrar por la fuerza? —Llamamos a la puerta. Después de hablar, Ezek se acercó a Alan y le preguntó, —¿Tú eres el maestro aquí? El tono de Ezek hizo que Alan se sintiera aún más infeliz y dijo con cara fría, —Sí, yo soy el maestro aquí. Entraste sin el consentimiento del maestro. —Me temo que está mal. —No tiene nada de malo, bromeó Ezek, estoy aquí esta vez, tengo algo que discutir contigo. —Preséntame, soy el joven maestro de la familia Wagner, Asa Wagner. Ezek temía que Alan fuera un bollo de un área remota y no reconociera la insignia de la familia Wagner, por lo que declaró directamente su identidad. Como noble del reino de Liyan, es imposible que ni siquiera la familia Wagner haya oído hablar de él. Ezek pensó que después de informar el nombre de la familia Wagner, Alan estaría extremadamente asustado y respetuoso de sí mismo, pero vio que Alan todavía tenía frío y parecía extremadamente desagradable. —¿Este bollo de tierra, ni siquiera la familia Wagner habría oído hablar de él? Ezek dijo en su corazón. —¿Nunca has oído hablar de la familia Wagner? —preguntó Ezek. —¿Has oído cómo? —dijo Alan. —¿No está enfermo este niño? —¿Es porque acaba de entrar para preguntar si había oído hablar de la familia Wagner? —¿Has oído hablar de esta actitud? —exclamó Ezek. —Alan frunció los labios. —Entonces, ¿qué actitud debo tomar? —¿Sinceramente temeroso, respetuoso? —Ezek quería decir que estaba bien, pero al ver la actitud desdeñosa de Alan, realmente no pudo decirlo. —Debe ser este bollo el que no conocía la fuerza de nuestra familia Wagner, así que Ezek se consoló. —¿Cómo te llamas y de qué ciudad eres? —Ezek decidió explorar primero el trasero de Alan. —Alan Sonlon. —Después de que Alan terminó de hablar, miró a Ezek con una sonrisa, queriendo ver cómo reaccionaría. —Aunque la familia Wagner es fuerte, sigue siendo peor que la familia Zenlán. —¿Alan Sonlon? —¿La familia Zenlán? —Al escuchar el apellido Zenlán, Ezek ya no pudo mantener la apariencia cínica que tenía hace un momento. —Y el nombre Alan Sonlon ha oído hablar de él. —En los últimos tiempos, los mayores de la familia han mencionado más de una vez a Alan. —Zenlán, uno de los descendientes de la familia Zenlán, dice cuánto ha logrado como señor en el área de la ciudad de Niza, y la generación joven en la capital real es definitivamente una de las mejores. —Incluso los mayores de la familia suelen utilizar a Alan Sonlon como modelo para reprenderse a sí mismos por no hacer su trabajo. El rostro de Ezek cambió de inmediato, del cinismo de hace un momento, se llenó de sonrisas, como si viera a sus mejores amigos. Resultó ser la maestra Ellen, así que permítanme decirles, aparte de la maestra Ellen, que joven maestro sería tan sabio y marcial, sobresaliente. Justo ahora, para conocer a la maestra Ellen lo antes posible, fui un poco impulsivo. —No me malinterpretes, maestra Ellen. Ellen no pudo evitar sentirse un poco raro. Este tipo, la habilidad de cambiar su rostro es buena. El llamado para no golpear la cara sonriente, Ezek, a pesar de la apariencia descortés frente a él, en ese momento puso su postura tan baja que Ellen no pudo decir nada. —Maestra Ellen, ¿vas a la capital real? —preguntó Ezek. —Sí —dijo Ellen—, mi padre envió una carta con la esperanza de que pudiera regresar a la capital. —Es una coincidencia. Ezek dijo, solo quiero regresar a la capital real. —¿Qué tal la maestra Ellen y yo? —Mi carruaje fue hecho especialmente por un hábil artesano en la capital real. —Es extremadamente cómodo y se lo puedo entregar a usted, maestro Ellen. —Aunque la familia Zenlán es mejor que la familia Wagner, no es suficiente hacer que el joven maestro directo de la familia Wagner sea tan cortés con el joven maestro directo de la familia Zenlán. En la capital real, el joven maestro de línea directa de la familia Zenlán y el joven maestro de línea directa de la familia Wagner se encontraron y ambos estaban en igualdad de condiciones. Existe su propia razón para que Ezek se haga amigo de Ellen en un perfil tan bajo. Aunque Ezek es un joven maestro directo de la familia Wagner, su vida como joven maestro directo no es tan hermosa como parece en la superficie. Los jóvenes amos de una familia numerosa se pueden dividir a grandes rasgos en tres tipos. El primer tipo es el hijo mayor del propietario y el nieto mayor. El hijo mayor y el nieto mayor tienen la primera sucesión de la misma generación desde su nacimiento. Siempre que no mueran a mitad de camino y no sean muy capaces, generalmente pueden convertirse en el cabeza de familia. Por ser los primeros herederos de la misma generación, estarán muy inclinados a los recursos familiares desde pequeños, serán formados por los mejores y son muy hermosos. El segundo tipo no es el hijo mayor ni el nieto mayor, pero no está reconciliado con los jóvenes maestros comunes y corrientes, como el padre de Alan. Aunque no tienen tantos recursos como sus hijos mayores y nietos, han trabajado muy duro y pueden soportar las dificultades. Con el apoyo de sus familias, generalmente lograrán algunos logros. Es más, puedes llevar a la familia a un nivel completamente nuevo con tus propias fuerzas. No el dueño, mejor que el dueño. El tercer tipo es como ESEC, que no tiene un derecho de sucesión de alto rango ni quiere trabajar duro y sólo puede confiar en el poder de la familia para mostrar su poder. De hecho, las personas como él son las más peligrosas, porque una vez que la generación anterior envejezca y su generación esté en el poder, perderán el capital de su tipo y, al final, sólo podrán desolar a todos. Si puedes conquistar el temperamento de tu juventud, podrás pasar tu vejez con la protección de tu familia y convertirte en un hombre rico. Si el temperamento no se controla y continúa causando problemas afuera, entonces el final puede ser extremadamente trágico. Este tipo de lisi nunca se ha roto en cada generación. Para personas como él, la mejor manera de comportarse en el mundo es hacerse amigo de las élites de la misma generación y tener una buena relación con estas élites. Después de que estas élites tomen el poder, podrás seguir comiendo. A los ojos de ESEC, Alan es sin duda una élite de la misma generación, con un futuro brillante. Alan se negó directamente a la invitación de ESEC. No, maestro ESEC, todavía tenemos prisa. Al escuchar la negativa de Alan a ir con él, ESEC sonrió con indiferencia y dijo, No hay problema, entonces, cuando lleguemos a la capital real, iré con la familia Zenlán a visitar al maestro Alan. Alan sonrió suavemente, sin hacer comentarios, y le dijo a Sam Galen y a los demás que salieran. Maestra Ellen, salgamos juntos de la ciudad. ESEC lo persiguió y se rió. Sí, vayamos juntos, dijo Alan. Después de que ESEC supo la identidad de Alan, mantuvo su postura muy baja y no había hecho demasiado antes. Alan no era bueno comportándose de manera demasiado cruel. Al ver a Ellen y los demás caminando fuera de la ciudad, ESEC no montó en el carruaje y optó por caminar con Ellen y los demás, buscando temas para hablar con Ellen y los demás mientras caminaban. ESEC era muy bueno charlando y sus palabras eran más divertidas. Después de que Alan y otros dejaron de lado sus prejuicios, pronto se juntaron. Alan también estaba feliz de charlar con él para pasar el tiempo. En el camino, Alan se enteró de muchos rumores sobre las familias numerosas de la capital gracias a ESEC. Cuando salieron por la puerta de la ciudad, ESEC, Alan y otros ya estaban familiarizados. Maestra Ellen, no irá a pie a la capital real. ESEC preguntó cuando vio a Alan y los demás saliendo de la ciudad sin carruaje. —Si la maestra Ellen no quiere caminar conmigo, ¿qué tal si le doy dos carruajes? Alan se rió entre dientes y negó con la cabeza. —No, tenemos una montura. —¿O qué es? ESEC miró a su alrededor. —Muy pronto. —dijo Alan, mirando hacia el cielo. En el cielo, dos puntos negros volaban de lejos a cerca, hacia el lugar donde estaban Alan y los demás. ESEC también siguió a Alan y miró hacia el cielo. Unos segundos más tarde, ESEC abrió mucho la boca. —Entonces, ¿qué es eso? ESEC señaló al dragón volador que crecía en el cielo, sorprendido. —Maestra Ellen, no serán las monturas en su boca. —Así es, dijo Alan, este es un monstruo que hemos adoptado y domesticado por China, y su nombre es dragón volador. —Dragón volador. ESEC suspiró, parece aún más dominante que el pterosaurio dios del viento del reino. —Hace mucho que escuché que la gestión del joven maestro Alan es extremadamente poderosa, y no puedo imaginar que un monstruo tan poderoso ya pueda ser domesticado. —Parece que tendré tiempo en el futuro, así que tengo que ir a pasear con la maestra Ellen, su líder de Waxia. Alan sonrió suavemente, bienvenido en cualquier momento. Dos pequeños dragones cayeron del cielo y trajeron ráfagas de viento. Las doncellas y los guardias liderados por ESEC miraron a los dos dragones frente a ellos con ojos horrorizados, y a los caballos que tiraban del carruaje, ya estaban asustados hasta el suelo. Alan y los demás saltaron sobre la espalda de Xiaolong y saludaron a ESEC, maestro ESEC, adiós. Después de hablar, ordena al dragón que vuele por el aire y continúe volando hacia la capital. En el suelo, ESEC miró a los dos pequeños dragones que volaban cada vez más lejos, y la sonrisa en su rostro gradualmente se volvió solemne. Inesperadamente, me encontraría con Alan Sanlán aquí, parece mucho más fuerte que los rumores. También están esas dos criaturas a las que llamó dragones voladores, tal vez sólo sean más fuertes que los pterosaurios del dios del viento del reino, ¿verdad? Parece que Waxialing, como dice la gente, esconde un gran secreto. Debo aprovechar la oportunidad para hacer bueno a Alan e involucrarme con Alan y Waxialing. En el cielo, Alan estaba sobre la espalda del dragón, sintiendo el viento soplar, sintiéndose muy cómodo. De repente, Galen, que estaba a su lado, dejó escapar un susurro. —¿Qué te pasa, Galeno? Preguntó Alan. —Siento mi espada, en esa dirección. Está muy cerca de nosotros, a no más de cien millas de distancia. Galen señaló a la distancia. Las palabras de Galen sorprendieron a Alan. —Podría ser que Lockdash, quien tomó la gran espada de Galen, esté ahora en el reino de Liyan. Esto también es una coincidencia. Alan se rió y dijo, estaba pensando en encontrar una oportunidad para ayudarte a recuperar la espada después del recorrido por la capital real. No esperaba encontrarla aquí. Ya que es el destino, recuperemos tu espada primero. Después de que Alan terminó de hablar, ordenó al dragón que volara en la dirección que Galen señaló. Unas cien millas por delante de Alan y los demás, en un valle desolado. Cinco potencias humanas luchan ferozmente con un monstruo. Estas cinco personas son Lock y sus cuatro compañeros de equipo. Asediaron a un monstruo de nivel undécimo. Bajo el asedio de los cinco, este monstruo ya tenía cicatrices y estaba al final de una poderosa ballesta. —Beber. Laxahachi dejó escapar un grito violento y hundió una espada en el cuerpo del monstruo. —Rugido. La bestia gigante dejó escapar un grito de tristeza y cayó pesadamente al suelo. Lock-Kah sonrió, finalmente mató a este grandullón. —Espero que la inteligencia de ese niño sea cierta, y realmente hay frutos sagrados en este valle. Si alguien escucha las palabras de Lock, debe sorprenderse, porque el fruto sagrado, pero el continente oriental es una especie de dios increíble. Según la leyenda, después de tomar el fruto sagrado, la potencia por debajo del nivel legendario definitivamente aumentará en un nivel. Esto no es lo más tentador. Lo más tentador es que el fruto sagrado contiene aleatoriamente el poder de una determinada ley. Una vez tomado, puedes entender esta ley. Ya sabes, el único requisito previo para que la potencia del dodécimo nivel sea ascendida a potencia legendaria es comprender una determinada ley. ¿Pero qué tan difícil es comprender la ley? Las potencias de nivel dodécimo de innumerables magos de Tianzong están atrapadas en este paso y no podrán entrar en la leyenda de por vida. Si el fruto sagrado cae en manos de una potencia de nivel dodécimo, entrará en la leyenda con 100% de certeza. Incluso si un guerrero o mago por debajo del nivel 12 consume el fruto sagrado, después de comprender el poder de la ley, la efectividad del combate mejorará enormemente, superando con creces el mismo nivel. Al mismo tiempo, el camino hacia la promoción en el futuro será fluido y no habrá cuellos de botella. En otras palabras, una fruta sagrada definitivamente puede crear una potencia legendaria. ¿Quién hubiera pensado que hay un árbol frutal sagrado creciendo en el interior del reino de Liyan? Lo Ka sonrió, afortunadamente, ese niño afortunado encontró este lugar por casualidad, por lo que tenemos la oportunidad de obtener el fruto sagrado. En unos años, nuestro equipo estará compuesto por cinco potencias legendarias. La gente se emociona al pensar en ello. Hablando de eso, también nos gustaría agradecer a este monstruo. Si no hubiera estado protegido por él, me temo que ese niño ya habría recogido la fruta él solo, entonces, ¿dónde nos diría? Ese niño también es ingenuo. De hecho, trató de usar esta información para que le demos una fruta. No quería pensar que el fruto divino del fruto sagrado, de hecho, su tipo de débil puede resistirlo. Como dijo Lac, agitó la enorme espada en su mano, al igual que esta enorme espada, si todavía está en ese guerrero débil, me temo que será realmente violento. Afortunadamente, tengo un destino con ella y asterisco 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 lejos de él. Esta espada está destinada a pertenecerme a mí, Roaxachi. Lac dijo con orgullo. Cuando Lac mencionó a la persona que les contó sobre la información del fruto divino, la arquera Blanche dejó escapar un resoplido frío. Blanche, ¿todavía estás enojada porque Lac mató a ese niño? Al escuchar el frío resoplido de Blanche, el mago del viento Yoste se echó a reír. Creo que Lac tiene razón. El fruto sagrado es demasiado importante para nosotros y está relacionado con si podemos salir de la leyenda. Si no matamos a ese niño y ese niño difundirá la noticia, entonces no quiero obtener el fruto sagrado ahora. Es muy fácil. Si una potencia de nivel doce viene a arrebatárselo, no tendremos ninguna oportunidad. No hables de esto todavía, dijo el capitán Steven. No importa si contiene un árbol frutal sagrado. Entremos y echemos un vistazo, no creo que ese niño se atreva a mentirnos. Dijo Lac. En ese momento, Lac había puesto la gran espada de Galen en el anillo espacial, llevando una gran espada ordinaria en su espalda. La espada gigante de Galen es demasiado poderosa y llamativa. Lac no se atrevió a llevarlo consigo y apabonearse. Puede apoderarse de la espada de otros, y los más fuertes que él puede naturalmente apoderarse de su espada. Por lo tanto, en tiempos normales o cuando se enfrente a un oponente débil, usará una espada gigante ordinaria como cobertura. Los cinco caminaron hacia las profundidades del valle. En lo más profundo del valle, al amparo de una densa niebla, un colorido árbol frutal apareció frente a los cinco. Es realmente un árbol frutal sagrado, jaja, es realmente un árbol frutal sagrado. Lac se rió locamente. Yo, Lac Sochi, seré una potencia legendaria de ahora en adelante. Las cinco personas continuaron acercándose, y cuando miraron el árbol frutal sagrado frente a ellos, sus rostros de repente se volvieron difíciles de ver. ¿Cómo pudo pasar esto, cómo pudo haber sólo dos frutos? ¿No significa que de cada árbol frutal sagrado producirán siete frutos? ¿A dónde fueron los otros cinco? Son cinco, ¿cómo se dividen los dos frutos? Este tipo de tesoro raro en mil años, nadie se lo dará voluntariamente a otros, incluso si son compañeros de equipo que dependen de la vida o la muerte. El fruto sagrado representa la oportunidad de adentrarse en la leyenda. Aquí hay dos frutas. Somos cinco. Hablemos de cómo dividirlas. Dijo el capitán Steven con cara de mal humor. Los otros cuatro guardaron silencio. Todos querían obtener el fruto sagrado, pero no sabían hablar. Soy un mago de décimo nivel y el capitán es un guerrero de décimo nivel. Nosotros dos tenemos la fuerza más fuerte y contribuimos más. Estas dos frutas, naturalmente, deberían pertenecernos. Después de un largo silencio, el mago Joste dijo, estoy dispuesto a sacar todas mis riquezas y darte tres como compensación. Creo que el capitán está dispuesto a hacer lo mismo. Sí, dijo Steven, puedo dividir toda mi riqueza entre ustedes tres. Joste propuso un plan de distribución con el que Steven estaba satisfecho y, naturalmente, Steven estuvo de acuerdo de inmediato y permaneció en el frente unido con él. Pedo. Lack rugió, si no fuera por mí, ¿podrías matar a los monstruos del undécimo nivel en el valle tan fácilmente? ¿Quieres que saque mi espada gigante y compita contigo? ¿Cuál de ustedes vendrá? Lack, límpiate la boca. Joste dijo enojado. No creas que puedes ser arrogante frente a mí con una espada gigante. Después de todo, eres sólo un luchador de noveno nivel. Joste, me menosprecias como un luchador de noveno nivel, ¿verdad? ¿Ya que quieres el fruto sagrado? Pregunta primero por la espada gigante que tengo en la mano. Mientras Lack hablaba, sacó la espada gigante del anillo espacial y la cortó hacia Joste frente a él. Eh, buscando la muerte. Joste resopló con frialdad y los elementos del viento comenzaron a acumularse alrededor de su cuerpo, y una espada de viento gigante apareció de la nada, cortando hacia Lack. Los dos de repente volvieron la cara. Steed y el otro guerrero de dos espadas miraban fríamente. Deseaban que Lack y Joste perdieran a ambos, y tenían dos rivales. Sólo Blanche estaba ansiosa, tratando de detener a los dos, pero impotente. La espada de viento de Joste rozó las orejas de Lack y voló hacia el indefenso guerrero de dos espadas detrás de Lack. Lack pasó corriendo junto a Joste y atacó a Steven, que observaba fríamente la emoción. Ante la mirada horrorizada de Steven y el guerrero de dos cuchillos, los ataques de Lack y Joste dieron en el blanco. La espada de viento de Joste golpeó directamente la arteria del cuello del guerrero de dos espadas y de repente la sangre brotó. El guerrero de dos espadas se cubrió la herida con las manos, emitió un gemido en la boca y su vitalidad se desvaneció gradualmente. Lack atacó al desprevenido Steven, que merece ser un luchador de décimo nivel, rápidamente movió su cuerpo hacia un lado para evitar el punto vital y Lack le cortó el brazo izquierdo con una espada. La espada gigante cortó el brazo izquierdo de Steven, e inmediatamente, el brazo izquierdo de Steven comenzó a encogerse a una velocidad visible a simple vista, y la espada gigante en la mano de Lack succionó la carne y la sangre. Steven retrocedió a toda prisa. Aunque le salvó la vida, su brazo izquierdo quedó completamente abolido. Steven también es un luchador con dos espadas, y abandonar su brazo equivale a abandonar la mitad de su poder de combate. Por su parte, Blanche quedó atónita por el cambio repentino, tapándose la boquita con la mano, perdida. Steven sacó una cimitarra con su mano derecha y miró a Just y Lack. —Tú, tú. Steven señaló enojado a Just y Lack con un machete. —Capitán, ¿fue sorprendente? Just miró a Steven y se rió entre dientes. —Lack también se rió a un lado. —Steven, con tu coeficiente intelectual, ¿quieres el fruto sagrado? —Es ridículo. —¿Cuándo se confabularon ustedes dos? —Steven preguntó entre dientes. —Por lo general, Lack y Just no tienen muchos intercambios, pero Steven y Just tienen una mejor relación. —Steven realmente no puede entender cuándo los dos conspiraron juntos. A juzgar por la situación en la que simplemente fingieron girar la cara y luego aprovecharon la oportunidad para atacar furtivamente, los dos obviamente habían estado planeando durante mucho tiempo. Colaborar con estas dos palabras es un poco desagradable. Siempre estuvimos juntos. Como dijo Yoste, se arremangó suavemente las mangas largas de la túnica mágica y, dentro de los puños, estaba bordada una marca en forma de águila. Cuando Steven vio este letrero, sus pupilas se encogieron bruscamente, Shadow Eagle. Ustedes son miembros de Shadow Eagle. —Lo que Steven no vio fue que cuando gritó las tres palabras águila sombra, Blanche, que estaba más lejos, tembló y miró a Lack y Josh con ojos horrorizados. Obviamente, sentía un horror inexplicable por Shadow Eagle. Yoste sonrió levemente y bajó las esposas enrolladas. —Sí, Lack y yo somos miembros del Shadow Eagle. —Capitán, ¿no se lo esperaba? —Puh. Steven escupió pesadamente en el suelo, despojos de Shadow Eagle, que hay para presumir. —Obviamente, Steven está muy disgustado con Shadow Eagle. De hecho, la mayoría de los ariranos sienten un profundo dolor por el águila de las sombras. Ustedes dos águilas de las sombras no hagan sus cosas malas, ¿qué están haciendo en nuestro equipo todo el día? ¿Es que sus águilas de las sombras están tan tranquilas ahora? ¿No estamos haciendo cosas malas ahora? —Steven dijo con una sonrisa, y estamos en este equipo, no gracias a ti, el capitán. —Estoy en lo cierto, Blanche. Blanche vuelve a temblar cuando escucha a Steven llamarla por su nombre. —Yo, no sé de qué estás hablando. Blanche tembló y retrocedió mientras hablaba. —En este momento, todavía quieres no admitir tu identidad. —Joste sonrió, he estado contigo durante tantos años, Lack y yo no somos tontos que pueden incluso equivocarse en el objetivo. Blanche escuchó esto y quiso darse la vuelta y escapar, pero escuchó a Joste, te aconsejo que no corras, ya sabes las consecuencias. Después de escuchar las palabras de Jost, Blanche se detuvo y se quedó quieta, realmente no se atrevía a seguir escapando. —Está bien, Joste, primero matemos esta basura. Lack señaló a Steven y dijo, cuando refinemos el fruto sagrado, atraparemos a esta niña y volveremos a la vida. La orden de la organización es dejarnos tambalearse junto a esta chica y engañarla para que confíe en ella. —Ahora que exponemos la identidad y capturamos a esta chica, no sé si la organización nos castigará. Lack tenía mucho miedo del castigo de la organización. —¿Qué tal si te castigan? Joste se rió. En comparación con el fruto sagrado, estos castigos son simplemente insignificantes. Cuando nos convirtamos en leyendas, aquellos que nos ordenen castigarnos hoy pagarán el precio. Lack asintió y caminó hacia Steven con una espada, capitán, compañero de equipo, lo enviaré personalmente a la carretera. Después de hablar, una espada golpeó a Steven. Steven agitó su machete para resistir desesperadamente, pero su brazo izquierdo fue abolido. ¿Cómo podría ser el oponente de Lack, que sostiene la espada gigante de Galeno? Después de algunos movimientos, Lack lo decapitó con una espada. Después de matar a Steven, Lack volvió a poner la gran espada en el anillo espacial, corrió hacia el árbol frutal sagrado y recogió los dos frutos sagrados del árbol. Después de que se recogió el fruto sagrado, el árbol frutal sagrado comenzó a marchitarse a una velocidad visible a simple vista y pronto desapareció por completo entre el cielo y la tierra. Esta es también una de las características del árbol frutal sagrado. Una vez que se vacía la fruta del árbol, el árbol frutal se marchita y desaparece. Simplemente no sé dónde se han ido las otras cinco frutas del árbol frutal. Si se recoge, ¿por qué el recolector deja dos frutos? Lack miró las dos frutas que tenía en la mano y se rió salvajemente. Ja 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 ja, la fruta sagrada finalmente cayó en mis manos. No pasará mucho tiempo antes de que Lack se convierta en una potencia legendaria. Los que me han insultado y los que me han engañado se arrastrarán y temblarán bajo mis pies. Justo cuando Lack estaba extremadamente orgulloso, en el cielo distante, un fuerte rugido de dragón vino del cielo distante. Lack, Just y Blanche miraron al cielo al mismo tiempo. En el cielo, dos gigantes se acercaban rápidamente. ¿Aeolus pterodáctilo? exclamó Lack. No es un pterosaurio dios del viento, pero definitivamente no es más débil que un pterosaurio dios del viento. Probablemente sea un dragón gigante. Date prisa y escóndete, y no te descubran. Si estos dos dragones son controlados por uno fuerte. Definitivamente no podremos competir. Just dijo apresuradamente. Después de hablar, Just y Lack escondieron los cuerpos de Steven y otro guerrero de dos espadas, tomaron a Blanche y los escondieron entre un montón de maleza en el valle. La velocidad del dragón era muy rápida y lo superó en un abrir y cerrar de ojos. Lo que inquietó a Lack y Just fue que los dos dragones en realidad se detuvieron sobre sus cabezas. Podría ser que el hombre fuerte que controla estos dos dragones también venga a este valle. Estos dos dragones gigantes son, naturalmente, los dos pequeños dragones controlados por Alan, y son Alan y otros en la espalda del dragón. Está aquí abajo. Galen señaló el valle debajo de él. Alan asintió y ordenó al dragón que comenzara a descender. Después de aterrizar a una altura segura, él, Galen y otros saltaron del lomo del dragón. Debido a su débil fuerza, los seis guardias, incluido Alex, continuaron permaneciendo en la espalda del dragón para evitar accidentes. —¿Parece que no hay nadie en el valle? —Hermano estúpido, estás cometiendo un error. Lackus miró a su alrededor durante un rato y descubrió que no había rastros de humanos en el valle y dijo. —Huelo sangre —dijo Riven. —Es sangre humana. Después de que Galen llegó al valle, su sentimiento por su espada gigante ya era extremadamente fuerte, y este sentimiento no se rompió porque Lack llevó la espada gigante al anillo espacial. —Así es, mi espada está aquí. Galen dijo, señalando una maleza no muy lejos, —Está ahí. —¿Hay gente escondida allí? —Lackus preguntó con curiosidad, los invitaré a salir. Con eso, Lux arrojó una bola de luz hacia la hierba y luego la detonó. Cuando la bola de luz se abrió de golpe, tres figuras saltaron de la maleza. —No lo hagas, no somos maliciosos. Una figura gritó apresuradamente, era el mago del viento Just. Allen y Galen quedaron tan impresionados con estos tres, especialmente Lack, que los reconocieron de un vistazo. Efectivamente, parece que la inducción de Galeno es bastante precisa. Allen se rió. Hace un año, frente a estas tres personas, se podría decir que Alan estaba temblando, pero ahora, bajo la protección de los cuatro héroes, estas personas ya no son suficientes para representar ninguna amenaza para él. Es más, hay dos pequeños dragones encima de su cabeza que son comparables a potencias humanas de nivel undécimo. Lack no reconoció a Allen y Galen en primer lugar. Es realmente la fuerza y el impulso de las dos personas. En comparación con hace un año, se han producido cambios trascendentales. Galen ha cambiado de piel. Si no fuera por las personas que lo conocen a menudo, es difícil conectarlo inmediatamente con Galen antes. Juntos. Pero después de escuchar las palabras de Allen, naturalmente supieron que Allen y otros vendrían por ellos. Lack y Joster ya sentían que la fuerza de Ellen y los demás no era demasiado fuerte, pero debido a que Allen y los demás llegaron a controlar al dragón, todavía no se atrevieron a menospreciarlos. ¿Cuántos nos buscan a propósito? Joster preguntó, parece que no te conocemos. Allen sonrió suavemente, de hecho, está aquí para encontrarte, pero no eres tú, es él. Dijo Allen, señalando a Lack que estaba parado junto a Joster. ¿Búscame? Lack preguntó desconcertado. ¿Qué me pasa? Galen dio dos pasos hacia adelante. Recuerdo que dijiste que te llamas Raksachi, ¿verdad? Incluso si no me recuerdas, deberías recordar la espada gigante que me quitaste. Al escuchar a Galen mencionar la espada gigante, Lack finalmente recordó la apariencia de Galen, superponiéndose gradualmente con Galen parado frente a él. ¿Eres tú? Exclamó Lack. ¿Por qué, recuerdas? Galeno dijo. No, no eres tú. Definitivamente no eres ese luchador. Lack negó con la cabeza. Tu nivel es al menos octavo o nueve, ¿verdad? El guerrero cuya espada capturé sólo tiene el nivel cinco. Es imposible mejorar en un año. Tanto niveles. ¿Eres su hermano? Después de hablar, Lack miró cuidadosamente la armadura de batalla de Galen y descubrió que la armadura de batalla en realidad estaba llena del mismo poder que la espada gigante mutada, y un rastro de codicia no pudo evitar aparecer en sus ojos. Si puedo conseguir esta armadura, me temo que podré pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Lack, Jost y Blanche también reconocieron a Alan y Galen. Pero también creían que Galen no podía ser el luchador que era hace un año. Después de todo, la diferencia de fuerza entre los dos era demasiado grande. No importa quién creas que soy, dijo Galen. Entrega la espada y te haré pasar un buen rato. El rostro de Lack se hundió, golpéame y te devolveré la espada. Si eres un hombre y un guerrero, puedes recuperar la espada con tus propias fuerzas. ¿Qué tipo de habilidad es amenazarme con los dos grandes en tu cabeza? Lack señaló los dos dragones en su dedo y comenzó a agitarse. En opinión de Lack, aunque Galen es fuerte, no es su oponente. Si pudiera usar palabras para provocar a Galen contra sí mismo, aún podría conservar la espada gigante. No hay problema, dijo Galen, hoy soy como un guerrero, recuperando la espada con mis propias manos. Al escuchar el truco de Galen, Lack se rió, vamos, déjame ver tu fuerza. Lack no sacó la gran espada de Galen del anillo espacial. En su opinión, derrotar a Galen con una gran espada ordinaria es suficiente. Galen dejó de hablar, sacó la enorme espada detrás de él y atacó directamente a Lack. La espada horizontal de Lack bloqueó la espada de Galen, pero la espada de Galen lo hizo retroceder varios pasos. ¡Qué fuerza tan poderosa! exclamó Lack. Después de repeler a Lack, Galen comenzó a brillar entre sus manos, su cuerpo aceleró repentinamente y atacó a Lack nuevamente. Golpe fatal. Lack rápidamente bloqueó la espada y de repente sintió un estancamiento en su cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Lack se sorprendió. Galen lo siguió de nuevo, aprovechando la venganza de Lack y lanzando al aire la espada gigante en la mano de Lack. Después de golpear la enorme espada en la mano de Felock, Galen no aprovechó la situación para perseguirlo, sino que miró a Lack con frialdad. ¿Es posible entregar la espada ahora? Jost y Blanche estaban sorprendidos por la efectividad en el combate de Galen. Ya sentían que la fuerza del espíritu de lucha en Galen era sólo de octavo nivel, pero un luchador de octavo nivel fácilmente derribó la espada gigante en la mano de Lack, como no iban a sorprenderse. Si el guerrero frente a él es realmente la misma persona que el guerrero con armadura azul hace un año, entonces la velocidad a la que ha aumentado su fuerza sería demasiado asombrosa. Lack se sintió muy agradecido al ver que Galen no aprovechó la situación para perseguirlo. Lack estrechó sus manos entumecidas, lo admito, tu fuerza supera mis expectativas. Pero subestimaste demasiado al enemigo. No aprovechaste la situación para perseguirlo en este momento. Ahora tienes que pagar el precio por tu subestimación. Dicho esto, Lack sacó la gran espada de Galen del anillo espacial. Al ver la apariencia actual de la espada gigante, Alan de repente se dio cuenta de que después de ayudar a Galen a comprar la piel, no renovó la nueva espada gigante en sus manos. Resultó que la espada gigante anterior había cambiado directamente. ¿Qué te parece? Te sorprende ver la espada gigante ahora, dijo Lack. Ahora esta espada gigante es completamente diferente de la anterior. Su fuerza y poder están más allá de tu imaginación. Admito que eres muy fuerte, pero definitivamente no eres mi oponente que sostiene esta espada gigante. Ya que subestimaste al enemigo hace un momento y me diste la oportunidad de sacar esta espada gigante, paga el precio por tu subestimación. Morir bajo la espada gigante que una vez me perteneció, el sabor debe ser maravilloso, jaja. Lack tiene mucha confianza en el poder de la espada gigante. Él cree que con la espada gigante en la mano, puede derrotar fácilmente a Galen. Lack apuntó con su espada a Galen, tratando de devastar a Galen con el poder de la espada gigante. Galen miró a Lack, que hablaba sólo con ojos fríos. Después de que terminó de hablar, su voz era plana y dijo, terminaste. La actitud indiferente de Galen molestó mucho a Lack. He dicho lo poderosa que es esta espada ahora, ¿no puedes mostrar algo de miedo y arrepentimiento? Eso es todo, dijo Lack con dureza, ahora déjate probar el poder de esta espada. Galen arrojó la espada gigante ordinaria en su mano, y la espada gigante cayó del aire y se hundió en el suelo. Las acciones de Galen hicieron que Lack y otros se sintieran desconcertados por un tiempo. Este tipo pierde su arma, ¿significa que se rindió? Después de que Galen dejó caer la espada gigante en su mano, estiró su brazo derecho hacia adelante con la palma hacia arriba y el poder de la muerte en su cuerpo explotó. Lack sintió un temblor de la espada gigante en su mano, y la espada gigante de repente se liberó de su palma y voló hacia donde estaba Galen. El poder de la muerte en Galen no es el mismo que el poder de la muerte en esta espada gigante. Siempre que la distancia no sea demasiado grande, puedes convocar directamente la espada gigante en tus propias manos. Bajo la mirada atónita de Lack, la espada gigante voló directamente frente a Galen y la empuñadura de la espada cayó en la palma de Galen. ¿Ahora qué? Galen miró a Lack con cara de incredulidad y preguntó. Imposible, imposible, ¿cómo puede ser esto? Lack murmuró. Para él, esta espada gigante es lo más preciado que hay en el además del fruto sagrado. Joste, ayúdame a recuperar la espada. Lack le gritó a Jost. Sabía que definitivamente no era el oponente de Galen, por lo que sólo podía llamar a Jost para pedir ayuda. Al escuchar esto, Joste dio un paso adelante y levantó su bastón para ayudar. Al lado de Alan, Riven dio unos pasos hacia adelante y señaló a Joste con la espada rota, esta es una batalla entre ellos dos. Si te atreves a intervenir, debes estar preparado para la muerte. Al escuchar esto, Joste dejó el bastón levantado y extendió las manos, diciendo que no interferiría. Naturalmente, no le teme a Riven, sino a los dos dragones en su cabeza. Galen miró a Lack frente a él, ¿qué más quieres decir? Si no, te enviaré a la carretera. Para sorpresa de todos, Lack dio un portazo y se arrodilló frente a Galen. Lo siento, me equivoqué, no debería ser codicioso por un tiempo y agarrar tu espada gigante. Sabes, yo también soy un guerrero, y a todos los guerreros les gustan las armas poderosas, así que después de ver tu enorme espada, me obsesionaré y me volveré codicioso. Lo prometo, nunca volveré a hacer este tipo de cosas. Para no haberte causado ningún daño real, déjame ir, déjame ir. Lack se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo mientras era amable con Galen. Nadie vio lo rencorosos que eran sus ojos cuando enterró su rostro en el suelo. Maldita sea, este tipo de humillación me causó a Roxachi. Si escapo de esta calamidad, espera a que tiene el fruto sagrado y sea ascendido a leyenda en unos años, definitivamente te encontraré de nuevo y recuperaré la espada. En ese momento, te haré mejor que la muerte. Galen miró a Lack, que estaba arrodillado en el suelo suplicando piedad, levantó la enorme espada que tenía en la mano y caminó hacia Lack paso a paso. Sus pasos eran como los tambores de la muerte, y cada paso golpeaba pesadamente el corazón de Lack. En ese momento, Lack no tuvo otra opción que arrodillarse en el suelo suplicando clemencia. Galen, naturalmente, no dejará ir a Rocky. La vergüenza de empuñar la espada sólo puede borrarse con sangre. Al ver a Galen acercarse a Lack paso a paso, estaba a punto de cortar a Lack con la espada, los ojos de Just brillaron con frialdad, como si hubiera tomado alguna decisión, apretó los dientes con fuerza. Just agitó el bastón que tenía en la mano y una hoja de viento gigante apareció de la nada, volando en el aire y cortando hacia Galen. Atrevido. Riven gritó enojado cuando vio a Just hacerlo y corrió hacia Just con su espada. Riven simplemente se movió, pero se detuvo nuevamente con un susurro. La aguda observación de la guerrera ya le ha hecho descubrir que el objetivo de la espada de viento de Just no es Galen, sino Lack Sachi, que está arrodillado frente a Galen. Lack, que estaba suplicando clemencia a Galen, desconocía por completo esta intención asesina desde atrás. La pala de viento golpeó la espalda de Lack sin obstáculos y salió por su pecho. Los ojos de Lack se abrieron y, con infinita desgana, cayó pesadamente al suelo. Esta escoria, finalmente lo maté. Just caminó hacia el cadáver de Lack y le escupió. Galen frunció el ceño y miró a Just. Por alguna razón, le disgustaba mucho este tipo de hombre que disparaba a sus compañeros. Todos, no lo saben. Vinimos a este valle porque supimos que hay un tesoro extremadamente raro en este valle. Dijo Juste. Tesoro. Dijo Alan. Sí, creo que el nombre del fruto sagrado, todo el mundo ha oído hablar de él, lo que se esconde en este valle es un fruto sagrado. No conozco a nadie que haya escondido este fruto sagrado en este valle. Después de recibir la noticia, vendremos de inmediato. Quién sabe, después de encontrar la fruta sagrada, Lack en realidad quería monopolizar la fruta frenéticamente y mató directamente a nuestro capitán y a otro compañero. Aunque mi fuerza es un nivel superior a la de Lack, él tiene esa espada gigante mágica en su mano. No soy su oponente en absoluto. Desesperados, Blanche y yo tuvimos que rendirnos ante él y darle el fruto sagrado. Él. Juste inventó una historia con elocuencia. Lo hizo con naturalidad para tener en sus manos el fruto sagrado. Después de que Lack recogió los frutos sagrados, le dio uno de ellos y luego los dos depositaron respectivamente los frutos sagrados en sus anillos espaciales. Habiendo visto la fuerza de Galen y otros, Juste tenía mucho miedo de que después de que Galen y otros hubieran limpiado a Lack, voltearían la cabeza para tratar con él, de modo que no pudiera conservar el fruto sagrado y probablemente perdería la vida. Es por eso que pensó en ese plan, mató directamente a Lack y luego se colocó en el lado opuesto de Lack. Fue Lack quien agarró la espada y el oponente odiaba a Lack. Mientras él y Lack estuvieran en el lado opuesto, el oponente probablemente no estaría enojado con él. ¿Estoy en lo cierto, Blanca? Cuando Juste terminó de contar la historia, se volvió hacia Blanche. Blanche no sabía por qué no atravesó a Hodge, pero asintió cooperativamente. Pero nadie puede ver su verdadera expresión escondida bajo la capa del arquero. ¿Fruta sagrada? Los ojos de Alan se iluminaron cuando escuchó las palabras. Naturalmente, ha oído hablar del nombre del fruto sagrado y también conoce los efectos del fruto sagrado. Pero antes, Alan sólo consideraba el fruto sagrado como una leyenda y nunca pensó que algún día obtendría un fruto sagrado. ¿Dónde está ese fruto sagrado? Preguntó Alan. Está en el anillo espacial de Lack. Joe señaló el cuerpo de Lack. Al escuchar esto, Galen se inclinó, tomó el anillo espacial que llevaba Lack y se lo entregó a Alan. Alan tomó el anillo espacial y revisó los elementos en el anillo espacial. Pronto sacó una fruta colorida. Mientras sacaba la fruta, también depositó más de 100.000 monedas de oro almacenadas en el anillo espacial en el espacio del sistema, y las monedas de oro en su cuerpo se convirtieron en 1,3 millones. Mirando cuidadosamente la fruta que tenía en la mano, Ailu la comparó con el registro del libro una por una, y no hay diferencia. Realmente es una fruta sagrada, jaja, esto es realmente una sorpresa. Alan dijo felizmente. Este joven maestro, ¿no sabes cómo llamarlo? Joste ya había visto que Alan era el jefe del grupo y preguntó. Alan Sunlan. Alan respondió. Resulta ser el joven maestro de la familia Zenlan, no es de extrañar que haya tanta gente poderosa alrededor. Joste dijo, maestra Ellen, este fruto sagrado le pertenece. Solo le ruego que nos deje ir a Blanche y a mí, no por Lack. El asunto nos enojó a los dos. Después de todo, fue decisión personal de Lack tomar la espada al principio y, hablando de eso, Blanche es su salvadora, maestro Alan. Joste oró muy sinceramente, estaba seguro de que mientras Alan no fuera el tipo de persona de mente estrecha, definitivamente se dejaría ir a él y a Blanche. Yo tampoco quise matarte. Alan dijo, Galen, ya que recuperaron la espada, vámonos. Después de hablar, Alan ordenó al dragón que aterrizara en el suelo y su cuerpo saltó sobre la espalda del dragón. Después de llevar a Galen y los otros cuatro héroes a la espalda de Xiaolong, Alan le ordenó a Xiaolong que volara alto en el cielo hacia la capital. En la espalda del pequeño dragón, Lackus dijo, señor, señor, he leído registro sobre frutos sagrados en el territorio. Un árbol frutal sagrado dará siete frutos sagrados. Quizás todavía queden seis frutos sagrados en esas dos personas. Alan sonrió levemente, puede que contengan frutos sagrados, pero definitivamente no habrá seis. A juzgar por el hecho de que se mataron entre sí y mataron a dos compañeros, los frutos sagrados en el valle nunca excederán de cinco, de lo contrario no tendrán necesidad de luchar entre sí y matarse entre sí. Según mi suposición, hay como máximo tres frutos sagrados en el valle, y puede que incluso haya menos de tres. Entonces, ¿por qué no buscamos su anillo espacial y tomamos los otros frutos sagrados? Preguntó Lackus. Alan no volvió a la pregunta de Lux, pero le preguntó a Galen, Galen, si los dos todavía tienen el fruto sagrado, ¿lo tomarías? No. Galen no dijo. ¿Por qué? Lackus preguntó, creo que ese mago no es una buena persona que es tan cruel con su compañero. No tenemos ningún problema con ellos dos. Hablando de eso, la arquera llamada Blanche nos salvó la vida a Galen y a mí. Dijo Alan. Hay tantos tesoros en este mundo. ¿No podemos tomarlos todos? Si vemos tesoros en otros y los arrebatamos sin ningún motivo, entonces nuestro enfoque y el de Lux Hatch, quien tomó la gran espada de Galeno. ¿Diferente? Lackus asintió, aceptando la declaración de Alan. Es una pena que Alan no supiera que Just era miembro de Shadow Eagle, de lo contrario, Alan mataría a Just sin dudarlo y le arrebataría su anillo espacial. De hecho, el fruto sagrado es una gran tentación para Alan. Cuando se enfrentó a Just y Blanche, Alan luchó durante mucho tiempo, luchando por tomar el anillo espacial de Just y Blanche para comprobarlo. Después de todo, cada fruto sagrado es un tesoro de valor incalculable. Sin embargo, Alan finalmente abandonó esta tentadora idea. La razón es exactamente como él dijo. ¿En qué se diferencia de un ladrón si ve que alguien tiene un tesoro y se lo arrebata? De hecho, este es un mundo donde los débiles se comen a los fuertes, pero tú mismo puedes decidir si quieres ser una persona que intimida sin sentido a los débiles. Si se trata de un tesoro sin propietario, Alan nunca será cortés en la contienda y no mostrará la más mínima ternura con los competidores. Pero arrebatar los tesoros del maestro existente, el significado es completamente diferente. Quizás mucha gente piense que la idea de Alan es demasiado ingenua, porque después de todo, este es un mundo donde los débiles pueden comerse a los fuertes, y si no agarras a los demás, otros también te agarrarán a ti. Pero este es uno de los principios de Alan. Alan no quiere destruir sus propios principios por un fruto sagrado que no está seguro de si existe. Porque una vez que veas el tesoro por primera vez, inevitablemente volverás a ser codicioso y lo agarrarás. Después de algunas veces, será dominado por la codicia y se convertirá en una persona como Roxach. ¿Quieres arrebatar los tesoros de los demás? Después de que los dragones se alejaron del valle donde estaban Just y Blanche, Alan ordenó a los dos dragones que aterrizaran en un desierto. Tú me proteges al margen, quiero refinar este fruto sagrado de inmediato. Dijo Alan. Aunque la fruta sagrada tiene el mejor efecto de refinamiento en el nivel doce, Alan no quiere esperar hasta ese momento. Ponerse este tipo de tesoro del cielo y la tierra por un día es más peligroso, y comerlo en el estómago es la forma más segura. Alan encontró un área apartada y le pidió a Galen y a otros que vigilaran los alrededores, mientras estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, sacó la fruta sagrada y la tragó de un bocado. Después de que la fruta sagrada entró en el vientre de Alan, se convirtió en una corriente de energía pura y se extendió por el cuerpo de Alan. Al mismo tiempo, con esta habilidad pura, una ley misteriosa entró en el mar de conciencia de Alan y fue absorbida por el mar de conciencia de Alan. Esta ley resultó ser una ley extremadamente rara del sistema Thunder. Esto también significa que después de refinar esta fruta, Alan aún no se ha convertido en una leyenda, pero puede usar aproximadamente parte del poder de las leyes del sistema del trueno, de modo que su efectividad en el combate se ha disparado. Alan pasó un día entero refinando el fruto sagrado, hasta altas horas de la noche, Alan refinó por completo el fruto sagrado y saltó del suelo. Al mismo tiempo, la agradable voz del sistema sonó en su mente. Felicitaciones, el anfitrión ha sido actualizado al nivel 6 y todos los héroes por debajo del nivel 9 han sido actualizados al nivel 9. En este momento, Ellen ya es una luchadora de sexto nivel y todos los héroes como Galen también han subido al noveno nivel. Sintiendo el poder surgiendo en su interior, Alan sonrió suavemente. Los combatientes de sexto nivel menores de 20 años han sido raros en el reino de Liyan durante cientos de años. El yo actual, solo en términos de fuerza, también puede considerarse como el líder de la generación más joven del reino de Liyan. Después de todo, el reino de Liyan no tiene el genio incomparable del príncipe Carl. Después de refinar el fruto sagrado, Alan y otros descansaron en la naturaleza por una noche, abordaron el dragón a la mañana siguiente y continuaron volando hacia la capital. Dos días después, la enorme figura en la capital real ya estaba a la vista. Finalmente aquí. Alan miró la capital real en el horizonte y dijo, la capital real sigue siendo esa capital real, pero yo, Ellen, ya no soy el Alan que se fue tristemente hace un año. Naturalmente, Alan no será lo suficientemente arrogante como para controlar directamente al dragón para que vuele a la capital real. Si realmente se atreve a hacer eso, incluso si tiene el respaldo de la familia Senlan detrás de él, definitivamente será severamente castigado por el reino y tal vez incluso por la familia Senlan. Causar grandes problemas. Sin embargo, Alan obviamente subestimó el estado de alerta de la capital real. Justo cuando quería controlar al dragón para que aterrizara en el suelo, dos dragones ruidosos sonaron en la capital real. Con dos sonidos de dragón, dos pterosaurios dioses del viento volaron desde la capital y volaron hacia Alan y los demás. En las espaldas de los dos pterosaurios Fengxen, había una potencia extraordinaria sobre cada uno. Estas dos potencias son verdaderas potencias de nivel 12. ¿Quién está aquí? En la parte posterior del pterosaurio dios del viento, preguntó en voz alta un fuerte de nivel 12. Alan ordenó al dragón que se detuviera en el aire, y pronto dos pterosaurios dioses del viento volaron hacia el lado opuesto de ellos. Los dos hombres fuertes en la espalda del dragón, uno con una túnica mágica azul y el otro con una armadura roja. Al ver al hombre fuerte con la armadura roja, los ojos de Alan se iluminaron, porque el hombre fuerte era el amigo de su padre, Xavier. Alan llegó esta vez a la capital real precisamente porque recibió una carta de su padre Jim Zediar. Tío Xavier. Alan saludó a Xavier. Xavier se sorprendió al ver a Alan. Cuando él y el mago azulado salieron con el pterosaurio dios del viento, ya habían discutido la posible identidad de la persona que se acercó, pero nunca pensó que sería Alan. Alan, ¿eres tú? Xavier dijo, ¿realmente me sorprendiste, de dónde sacaste a estos dos tipos grandes? Demasiado dominantes. Xavier, ¿los conoces? Preguntó el mago al lado de Xavier. Al ver que Xavier, Alan y otros encontraron, el mago ya había relajado su vigilancia. Además, probablemente también sintió la fuerza de Alan y otros y no podía representar una amenaza para él y Xavier. Xavier se rió, vamos, Alan, Brent, te presentaré. Ellen, este es Brent, uno de mis padres y amigos, puedes llamarlo tío Brent. Alan asintió. Tío Brent. Brent, ¿no puedes adivinar ahora la identidad de este niño? Brent puso los ojos en blanco, ¿es el hijo menor de Bowen? Sí, dijo Xavier, ¿cómo te sorprende? Es realmente sorprendente, sonrió Brent. No es de extrañar que Bol haya estado alardeando de su hijo menor recientemente, y ahora es tan extraordinario a primera vista. Al menos, los dos grandes a sus pies no son algo que la gente común pueda conseguir. Alan, eres muy amable, le dijo Brent a Alan con una sonrisa, con un sobrino como tú, mi tío también tiene mucha cara. Elogió al tío Brent, dos tíos, ¿puedo traer estos dos dragones a la capital real? Preguntó Alan. Xavier frunció los labios al escuchar las palabras, qué pequeño dragón, creo que es un dragón gigante, ¿no? Con Brent y yo, naturalmente te llevará a la capital real. Tienes suerte, y Brent y yo estamos de servicio hoy, de lo contrario, si quieres traer a estos dos grandes a la capital real, habrá algunos problemas. Ven detrás de nosotros. Después de hablar, Xavier y Brent condujeron al pterosaurio dios del viento hacia la capital, y Alan condujo apresuradamente al dragón para seguir el ritmo. Primero crías a estos dos grandes en la casa del dragón del pterosaurio dios del viento, dijo Xavier, hay una persona especial en la casa del dragón que los cuidará. ¿Cómo están estos dos grandes? Preguntó Javier. Alan sonrió suavemente, no te preocupes, tío Xavier, se portan muy bien, mientras no sean atacados maliciosamente, nunca lastimarán a la gente. Eso es bueno, dijo Xavier, pero con estos dos grandes, Lord Marvin, que administra la casa del dragón, no puede resultar herido. Lord Marvin es quien manejó las docenas de pterosaurios del dios del viento en el dragón. Casa. El hombre fuerte que obedece el puesto. Alan escuchó las palabras y preguntó con curiosidad, ¿es Lord Marvin una potencia legendaria? Xavier, que es una potencia de nivel 12, puede considerarse un adulto y puede domesticar a docenas de pterosaurios dioses del viento. Alan solo puede pensar en una potencia legendaria. Xavier negó con la cabeza, el maestro Marvin no es una potencia legendaria, pero es la primera persona bajo la leyenda reconocida por los cuatro países del continente oriental. Esta vez la invasión del reino Arilo, si no fuera porque Lord Marvin cambió el rumbo en el campo de batalla de los fuertes, solo con nuestra fuerza, me temo que habría sido derrotado por el reino Arilo. Al maestro Marvin no le gusta el poder, pero le gusta quedarse en Longshig y estos pterosaurios dioses del viento. Si ve a estos dos grandes, definitivamente le gustará mucho. Al escuchar la explicación de Xavier, Alan no pudo evitar sentirse fascinado. ¿Qué tipo de existencia será la primera persona bajo la reconocida leyenda de los cuatro reinos? Los dos pequeños dragones siguieron al pterosaurio Fengxen hasta la ciudad, atrayendo la atención de muchas fuerzas en la capital. Vieron gran parte de la escena en la que el pterosaurio Fengxen voló sobre la capital, pero fue la primera vez que vieron dos dragones. Los residentes comunes de la ciudad también miraron hacia el espacio, y fue inesperado que hubiera una montura voladora tan dominante como el pterosaurio dios del viento en el mundo. ¿Cuánto tiempo ella está aquí? Xavier señaló un camino forestal frente a él. Alan nunca supo que existía un bosque así en la capital real. Lo que desconcertó a Alan fue que el bosque no era muy grande, aproximadamente del tamaño de una aldea, tal vez sería más apropiado llamarlo bosque. Un bosque así en realidad no se parece a la casa de un dragón donde viven docenas de pterosaurios Fengxen. Xavier y el jinete de Brent, el pterodáctilo Fengxen, se lanzaron de cabeza al bosque. Al ver esto, Alan también le indicó hacia Oland que lo siguiera. Tan pronto como el dragón voló hacia el bosque, Alan sintió que el paisaje frente a él había cambiado y el bosque original se había convertido en una vasta pradera. Sobre la pradera, 20 o 30 pterosaurios Fengxen vuelan libremente y docenas de pterosaurios Fengxen también se arrastran por el suelo. Al ver dos pequeños dragones volando hacia este espacio, todos los pterosaurios Fengxen cercanos miraron a los dos pequeños dragones con curiosidad humanizada en sus ojos. Y Alan sintió vagamente que además de la curiosidad, estos pterosaurios dioses del viento miraban hacia Oland con una pizca de asombro. Lo que hizo que Alan se sintiera cómodo fue que ninguno de estos pterosaurios del dios del viento mostró hostilidad, de lo contrario, docenas de pterosaurios del dios del viento, incluso con doce niveles en el interior, podrían destrozarlos a ellos y a los dos dragones en un instante. Aquí se esconde uno de los principales poderes del reino. Alan, aquí. En el suelo, junto a dos pterosaurios dioses del viento, Javier saludó a Alan. Alan ordenó a los dos dragones que aterrizaran en el suelo, saltó de la espalda del dragón y preguntó, Tío Javier, ¿dónde está? Esta es la casa del dragón. Javier sonrió. Pero, Alan miró la interminable pradera y el cielo, no parece un palacio real, ¿verdad? Se puede decir que lo es, o se puede decir que no lo es, afirmó Javier. Este es un espacio plegable en la capital real. ¿Espacio plegable? Alan preguntó con curiosidad, era la primera vez que escuchaba tal afirmación. Javier asintió, sí, es el espacio de plegado. El principio es como un trozo de papel. La parte del medio se dobla por la mitad y desaparece en el plano original. Pero la parte que se dobló por la mitad todavía existe. Este es el espacio de plegado. Espacio. Este espacio plegable no es un secreto para los altos niveles del reino, e incluso los altos niveles de los otros tres reinos lo saben perfectamente. Como discípulo directo de la familia Zenland, y tu desempeño es tan sobresaliente, lo harás tarde o temprano conocerás este secreto, así que está bien decírtelo ahora. Pero ustedes tienen que decirles que lo mantengan en secreto. Alan asintió, no te preocupes, Tío Javier, mis subordinados son muy estrictos. —¿Este espacio está lleno de casas de dragones? —preguntó Alan. —Por supuesto que no —respondió Javier—, muchos departamentos ocultos del reino están en este espacio. —Lacus, que estaba junto a Alan, dijo de repente, si tú lo dices, debería haber un espacio equivalente a este espacio, ¿verdad? —Uh. Javier se quedó desconcertado, sin saber qué responder. —Es cierto que todavía existe un espacio equivalente a este espacio, pero eso involucra los secretos de nivel superior del reino, y no es adecuado contárselo a Alan y los demás. Javier no podía entender cómo Lacus había la existencia de otro espacio. —¡Ja, ja, qué niña más inteligente! Se escuchó una vieja voz, y Alan solo sintió que una figura apareció frente a él, y la figura de un anciano apareció frente a todos. El anciano estaba vestido con sencillez y desarmado, vestido como un granjero, pero Alan no se atrevió a tratar al anciano en lo más mínimo. Alan también es un luchador de sexto nivel de todos modos. Cuando el anciano apareció hace un momento, ni siquiera vio claramente la figura del anciano. Era como si el anciano apareciera frente a él teletransportándose de repente. —¡Maestro Marvin! —¡Maestro Marvin! —apareció el anciano y Javier y Brent se apresuraron a saludar. Resulta que este anciano es el número uno fuerte según la leyenda. Javier dijo, Marvin. —Niña, dime, ¿cómo supiste que hay otro espacio? Marvin le preguntó a Lux. —Es muy simple —dijo Lacus—, dado que este espacio plegable se forma al doblar el espacio por la mitad, naturalmente habrá dos espacios opuestos. Esto se llama plegado por la mitad. Maguen sonrió y asintió. —Lo has adivinado, de hecho hay otro espacio. Pero ese espacio no es lo que puedes tocar ahora. Después de que Marvin terminó de hablar, sus ojos se posaron en los dos dragones que yacían en la hierba. Resultó ser un dragón gigante. Marvin exclamó como si hubiera visto algo increíble. Aunque es el dragón rojo llameante inferior de las dos razas de dragones, también es un dragón real. —¿Trajiste a estos dos dragones? Marvin le preguntó a Alan. Alan asintió, —Sí. ¿Puedes decirme cómo domesticaste a estos dos dragones? Marvin preguntó, el dragón es una criatura muy orgullosa. Nunca he oído hablar de nadie que pueda domesticar a un dragón. Cuando viajaba por el continente, una vez me encontré con un dragón gigante en las aguas del norte. Aunque lo derroté, todavía no logré domesticarlo. La pregunta de Marvin realmente desconcertó a Alan, ¿cómo podía saber cómo domar al dragón? Pero no pudo evitarlo, porque parecía que estaba ocultando deliberadamente sus partes privadas, y era inevitable que dejara una mala impresión en las potencias de estos tres reinos. ¿Por qué no es conveniente decirlo? Marvin preguntó cuando Alan permaneció en silencio por un largo tiempo. Si es un inconveniente, entonces olvídalo. Simplemente prefiero el contacto con dragones, no necesariamente una forma de domesticarlos. —No es un inconveniente, dijo Alan, en realidad, no sé cómo domesticar al dragón. Estos dos dragones fueron descubiertos en las ruinas de una mazmorra en el área de la ciudad de Niza. En ese momento, estos dos dragones estaban encerrados en un agujero. Los dejé salir. Para agradecer su amabilidad, siempre me siguieron. Al final, Alan solo pudo inventar una mentira y empujar todo a las ruinas del calabozo. Después de todo, las ruinas de las mazmorras son una de las zonas más desconocidas para la humanidad. Lo que sucede con las ruinas de la mazmorra no es un accidente. Ese es el caso, parece que están a favor de devolver la amabilidad. Maguendau, no sé si realmente creyó en las palabras de Alan. Maestro Marvin, Alan quiere criar temporalmente a estos dos dragones en la casa del dragón. Me pregunto si es posible. Preguntó Javier. Por supuesto, se rió Marvin. Da la casualidad. Puedo aprovechar la oportunidad para contactar a estos dos dragones durante unos días y estudiar sus hábitos. Es una pena que no sean dragones legendarios, de lo contrario puedo tener algunos intercambios con ellos. Marvin se arrepintió. Los dragones legendarios pueden pronunciar palabras y su sabiduría no es diferente a la de los seres humanos. Se dice que un dragón de nivel Dios puede transformarse en una forma humana, pero es imposible verificar si es cierto o no. ¿Debido a qué? Ocasionalmente aparecen dragones legendarios en el continente, nadie ha visto nunca un dragón de nivel Dios. Después de confiarle los dos dragones a Marvin, Alan y los demás siguieron a Javier y abandonaron el espacio donde estaban los dragones. Después de regresar a la capital real, Javier dijo, Alan, ¿no necesitas que te lleve a la casa de la familia Zenland? No, gracias tío Javier hoy. Dijo Alan. Aunque solo había vivido en la capital real durante unos meses después de cruzar, todavía conocía el camino a la capital real, por lo que ni siquiera pudo encontrar la mansión de la familia Zenland. Además, los guardias como Alex habían vivido en la capital real desde la infancia, e incluso si Alan no conocía a Lou, ellos lo conocían a él. Entonces regresaré primero a la casa del dragón, dijo Javier, tengo tiempo más tarde y visitaré a la familia Zenland. Después de despedirse de Javier, Alan encontró la dirección correcta y caminó hacia la familia Zenland con Galen y otros. Aunque Alan no está muy familiarizado con el área donde se encuentra actualmente, todavía sabía la ubicación aproximada cuando el pequeño dragón llegó hace un momento. Ahora solo necesitas avanzar hacia la dirección donde se encuentra la familia Zenland y no te equivocarás. Alan no tardó mucho en caminar hacia la calle que conocía. Parece que el camino es el correcto. Alan se rió. Al girar algunas calles, el número de peatones en la calle ha disminuido, la carretera se ha ensanchado y los edificios a ambos lados de la carretera también han pasado de ser tiendas comunes o edificios residenciales a magníficas mansiones. Esta zona es el lugar de reunión de las grandes familias de la capital real y todas las residencias de las grandes familias de la capital real están aquí. Si no existe un título de conde, no está calificado para construir la mansión de su familia aquí. Alan avanzó y giró en una curva. Al final del camino, apareció una mansión frente a Alan y los demás. Esta mansión no es igual a las otras mansiones a su alrededor. La mayoría de las otras mansiones están construidas para ser magníficas y lujosas, pero no hay mucha decoración en la fachada de esta mansión. Las puertas de toda la mansión están construidas con cuatro bordes y cuatro esquinas, dando a la gente una sensación muy solemne y tranquila. Ocho guardias estaban en la puerta de la mansión, erguidos como una jabalina, en marcado contraste con los guardias ligeramente perezosos y arrogantes en la puerta de otras mansiones. En el centro de la puerta de la mansión hay un emblema azul cielo, que es el emblema de la familia Senlan. Alan miró la puerta de la mansión de la familia Senlan y sintió una sensación de nostalgia. Alan sacudió la cabeza, sacando ese sentimiento de su mente. «¡Qué broma! Soy un treverse y no son mis parientes originales, ¿cómo puedo sentirme así?» Alan y otros estaban en la puerta de la familia Senlan y ya habían atraído la atención de los ocho guardias en la puerta. Sin embargo, el temperamento y la forma de vestir de Ellen son muy diferentes a los de cuando estaba en la capital real. Los ocho guardias de la puerta no estaban muy familiarizados con él y ni siquiera lo reconocieron por un tiempo. «Entremos», dijo Alan. Después de terminar de hablar, Alan llevó a Galen y a otros hacia la mansión de la familia Senlan. «Detente, quienquiera que venga». Mientras caminaban hacia la puerta, Ellen y los demás fueron detenidos por el guardia en la puerta. Antes de que Alan hablara, Alex ya se había puesto de pie, atrevido, ni siquiera conoces al maestro Alan. No es que Alex sea dominante, sino porque Alex ha seguido a Alan durante más de un año y ya lo ha respetado. Ahora que los guardias de la familia Senlan detienen a Alan, ¿cómo no va a estar enojado? El guardia en la puerta escuchó las palabras de la maestra Ellen y rápidamente miró a Ellen y finalmente vio la sombra del pasado en Ellen. «Conoce a la maestra Ellen». Los guardias de la puerta saludaron apresuradamente a Alan. «Todos son soldados y generales de la familia Senlan y respetan a todos los miembros de la línea directa de la familia Senlan. Y las acciones de Alan en el área de la ciudad de Niza han pasado a la familia, y todos admiran mucho a Alan». Alan asintió con la cabeza al guardia que custodiaba la puerta y caminó directamente hacia la mansión. Al reconocer a Alan, el guardia de la puerta, naturalmente, ya no lo detendrá. Alan entró a la mansión y se dirigió hacia el patio donde vivía. Cada miembro de la familia Senlan tiene un patio exclusivo en la mansión. Después de que los guardias, sirvientas y sirvientes que se encontraron en el camino reconocieron a Alan, lo saludaron y le lanzaron miradas curiosas. Se dice que esta maestra Ellen, que solía no hacer nada en todo el día, ahora ha logrado logros extraordinarios. El patio de Alan es solo mediano entre todos los patios de la familia Senlan, pero el área sigue siendo grande, con decenas de miles de metros cuadrados. Hay muchas habitaciones en el patio, por lo que no hay necesidad de preocuparse por no tener un lugar para que vivan Galen y otros. Hay un mayordomo en el patio de Alan, diez guardias, diez sirvientas y diez sirvientes. Todos estos son sirvientes que lo han cuidado durante muchos años y le son extremadamente leales. Por supuesto, el alma de Alan hoy ya no es la de antes. Cuando Ellen entró al patio, los dos guardias que custodiaban la puerta del patio lo reconocieron instantáneamente y rápidamente dieron un paso adelante para saludar, mira, maestro. Maestro, has vuelto, genial. Al ver a Alan, los dos guardias se emocionaron mucho. Por un lado, no habían visto a Alan desde hacía más de un año y realmente lo extrañaban un poco. En segundo lugar, Alan ya no es lo que solía ser. Aunque el ex-Alan era un joven maestro directo en la familia y ocupaba un lugar relativamente alto, no tuvo mucho éxito por sí mismo. Por lo tanto, los guardias, sirvientas y sirvientes que siguieron a Alan no tenían un alto estatus en la familia. Incluso después de que Alan fue enviado al área de la ciudad de Niza para ser el señor, los guardias de otros jóvenes maestros los ridiculizaron. Algunos incluso dijeron que Alan nunca regresaría a la capital real en esta vida. Sólo podían quedarse en este patio sin un maestro. Son so para toda la vida. Pensaron que así sería, pero no hace mucho la cosa dio un giro. El desarrollo de Alan en el área de la ciudad de Niza pasó de nuevo a la capital real. El estatus de Alan en la familia Senlan ha aumentado y el estatus de sus guardias también ha mejorado enormemente. Ahora los guardias del otro joven maestro los han visto y nunca serán tan arrogantes y desdeñosos como antes. Todos sonrieron y los saludaron. Porque todo el mundo sabe que mientras el joven maestro Ellen regrese a la capital real, su estatus cambiará drásticamente. Al ver que los guardias que no lo habían visto en mucho tiempo estaban tan entusiasmados con él, Alan también se conmovió un poco. —Joven maestro, por favor entre. El guardia dijo, el rumor de que el joven maestro podría regresar en un futuro cercano acaba de salir en Tianfu. No esperaba que el joven maestro regresara tan pronto. Todo el mundo sabe que cuando el joven maestro regrese, estará muy feliz. Todos en boca del guardia, naturalmente, se refieren a los otros guardias, sirvientas y sirvientes en el patio de Alan. Han vivido juntos durante mucho tiempo y durante mucho tiempo han sido como una familia. Alan entró al patio y, como esperaba el guardia, todos los que vieron a Alan regresar estaban extremadamente felices. El patio, que había estado en silencio durante más de un año, finalmente se animó después del regreso de Alan. Con la ayuda de los guardias y sirvientes, Galen y otros que regresaron con Alan limpiaron sus habitaciones y vivieron en ellas. En la habitación de Alan, un anciano de unos cincuenta años se inclinó levemente y se paró a su lado. Este anciano está vestido a cargo, pero está muy bien vestido. Toda la persona está vestida meticulosamente. Aunque es un poco mayor, toda la persona es muy capaz. Este anciano es el jefe de la corte de Alan, Kepel. Kepel es responsable de todos los asuntos, grandes y pequeños, en el patio de Alan, incluidos los treinta guardias, sirvientas y lacayos. Incluso después de que alguien haya cometido un error en el patio, Kepel tiene derecho a castigarlo o incluso reemplazarlo. Cada uno de los descendientes de la familia Senlan tiene un mayordomo a su lado. Estos mayordomos comenzaron a seguir al maestro cuando éste dejó a sus padres y fueron extremadamente leales a sus respectivos amos. Por ejemplo, Kepel, que empezó a seguir a Alan cuando tenía más de seis años, ha existido durante más de diez años. Cuando Alan acababa de cruzar, Kepel sospechó de él. Pero en ese momento, Alan acababa de pasar por un cambio. Kepel pensó que la personalidad de Alan había cambiado debido a ese cambio, por lo que poco a poco disipó sus dudas. Kepel también estaba extremadamente feliz de ver a Alan en ese momento, e incluso lloró. Ha estado con Alan durante más de diez años y lo ha tratado como a sus propios parientes, al igual que a su esposa e hijos. Durante los meses que Alan vivió en la capital real, Kepel lo cuidó de todas las formas posibles, por lo que Alan también se sintió muy amable con este anciano. ¿Kepel, qué ha pasado en la mansión más de un año desde que me fui? Preguntó Alan. Primero quería saber la situación general en la mansión. Volviendo al joven maestro, no ha sucedido nada importante en la casa este año. Es sólo que el reino harí lo invadió hace algún tiempo, y el patriarca llevó al gran maestro y al joven maestro barrón al campo de batalla, y simplemente regresó a la casa real. Capital no hace mucho. Además, el joven maestro barrón se abrió paso con éxito para convertirse en un luchador de sexto nivel en el campo de batalla y ha realizado repetidas hazañas militares. Después de regresar a la capital real, fue canonizado por su majestad el rey como visconde del reino. Dijo Kepel. El patriarca y el gran maestro en su boca, naturalmente, se refieren al abuelo de Alan, Oman Sanlon, y al tío de Alan, Kevin Sanlon. El joven maestro barrón es el único hijo del tío de Ellen, Kevin. Senlan y el primer heredero de su generación en la familia Senlan. Hablando de barrón, Alan no pudo evitar pensar en el joven orgulloso que nunca lo había visto cara a cara. Sin embargo, el yo anterior no tenía el capital que barrón podía afrontar. Barrón tiene las mejores habilidades entre la generación joven de la capital real, como se puede ver en su canonización del reino como visconde. Hay muchos varones en la generación más joven, pero no más de diez son canonizados como viscondes. Y la mayoría de estas diez personas tienen casi treinta años. Se dice que son la generación más joven, pero en realidad son mucho mayores que Alan. Alan asintió, hizo algunas preguntas sobre la familia y salió de su patio en paz. Ahora que había regresado a casa, Alan naturalmente quería visitar a sus padres primero, aunque Alan no les tenía mucho afecto. El patio donde vivían los padres de Alan no estaba lejos del patio donde vivía Alan. Unos minutos más tarde, Alan ya había llegado a la puerta del patio. En la puerta había cuatro guardias de pie. Segundo joven maestro. Al ver a Alan, el guardia en la puerta saludó apresuradamente. ¿Pueden estar mis padres en el patio? Preguntó Alan. El maestro salió temprano en la mañana. La señora ha estado hoy en el patio. Respondió el guardia. Alan asintió y caminó directamente hacia el patio. Vino a visitar a su madre, así que, naturalmente, no había necesidad de dejar que los guardias informaran. Cuando Alan entró al patio, la madre de Alan caminaba por el patio acompañada por varias sirvientas. Mire, señora, es el segundo joven maestro. Una criada de mirada aguda vio a Ellen y le dijo sorprendida a la madre de Ailu. Sabían que la esposa había extrañado al segundo joven maestro durante mucho tiempo e incluso planeaban visitar al segundo joven maestro en el área de la ciudad de Niza a principios de este año. Si no hubiera sido por la repentina invasión del reino arilo, la dama ya se habría ido. Cuando la madre de Alan escuchó las palabras de la criada, rápidamente miró en la dirección que señalaba la criada y vio que Alan caminaba hacia este lado. Ellen, has vuelto. Dijo la madre de Alan sorprendida. ¿Qué madre no se preocupa por su hijo? Alan fue enviado al área de la ciudad de Niza para ser el señor. Se puede decir que la madre de Alan tiene el corazón roto. Por este motivo, tuvo una pelea con el padre de Alan. Alan rápidamente dio un paso adelante y saludó, mi señor madre. Ellen, ¿cuándo volviste a casa? No envíes a nadie a avisarme. La madre de Alan acarició la cabeza de Alan con los ojos llenos de bondad. Acabo de regresar, respondió Alan, regresé al patio para sentarme y vendré a ver a mi madre de inmediato. La actitud de Alan hacia su madre es un poco extraña, lo que hace que a la madre de Alan se le rompa el corazón. Desde que este niño experimentó ese cambio, se ha vuelto extraño para todos, incluida su propia madre. La madre de Alan llevó a Alan a un pabellón en el patio y le preguntó sobre su situación este año. Alan se quedó junto a su madre toda la tarde y, hasta que cayó la noche, la madre de Alan sonrió y dijo, inconscientemente, ya era de noche. Da la casualidad de que hoy es el día de la cena familiar, así que puedes ir conmigo. Tu padre y tu hermano deberían ir directamente allí después de regresar a casa. Después de que la madre de Ellen terminó de hablar, la miró expectante, esperando que Ellen estuviera de acuerdo. En el pasado, Alan no asistía a cenas familiares con excusas. Al escuchar lo que dijo su madre, Alan se dio cuenta de que la familia celebraría una cena junta al final de cada mes y que hoy es el día de la cena familiar. Cuando estaba en la capital real, no participaba en cenas familiares con excusas porque realmente no estaba acostumbrado al ambiente allí. En la cena, la generación más joven estuvo rodeada por Barron o su hermano Darren, pero pocas personas les prestaron atención. Además, en ese momento Alan acababa de cruzar y su corazón estaba en una fase cerrada, por lo que, naturalmente, no le gustaría este tipo de actividad. Pero ahora, Alan no tiene resistencia a este tipo de cena, porque no le importa lo que los demás miembros de la familia piensen de él. Alan asintió, está bien, madre. Al escuchar que Alan aceptó ir juntos, la madre de Alan se puso muy feliz, porque podía sentir que Alan había cambiado mucho esta vez cuando regresó. La madre de Alan fue a la habitación a limpiar y luego llevó a Alan al lugar de la cena. El lugar donde cena la familia Senlan es en el patio donde vive el señor Jarman. Para muchas personas de la familia, esta es la única oportunidad de ponerse en contacto con Jarman todos los meses. Cuando Alan y su madre llegaron al patio de Alman, deberían haber venido más de la mitad de las personas de la familia y estaban hablando en grupos. En la parte superior estaban sentados varios ancianos, todos de la generación del abuelo de Alan, Alman, y el anciano sentado en el medio era Alman. Todo aquel que entre al patio debe visitar primero a Jarman antes de regresar a su lugar. Alan siguió a su madre y llegó a Jarman. Después de que su madre saludó, él se inclinó respetuosamente ante su abuelo Jarman, nieto Alan, rinde homenaje a tu abuelo. En privado, Alan puede llamar al abuelo Jarman, pero en esta ocasión debe llamar al abuelo. Al principio, Jarman hablaba muy en serio, pero después de ver a Alan, había una rara sonrisa en su rostro. Ellen, he vuelto. Sí. Alan asintió. Quédate después de la cena, tengo algo que decirte. Dijo Alma. Alan asintió, está bien, mi abuelo. Para cenas familiares, el puesto de todo se organiza con antelación. Si no viene nadie, el asiento quedará vacío y nadie lo ocupará al azar. Pero el lugar de la generación más joven es diferente. Los asientos de la generación más joven están numerados del 1 al 36. En la familia Senlan, hay 27 descendientes directos de la generación de Alan. Seis de ellos ya están casados y no seguirán sentados aquí, por lo que hay un total de 21 personas sentadas aquí. La razón por la que el asiento de la generación más joven es diferente es porque hay una regla muy interesante, es decir, quien sea fuerte puede sentarse en él. Si sientes que eres el más fuerte entre la generación más joven, puedes sentarte directamente en la posición número 1. Cada vez que se celebra una cena, los jóvenes que compiten por los asientos son una de las cosas más atractivas. El número de escaños representa básicamente la clasificación de la fuerza de la generación más joven. En el pasado, Alan siempre ha estado sentado en la parte inferior, que es la posición número 21. Esta es una de las razones por las que Alan no quería participar en cenas familiares antes. Ya sabes, según el ranking de sucesión de la familia, Alan ocupa el cuarto lugar. Los tres frente a él son Darren Sunlon, el hijo de la familia de su segundo tío y su propio hermano, Darren Sunlon. En Yalman, sólo hay cuatro de ellos en la generación más joven y los otros descendientes directos son todos descendientes de los hermanos y primos de Yalman. Hablando del segundo tío de Ellen y del hijo del segundo tío, en la impresión de Alan, nunca los había visto antes ni había oído hablar de nadie en la familia. Sólo sabía que había dos así en la familia. Alan asistió a una cena. En ese momento, el hermano de Alan, Darren, estaba sentado en la primera posición, Barrón estaba sentado en la segunda posición y en la tercera posición estaba un joven maestro de otra rama, un pináculo del quinto nivel. Guerrero. Cuando Alan llegó al área donde se encontraba la generación joven, los puestos del número 1 al número 5 aún estaban vacantes. Ante la mirada sorprendida de los demás, Alan se sentó directamente en la posición número 3. Alan no quería luchar por la posición número 1 y la posición número 2. Como ocupaba el cuarto lugar en el ranking de herencia y el hijo del segundo tío que estaba delante de él no estaba allí, entonces se sentaría en la posición número 3. Al ver a Alan sentado directamente en la posición número 3, los jóvenes que ya habían llegado estaban alborotados. Estos jóvenes de la familia Senlan crecieron juntos y se conocían muy bien, por lo que, naturalmente, no conocerían a Alan. Es precisamente porque están muy familiarizados con Alan que están tan sorprendidos. La familia Senlan tiene un excelente pedigrí para el cultivo. Generalmente, los descendientes de los peores talentos del clan son de mediana edad, mientras que el talento de Alan es inferior, lo que se puede decir que es una vergüenza para el excelente pedigrí de la familia Senlan. Todos recordaban claramente que cuando Alan dejó la capital el año pasado, él era sólo un luchador de segundo nivel. Ahora que ha pasado un año, incluso si Alan ha logrado un gran avance, es un luchador de tercer nivel con su talento como máximo, un luchador de tercer nivel, como puede sentarse en la tercera posición con confianza. De hecho, han escuchado que Alan ha desarrollado muy bien su territorio en el área de la ciudad de Niza, y repetidamente ha logrado grandes logros en la batalla contra los camisas azules ocultas enviadas por el reino de Arilo a la retaguardia del reino, y su desempeño es extremadamente llamativo. Se dice que el territorio de Alan está en la ciudad de Niza, y ya es superado sólo por el poder de la ciudad de Niza. Pero no importa cuán fuertes sean los generales, aquí es inútil. Sólo hay una cosa que mirar aquí, y es su propia fuerza. Los jóvenes sentados cerca de Alan comenzaron a hablar en voz baja. Alan se atrevió a sentarse directamente en la tercera posición. Parece que su desarrollo en el área de la ciudad de Niza le ha dado mucha confianza. Alguien suspiró. La posición número tres siempre ha sido la posición de Discar, y cuando es observar deliberadamente la emoción. Supongo que lo echarán si se sienta allí menos de diez minutos, alguien dijo con desdén. Las personas a mi alrededor naturalmente escucharon algunas de las discusiones con la audiencia de los luchadores de sexto nivel de Alan. A Alan no le importaban estas discusiones, porque pronto se quedarían sin palabras. Constantemente hay jóvenes sentados. Todos los que vean dónde está sentado Alan se sorprenderán mucho y no entenderán dónde está sentado Alan en la tercera posición con confianza. Pronto, se acercó un joven corpulento de unos veinte años. El joven corpulento se sorprendió al ver a Alan, luego su rostro se llenó de alegría. —¡Ellen, has vuelto! —dijo el joven corpulento con alegría. Este joven corpulento es el hermano de Alan, Darren Sunlon. Alan se puso de pie, hermano mayor, mucho tiempo sin verte. Durante la estancia de Alan en la capital durante unos meses, su hermano mayor lo cuidó mucho, e incluso peleó una guerra con un luchador de su mismo nivel. Al final, los ancianos de ambos bandos se adelantaron para sofocar la batalla. —¡Ellen, ¿por qué nuestros dos hermanos son tan educados? —¡Siéntate y habla! —dijo Darren, sentándose directamente en la segunda posición al lado de Alan. Después de que Alan se sentó, Darren se rió y dijo, —¡Ellen, todos hemos oído hablar de tus hazañas en el área de la ciudad de Niza y has hecho un buen trabajo! Mereces ser el joven maestro de nuestra familia Sunlan y yo merezco serlo. El hermano menor de Darren. Todos dicen que eres inferior en talento. ¿Quién hubiera pensado que tu capacidad para administrar territorios es tan sobresaliente? Me atrevo a decir que incluso si dejas ir a barrón, él no podrá hacer lo que tú eres. Darren, no es una buena costumbre hablar mal de la gente a sus espaldas. Se escuchó una voz y Alan siguió su reputación y vio a un joven con una armadura de autocultivo caminando hacia este lado. Era hijo de la familia del tío Alan y el primer heredero de la joven generación de la familia Sunlan. L.U.N. Sunlan. Barrón tiene una característica, es decir, no importa la ocasión, usará una armadura de batalla. Se dice que su abuelo Yalman también hizo lo mismo cuando era joven. El sueño de Barrón es convertirse en un gran comandante y luchador como su abuelo Yalman. Darren se rió, —¡No estoy diciendo cosas malas sobre ti, solo digo la verdad! Barrón resopló con frialdad y volvió la cabeza hacia Alan, —¡Ellen, Darren tiene razón! Si fuera al área de la ciudad de Niza para ser el señor, no podría ser tanto como tú. Tu actuación en Niza área de la ciudad es realmente impresionante. Alan sonrió suavemente, —¡Gracias por el cumplido! Darren se rió, —¡Ellen, no eres fácil, puedes hacer que el orgulloso Barrón se sienta avergonzado, jaja, no es fácil. Incluso si es tu hermano mayor, no he podido hacer que Barrón diga tal cosa durante tantos años. Barrón mira a Darren, —¿Por qué no necesitas el puesto número uno? Darren ha estado sentado en la segunda posición para poder hablar con Alan. Darren sonrió y dijo, —Hoy voy a tener una buena charla con Alan y te dejaré dársela al número uno temporalmente. Barrón no fue cortés cuando escuchó las palabras y se sentó directamente en la posición número uno, —Darren, ahora también soy un luchador de sexto nivel. Un día, ocuparé el puesto con honores. Darren se rió, esperando en cualquier momento. Han pasado más de tres años desde que Darren se convirtió en un luchador de sexto nivel, y ahora su fuerza es el pináculo de un luchador de sexto nivel, y es posible avanzar para convertirse en un luchador de séptimo nivel en cualquier momento. ¿Cómo puede tener miedo del desafío de un luchador de sexto nivel como Barrón que acaba de ser ascendido? Alan, no tienes problema en sentarte aquí, ¿verdad? Darren le dijo a Alan, —No es fácil tratar con ese compañero disca, y escuché que también ascendió con éxito al luchador de sexto nivel hace unos días. El gran hermano no puede ayudarte en la batalla por los asientos. Barrón también siguió, —Alan, tus puntos fuertes no están en tu fuerza personal. No necesitas insistir en sentarte en la tercera posición para soportar tu propia humillación. Con tus logros actuales, incluso si te sientas al final, no uno te subestimará. Barrón, Alan y los hermanos Darren provenían de la misma rama, por lo que, naturalmente, Alan debía considerarlos en este momento. Alan sonrió suavemente, —Hermano, Barrón, no te preocupes. Como me atrevo a sentarme aquí, naturalmente tengo la confianza para sentarme firmemente en esta posición. Bien dicho, merezco ser el hermano de Darren. Darren se rió. Aunque Darren no sabía de dónde venía la confianza en sí mismo de Alan, decidió confiar en su hermano. Es más, con él aquí, incluso si Alan no es un oponente de Discar, Discar ni siquiera querrá lastimarlo. Mientras hablaba, a lo lejos, tres jóvenes se acercaron. Darren Niu Niu dijo, —Disca está aquí. Alan miró hacia arriba y vio que Disco estaba bromeando y riendo con los dos compañeros a su alrededor mientras caminaba hacia este lado. Cuando vio a alguien sentado en la posición número tres, Disco dejó de hablar y de reír, y su rostro se hundió. Disco caminó rápidamente al lado de Alan y, después de ver claramente la apariencia de Alan, dijo, —Creo que quien se atrevería a sentarse en la posición número tres resultó ser Alan. —¿Ellen, puede salir de esto? Disco pensó que Alan estaba en la tercera posición por el momento para hablar con Darren. Alan sonrió suavemente, —¿Salir? ¿Por qué debería salir? Hoy estoy sentado aquí. Disco se rió de las palabras, —Alan, ¿estás bromeando? Alan negó con la cabeza, por supuesto que no. El rostro de Disco volvió a hundirse, ya que estás interesado en esta posición, sigamos las reglas y entremos al rim. Disco nunca pensó que la tercera posición sólo podía pertenecerle a él, pero sí quería arrebatarle esta posición, primero debía ser derrotado. Esta es la regla de la familia. Como si tuviera suficiente fuerza, desafiaría a Darren y Barrón. Alan se rió entre dientes y se puso de pie, por supuesto que tienes que ir al rim. No creo que me des este puesto directamente. El campo entre las dos poblaciones no es un campo real, sino un espacio abierto en medio del campo. Cuando los jóvenes quieren decidir sus asientos mediante la batalla, lucharán en este espacio abierto, por eso se llama arena. Alan se levantó y caminó hacia el claro con Disco. Parados en el claro, Alan y Disco inmediatamente atrajeron la atención de todos los presentes, incluidos los ancianos que estaban charlando. Ya sabes, la batalla por los asientos de los jóvenes es el aperitivo más atractivo de la familia Zenlan antes del inicio de la cena mensual. Sin embargo, cuando los mayores de la familia Zenlan vieron claramente que dos jóvenes estaban parados en el claro, quedaron desconcertados al mismo tiempo. Alan y Disco, esta no es una batalla igualada, ¿verdad? Disco es uno de los genios más destacados de la generación más joven de la familia, y el talento de Alan para el cultivo, todo el mundo lo sabe. Alan decidió pelear contra Disco, a los ojos de todos, fue auto-humillante. Un hombre de mediana edad y una niña estaban sentados junto a la madre de Alan. El hombre de mediana edad es de constitución mediana, no muy corpulento, sus ojos son claros pero sabios, pero de vez en cuando brilla, pero es extremadamente agudo. Este hombre de mediana edad es el padre de Alan, Bonsanlon. La chica sentada al margen tenía unos 17 o 18 años y protegía a los padres de Alan, era muy íntima. Los padres de Alan miraron a la niña con ojos cariñosos, no lo sabían, pensaron que la niña era su hija. De hecho, esta niña es hija de la familia del segundo tío de Ellen, llamada Janice, quien ha sido acogida por los padres de Ellen desde que era niña. La generación joven sentada en el área de clasificación son todos hombres, y las niñas están sentadas al lado de sus padres y no participan en la competencia por los asientos. El padre de Alan, Bowen, ya se había enterado por la madre de Alan de que Alan había regresado, y ahora que Alan y Disca subieron juntos al ring, había una diferencia en su rostro. —Es Ellen —dijo Janice—, no me equivoco, estaba en el ring con Disca. —Ve y detén a Alan, ¿cómo podría ser el oponente de Disca? —dijo la madre de Alan ansiosamente, muy preocupada en su corazón. El padre de Alan hizo un gesto con la mano, no, dado que Alan decidió entrar al ring, debe tener sus propias razones. —Y Darren está allí, no puede simplemente ver a Alan salir lastimado. La madre de Alan se sintió un poco tranquila cuando escuchó las palabras. Alan y Disca se pararon en el medio del ring, y Alan saludó en dirección a los mayores, 21 Alan, desafía a Disca en la tercera posición. En la cima, Jarman asintió levemente, ¿están todos listos? Jarman no se sorprendió mucho cuando Alan desafió a Disca. Con la fuerza de Alman, ya ha visto la fuerza aproximada de Alan en este momento, y Alman se sorprende de cómo Alan ha mejorado tantos niveles en solo un año. Es increíble. Alan, ¿estás listo? Disca, lista para partir. —Muy bien, asintió Alman, la batalla comienza. Al escuchar la instrucción de comenzar la batalla, Disco apretó los puños con fuerza, —Ellen, no seré misericordioso. —Ya que te atreves a desafiarme, prepárate para recibir una paliza. Debido a que fue una batalla de entendimiento mutuo, ninguno de los bandos utilizó armas. Alan sonrió suavemente, Disca, debería llamarte hermano por edad. —En ese caso, te dejaré hacerlo tú primero. Alan parecía muy relajado en la superficie, pero su cuerpo había comenzado a acumular fuerza en secreto. En esta batalla, no solo tenía que ganar, sino también ganar maravillosamente. Quería que toda la familia supiera que ahora no solo tiene el collar Waxia, sino también la fuerza para estar orgulloso de sus compañeros. E, arrogante. Disca resopló enojado y una gruesa capa de armadura vengativa emergió en la superficie de su cuerpo. Disca realmente se ha abierto paso hasta convertirse en un luchador de sexto nivel. Darren, que estaba viendo la batalla, dijo y miró a Barrón a su lado. Barrón, estás bajo presión en este momento. Disca ahora está lleno de espíritu de lucha, Darren y otros pueden ver fácilmente su fuerza actual. HMPH, Disca no era mi oponente antes y no lo será en el futuro. Barrón dijo con orgullo, él es un luchador de sexto nivel, y yo también soy un luchador de sexto nivel, y logré abrirme paso antes que él. Como verdadero hermano de Ellen, todavía te importa cómo debería afrontarlo Ellen. En el asiento mayor, un hombre de mediana edad miró a Disca, quien mostraba la fuerza de un luchador de sexto nivel, con un rostro orgulloso. Este hombre de mediana edad era el padre de Disca, Whitehead Sanlon. Escuché que Disca se abrió paso con éxito como luchador de sexto nivel hace unos días, pero ahora es verdad, Whitehead, felicitaciones. La persona a su lado lo felicitó. Sí, en términos de talento, Disca ocupa el segundo lugar después de Darren y Barrón en toda la familia, y el futuro es ilimitado. Otro humano dijo. Whitehead se rió cuando escuchó las palabras, el talento de Disca es realmente bueno y también trabaja muy duro en su cultivo, que es mejor que el de mi padre. Dijiste, ¿cómo puede Disca vencer a Ellen?, preguntó una persona. Jaja, estoy más interesado en si Ellen se ha abierto paso para convertirse en un luchador de tercer nivel. Dijo otra humanidad. Los mayores hablaban mucho y a la mayoría de la gente no le agradaba a Ellen, porque antes Ellen era una celebridad en la familia, pero era famoso por su poco talento. En el ring, Ellen miró con calma a Disca que estaba parada frente a él, de repente dejó escapar una voz baja y la ira en su cuerpo estalló con todas sus fuerzas. El majestoso espíritu de lucha comenzó a condensarse en el cuerpo de Ellen, formando una capa de armadura, y un rastro de poder de trueno se avecinaba en la armadura de Ellen. Luchador de sexto nivel. ¿Cómo es esto posible? ¿No era sólo un luchador de segundo nivel hace un año? Creo que debo estar soñando. ¿Es realmente Elena? Al percibir la intensidad del rencor de Ellen, los espectadores exclamaron. El padre de Ellen, Bowen, se tocó la barbilla y se rió entre dientes. Parece que lo que le pasó a este niño este año es mucho más emocionante de lo que pensábamos. De hecho, si no hay muchas aventuras, es imposible que alguien se cultive de un luchador de segundo nivel a un luchador de sexto nivel en un año sólo trabajando duro. Barron golpeó la mesa y se rió, jaja, Ellen se esconde lo suficientemente profundo. Un luchador de sexto nivel que tiene menos de 20 años es digno del hermano menor de mi Darren. Barron miró a Ellen en la cancha con expresión de sorpresa. En el asiento principal, varios ancianos, incluido Jarman, estaban llenos de rostros solemnes. «Hermano, ¿qué pasa con Alan?» Dijo un anciano con cautela. Sintió que sus pensamientos eran demasiado escandalosos, por lo que con cautela no lo dijo. Jarman asintió lentamente, «Sí, de hecho es el poder de la ley, la ley del trueno». Resultó ser el poder de la ley, pensé que era mi error de inducción. Pero Alan es sólo un luchador de sexto nivel, como puedo entender el poder de la ley. Incluso si eres el hermano mayor, eres sólo un umbral para tocar el poder de la ley. Un anciano se sorprendió. Jarman sonrió suavemente, «En este mundo, nada es imposible». ¿Alguna vez pensaste que Alan tardaría un año en elevar su nivel del nivel 2 al nivel 6? Creo que debe haber encontrado algún tipo de aventura. Es el tesoro del cielo y la tierra. Esta es la suerte de Alan, y también es la suerte de nuestra familia Sanlan. Después de comprender el poder de la ley, hasta la leyenda, no habrá cuellos de botella en la promoción y la velocidad de cultivo mejorará enormemente. Dale a Alan unas décadas y definitivamente se convertirá en una leyenda. Con una nueva leyenda, nuestra familia Sanlan estará a cargo durante 100 años. La fuerza de Jarman ya está en el nivel 2 décimo y ya ha tocado el umbral del poder de la ley. Se puede decir que ha puesto un pie en la leyenda, por lo que conoce la dificultad de avanzar hacia la leyenda. La única dificultad para avanzar hacia la leyenda es comprender el poder de la ley. Una vez que comprendas con éxito el poder de la ley, el camino hacia la leyenda será sencillo. Sí, asintió un anciano, nunca pensé que el primer pilar de la generación más joven de nuestra familia Sanlan resultara ser Alan, que no era optimista al respecto. El mundo ha cambiado. Esto no es nada más. Ellen, que posee el poder de la ley, ya es muy superior a sus luchadores del mismo nivel. Incluso Darren ya no es el oponente de Alan. Ahora Alan ya es la primera generación joven de la familia. La batalla de Disca y Alan ha perdido el suspenso. En la arena, el rostro de Disca se hundió cuando vio que Alan también era un luchador de sexto nivel. Ellen, no es de extrañar que te atrevas a desafiarme. No creo que te hayas convertido en una luchadora de sexto nivel. Pero como luchador de sexto nivel, no perderé contra ti. Con eso, Disca agitó sus puños y corrió hacia Alan. Disca todavía tiene cierta confianza en su efectividad en el combate. Aunque también estaba sorprendido por la velocidad de mejora de Alan, en su opinión, el nivel de Alan ha aumentado tan rápido que definitivamente es con la ayuda de fuerzas externas que la base es inestable e imposible. Es su oponente. Disca corrió frente a Alan y lanzó un golpe directo sin demasiada fantasía, enderezando el pecho de Alan. Ante el amenazador golpe de Disca, Alan no lo evadió y mostró directamente la técnica secreta Admiral the Bodyguard. Una campana dorada apareció en el cuerpo de Alan, protegiendo a Alan dentro de la campana dorada. Disca golpeó la campana dorada y emitió un largo zumbido. Habilidades secretas para la protección del cuerpo. Disca retrocedió dos pasos, agitó el puño dolorido y dijo en estado de shock. Mientras Disca estaba en shock, gimió en su corazón. En una batalla que no usa armas, ¿hay algo más amargo que cuando te encuentras con un oponente que tiene habilidades secretas para proteger tu cuerpo? Si tienes un arma en la mano, también puedes usarla para romper el secreto de protección del cuerpo del oponente. Ahora bien, si no tienes un arma y solo confías en tu puño, me temo que el oponente se quedará allí y te golpeará, y tendrás que luchar durante mucho tiempo para romper el cuerpo del oponente. Técnica secreta. Finalmente, Disca apretó los dientes y pareció poder usar ese truco. Originalmente, quería conservar ese truco como carta contra Darren y Barrón. Disca gritó en voz alta, Ellen, ¿crees que poseer una habilidad secreta para proteger el cuerpo puede hacerte invencible? No lo pienses. Levántame y prueba este truco. Como dijo Disca, su espíritu de lucha comenzó a condensarse en su mano derecha. A medida que el espíritu de lucha seguía aumentando, el espíritu de lucha acumulado en la mano derecha de Disca había superado con creces el nivel que debería tener un luchador de sexto nivel. Al ver esta situación, los ojos de Alan mostraron una mirada digna, y no esperaba que Disca hubiera dominado una técnica secreta de ataque. No se debe subestimar ningún tipo de técnica secreta. En la audiencia, Darren miró a Disca en la cancha y dijo, Disca hará dominado una técnica tan secreta que nunca lo había visto usarla antes. Barrón sonrió levemente, su truco probablemente estaba preparado para nosotros dos. Es una lástima que Alan lo obligó a salir antes de que pudiera usarlo frente a nosotros. En el campo, la venganza reunida por la mano derecha de Disca ha llegado a su límite. Eh, eh, eh. Disca jadeó, aparentemente la carga que este movimiento le causaba era enorme. Ellen, prueba este truco conmigo. Puño explosivo. Disca tenía la forma del viento, y un puñetazo se precipitó frente a Alan y un puñetazo en la campana dorada en el cuerpo de Alan. Tráemela. Rugió Disca. Disca tiene absoluta confianza en su golpe, porque ha probado que incluso un luchador de séptimo nivel sufrirá mucho daño cuando reciba este golpe de frente. Auge. Disca golpeó la campana dorada con un puñetazo e hizo un fuerte ruido. Roto. Disca estaba muy feliz, claramente sentía que había roto la campana dorada de Alan. De hecho, el almirantazgo estaba destrozado. En el momento en que Disca rompió el almirantazgo, Alan dejó escapar un suspiro y luego hizo un puño para encontrarse con él. Alan suspiró porque Hinson no debería haberse roto tan fácilmente, pero sólo porque no había practicado lo suficiente a Hinson. Después de ser ascendido al luchador de sexto nivel, no había practicado el guardaespaldas de la campana dorada. Con el poder defensivo del cuerpo del almirantazgo, si puedes cultivarlo en gran medida, no es un problema bloquear siete u ocho registros con un ataque del mismo nivel que Disca. El puño derecho de Alan brilló con electricidad y se encontró directamente con el golpe explosivo de Disca. Con los puños cruzados, Disca sintió que todo su cuerpo se entumecía y su espíritu de lucha se estancaba, sintiéndose insostenible. Luego, una fuerza enorme se vertió en el cuerpo de Disca, y el cuerpo de Disca se iluminó y salió volando. Después de que Disca rompió la campana dorada, este golpe ya estaba al final de la ballesta. ¿Cómo podría detener el golpe de Alan que contenía las leyes del trueno? Golpear. Después de que Disca fue lanzada por el aire, cayó pesadamente al suelo, con el cuerpo entumecido y, después de luchar un par de veces, no pudo levantarse por completo. Varios jóvenes que conocían a Disca se adelantaron apresuradamente y ayudaron a Disca a levantarse. Declaró que Alan ganó. En el asiento principal, Jarman se levantó y dijo. Alan hizo una reverencia ante Alman y luego le dijo a Disca, quien estaba siendo apoyada, admítelo. Disca sonrió amargamente, Ellen, tu fuerza es realmente superior a la tuya, estoy convencido de que pierdo. Después de eso, Alan se sentó en el asiento tres, Disca se sentó en el asiento cuatro y los asientos de todos los demás se pospusieron uno. Según las regulaciones de la familia Senlan, la posición baja derrota a la posición alta no significa que los números de asiento de los dos se intercambien, sino que todos entre los dos retroceden. Alan, ya tienes una fuerza tan fuerte ahora que ni siquiera me lo cuentas a tu hermano mayor. Después de que Alan se sentó, Darren se rió. ¿Es el único? Realmente mereces ser el hermano de mi Darren. Creo que tu fuerza es la mejor entre todos los luchadores de sexto nivel. Barrón definitivamente no es tu oponente. ¿Qué tal si eliges a Barrón también? Como dijo Darren, no se olvidó de mirar a Barrón, que lo estaba mirando. Alan sonrió suavemente, no hay necesidad de hermano mayor, creo que el número tres es bastante bueno. Si quieres sentarse al frente, no solo Barrón, incluso su hermano mayor Darren, segaramente ganará. No lo olvides, todavía tiene una máscara de espacio-tiempo que no ha usado. Si la máscara del tiempo y el espacio se usa junto con la ley del trueno, Alan, la potencia del octavo nivel, se atrevería a luchar. Luego, varios jugadores de bajo nivel desafiaron a los de alto nivel, algunos tuvieron éxito y otros fracasaron. El desafío termina y comienza oficialmente la cena. Los platos de la familia Zenland son muchas veces mejores que los que come Alan en Waxia, a pesar de que Alan es el señor de Waxia. Como el llamado colorante alimentario, el jengibre también. Ante estos manjares, Alan soltó su barriga y comió mucho. Mientras comía, Alan se preguntó si era hora de desarrollar la cultura alimentaria territorial cuando regresara. Al final de la cena, la gente se fue dispersando poco a poco, pero Alan se quedó con su abuelo Alman. También quedaron atrás el tío de Ellen, Kevin Sunlon, y el padre de Ellen, Boan Sunlon. En el interior, Alman está arriba, Kevin y Boan están sentados a la izquierda y a la derecha de Alman, y Alan está abajo. En toda la casa sólo había tres generaciones de sus abuelos y cuatro personas. Alman, Kevin y Boan miraron a Alan con una sonrisa, obviamente muy satisfechos con el desempeño de Alan. Alan, para ser honesto, antes estaba muy decepcionado contigo. Jarman dijo primero. Antes no me importabas mucho, pero tienes que entender que eres mi nieto, ¿cómo podría no amarte? Es sólo que por el bien de la familia, debo dedicar la mayor parte de mi energía a los niños y nietos en los que vale la pena invertir, como da LUN, como barrón. Allen asintió, abuelo, lo entiendo. Está bien si lo entiendes, dijo Alman satisfecho. Hace un año, tu padre y tu tío tuvieron algunas disputas. Este tipo de cosas no deberían haber afectado a los jóvenes. Es sólo que tu padre me encontró y me dijo que esperaba que pudiera salir y hacer ejercicio, porque no quería que te quedaras en la capital real en la oscuridad y pasaras toda tu vida sin lograr nada. Boan espera que la presión externa le permita crecer lo antes posible. Parece que esta es una decisión correcta. Sus logros actuales superan las expectativas de todos. Boan asintió, Allen, de hecho es mi decisión dejarte ir a la frontera como señor. En ese momento, tu abuelo y tu tío temían que estuvieras en peligro y se opusieron. Es sólo que realmente no estoy dispuesto a dejar que mi hijo, tú, pase esta vida de manera tan inútil que no culpes al padre. Allen negó con la cabeza, no. De hecho no, si Allen no ha abandonado la capital real, el sistema más señorial no se activará, me temo que todavía es una persona pobre que queda fuera del frío. Sólo ahora supo que se vio obligado a abandonar la capital para convertirse en el señor de la frontera, y que había un secreto tan escondido. Siempre pensó que era sólo una víctima del fracaso de su padre en la lucha familiar. Ahora parece que el toque humano de la familia Senlan es mucho más fuerte de lo que pensaba. Jarman se rió entre dientes, sabía que Allen era un niño sensato. Allen, ¿puedes contarnos sobre tu experiencia este año, como el poder de tu Thunder System? Originalmente, lo que Jarman más quería preguntar era la situación de la cortina del cielo. Incluso los camisas azules que estaban al final del camino en ese momento pudieron investigar la fuerza de Waxialing y la mansión del señor de la ciudad llamada Cortina del Cielo. ¿Cómo no lo supo el reino de Lieyan? Ahora que Jarman vio que Allen se había dado cuenta del poder de la ley, inmediatamente dejó atrás el tema del cielo. No existe ningún conflicto de intereses entre Tianmu y la familia Senlan, al menos por el momento, pero el poder de la ley de Allen ha estado relacionado con el destino de la familia Senlan durante décadas. El poder de la ley. Padre, ¿leíste bien? ¿Allan entiende el poder de la ley? Al escuchar las palabras poder de la ley, el padre y el tío de Allen exclamaron. Aunque también son fuertes, aún no han entrado en contacto con el poder de la ley, por lo que no reconocieron que Allen estaba usando el poder de la ley cuando luchó. No puede estar mal, sonrió Jarman. Allen comprende la ley del sistema Thunder. La vi claramente. ¿Estoy en lo cierto, Elena? Allen asintió, sí, abuelo, entendí la ley del reno. Ja, 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 ja. Bowen soltó una larga carcajada cuando Allen se confesó. Bien, bien, bien. Bowen dijo tres buenas palabras seguidas y estaba tan emocionado que no supo qué decir. Todo padre espera que su hijo se convierta en un dragón, de lo contrario, Bowen no será cruel al enviar a Allen a la frontera para entrenar. Bowen se alegró mucho al saber que Allen se dio cuenta del poder de la ley. Al comprender el poder de la ley, el camino hacia la leyenda será un camino tranquilo. El objetivo de Bowen siempre ha sido ser el cabeza de familia Senlan. Con este objetivo, nunca rehúye a su padre y a su hermano mayor, incluso si su hermano mayor es el primer heredero. Pero en una familia, la posición de la potencia legendaria es un punto más alta que la del dueño de la familia. La leyenda es la base de una familia. El tío de Allen, Caden Senlan, miró a Allen y Bowen con envidia, ¿por qué no organizó a su hijo barrón para que fuera al área de Nasseri en primer lugar? Allen, dime, ¿cómo entiendes el poder de la ley? Preguntó Bowen. Es una fruta sagrada, dijo Allen, me encontré con una fruta sagrada en mi camino a la capital real. Al escuchar el nombre fruta divina, los Alman se dieron cuenta de repente. Tienes a todos los dioses del cielo y de la tierra como el fruto sagrado, Allen, tu suerte es demasiado buena. Jarman suspiró. Se dice que el talento del cultivador es el más importante, pero ahora parece que la suerte es lo más importante. Allen, ¿cómo conseguiste esta fruta? Kevin preguntó, los árboles frutales sagrados tienen un árbol con siete frutos. ¿Puedes encontrar el paradero de otros frutos? Tío, es así. Allen les contó a las tres personas en la sala sobre el proceso de obtención del fruto sagrado. ¿No buscaste otros frutos sagrados en ese mago y arquero? Kevin preguntó apresuradamente después de escuchar. Allen negó con la cabeza, no tengo enemistad contra ellos, no importa si tienen el fruto sagrado o no, no quiero tomarlo. Oye, Allen, eres absolutamente la benevolencia de las mujeres. Kevin dijo con odio al hierro y al acero. Una fruta sagrada puede crear un fuerte legendario para la familia. ¿Para un fuerte legendario que hay de malo en secuestrar a algunos extraños? Si el fruto sagrado está en tus manos y estás en desventaja, ¿otros no te robarán porque no tienes resentimientos contra ti? Por el fruto sagrado, masacrar a miles de personas no es dudar. Las palabras de Kevin son un retrato fiel de la psicología de estas grandes familias de la familia Senlan. Por el bien de la familia, pueden ignorar muchas cosas. Porque siempre piensan en su familia, no en la propia. Allen no refutó las palabras de Kevin, pero la expresión firme en su rostro lo decía todo, no cambiaría de opinión. Kevin, deja de hablar. Jarman dijo, Allen tiene sus propios principios, lo cual es muy bueno. No le impongas tus propias ideas a Allen. Además, no es suficiente. Para frutos sagrados como los dioses del cielo y la tierra, es una bendición para nuestra familia Senlan obtener uno. Si hay más, me temo que nuestra familia no tendrá la bendición de soportarlo, pero traerá desastre. Cuando Kevin escuchó a su padre decir esto, asintió y le dijo a Allen, Allen, descríbeme la apariencia detallada de esas dos personas. Enviaré a alguien para que lo revise ahora. Obviamente, Kevin todavía no quiere darse por vencido. Allen describió la apariencia de Justy Blanche a Kevin y luego dijo, la arquera llamada Blanche me salvó la vida. Si encuentras a alguien, nunca debes lastimarla. Kevin asintió, no te preocupes, te diré que bajes. Padre, me iré por un tiempo. Kevin le dijo respetuosamente a Jarman. Jarman asintió, adelante. Después de que Kevin se fue, Alman dijo, Allen, deja a tu tío en paz, frente al fruto sagrado, mientras exista la posibilidad, no se rendirá. Escuché que cuando estabas en el área de la ciudad de Niza, compraste muchos soldados de una organización llamada Skyscreen. ¿Puedes decirme qué pasó con esta organización Skyscreen? Además, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Mi padre no tiene tanto dinero como tú, añadió Bowen. Allen sonrió suavemente. Padre, este dinero se encontró en las ruinas cuando yo era una aventura en las ruinas del calabozo. Cuando estaba en la casa del dragón, Allen una vez empujó los orígenes de los dos dragones a las ruinas de la mazmorra, y ahora ha empujado la gran cantidad de monedas de oro que tenía en la mano a las ruinas de la mazmorra. Allen fue muy afortunado de haber estado en las ruinas de la mazmorra una vez antes, de lo contrario muchas cosas serían difíciles de explicar. Efectivamente, las ruinas de la ciudad mazmorra están llenas de riquezas y tesoros como rumores. Estoy empezando a arrepentirme de por qué no exploré las ruinas de la ciudad mazmorra. Bowen bromeó, está bien, hablemos de la organización del docel, diles cuánto sabes. Bowen no se preocupó por las monedas de oro. Por millones de monedas de oro, a la familia Senlan todavía no le importaba. La familia Senlan se ha transmitido durante miles de años y la riqueza acumulada por la familia está más allá de la imaginación de la gente común. En realidad, no sé mucho sobre esta organización de docel. Como dijo Allen, les contó selectivamente a Jarman y Bowen sobre la situación de la Cortina del Cielo. Aunque fue sólo una historia selectiva, era mucho más detallada que la situación investigada por el reino. Después de escuchar la narración de Allen, Jarman y Bowen parecieron cautelosos. —Padre, ¿qué piensas? —dijo Bowen. —Esta organización del docel no es sencilla. Jarman dijo, por lo que dijo Allen, esta organización es muy fuerte, tal vez incluso más fuerte que Shadow Eagle. Más importante aún, nunca hemos encontrado ninguna información sobre esta organización. Parece que esta organización apareció de la nada. Y a juzgar por la situación que el cielo proporciona soldados para Allen y la mansión del señor de la ciudad de Niza, entrenan soldados. El campamento probablemente esté cerca del área de la ciudad de Niza. Y la ubicación más probable es en el área silvestre cerca del área de la ciudad de Niza. Allen. —Abuelo, dices. Continúe manteniéndose en contacto con esta organización, pero no se acerque demasiado. Es difícil distinguir entre el bien y el mal en esta organización. Espero que no sea como el águila de las sombras. Hemos informado la situación general de la organización Skaskreen al guardián de la luz. El guardián de la luz debería enviar gente a investigar en el área de la ciudad de Niza. —Ahora eres medio propietario en el área de la ciudad de Niza. Si los investigadores de la lightguard tienen alguna necesidad, intenta ayudar. —Veo. Allen dijo a la ligera, pero su corazón estaba apretado. Parece que se debe notificar a Kakashi para que tenga cuidado durante este periodo y que el guardián de la luz no lo encuentre para encontrar ningún defecto. La organización del docel, pero Allen secretamente tiene la mayor carta de triunfo. Allen no tiene muy clara la fuerza específica del guardián de la luz, pero es sólo que todas las potencias legendarias de los tres reinos de Arilan deben unirse al guardián de la luz, lo cual es suficiente para hacer que la gente se sienta terrible. El guardián de la luz es la primera fuerza en el continente oriental. Aunque el águila de las sombras también es muy fuerte, frente al guardián de la luz, sólo se atrevió a esconderse del Tíbet, como un perro de duelo. El Waxialing de hoy está frente al guardián de la luz, como una mantis religiosa debajo de un carro, y el guardián de la luz puede aplastar fácilmente al Waxialing. Por lo tanto, es absolutamente imposible para el guardián de la luz descubrir la conexión entre Waxialing y Skyscreen. Afortunadamente, todos los ninjas de Naruto son buenos escondiéndose. Mientras no sea la potencia legendaria, Allen cree que Kakashi puede manejarlo. Después de hablar sobre la cortina del cielo, Allen volvió a hablar sobre su desarrollo en Waxialing a pedido de su abuelo y su padre. Cuando Allen habló sobre la nueva ley china, Alman y Bowen fruncieron el ceño al mismo tiempo. Niño, eres demasiado impulsivo para hacer cosas y no piensas en las consecuencias en absoluto. Bowen dijo, ¿intereses aristocráticos, pueden moverlo si lo desean? Incluso su majestad, si se atreve a promulgar una ley así, me temo que no lo hará. Hay buenos frutos para comer. Jarman también asintió, Allen, tu padre tiene razón. Los intereses de los nobles, incluso el rey, no se atreven a moverse fácilmente. Afortunadamente, no hay grandes nobles en tu territorio. Este asunto no es grande ni pequeño. Si el rey no lo ignora, naturalmente no pasará nada. Si alguien deliberadamente quiere hacer grande la verdad para tratar contigo, siempre es un molestia. Allen, ¿puedes renunciar a esta nueva ley? Preguntó Jarman. Allen negó con la cabeza, la nueva sociedad jurídica es la única ley de Huasia Ling. Mientras Huasia Ling todavía exista, esto no cambiará. Jarman asintió, entiendo. Jarman todavía admira la perseverancia de Allen. Un hombre debería actuar así, atenerse a sus propios principios y permanecer impasible ante objetos extraños. No tienes que preocuparte demasiado, dijo Allen. Si alguien hace un escándalo por la nueva ley, el abuelo te ayudará a reprimirla. ¿Qué pasa con el territorio de nuestra familia Senlan? No es otro turno para contarlo. Gracias, abuelo. Allen dijo con alegría que la promesa del abuelo es definitivamente un gran regalo para él. Aunque la determinación de Allen de implementar la nueva ley era firme, sabía en su corazón que una vez que el reino se estableciera, si el reino fijaba su mirada en el collar de Huasia, la nueva ley sería un gran peligro oculto. Si uno no tiene cuidado, será para siempre. Pero con el estatus de su abuelo Jarman en el reino del sol, con su promesa, la emisión de la nueva ley estará completamente libre de preocupaciones. El reino no se estancará con el dios del ejército del reino, Jarman, debido a una ley que sólo se aplica en un territorio pequeño. Por cierto, abuelo, Allen de repente pensó en algo y preguntó. El tío Xavier trajo a Lord Benedict de la ciudad de Niza a la capital porque mató al tercer príncipe Claren del reino de Arilo. El reino puede decidir qué hacer. Él. Al escuchar esta pregunta, Jarman, que estaba muy feliz en ese momento, de repente se hundió. El tercer príncipe del reino de Arilo acechaba en la parte trasera de nuestro reino, planeando malas acciones, y era más que culpable. Benedict no tenía ningún mérito en matarlo. ¿Por qué deberían matarlo? Pero el reino tiene algunos cobardes, e incluso propuso entregar a Benedicto al reino de Arilo y darle una explicación al reino de Arilo. Es simplemente una pérdida de poder y un insulto al país. La supuesta confesión siempre se ha hecho en el campo de batalla. Podría ser que todavía pueda pensar en entregar a Benedict, el reino Arilo nunca invadirá mi reino Lieyan. Jarman dijo enojado. Bowen sonrió con amargura, Allen, lo que preguntaste es lo más molesto de tu abuelo estos días. En cuanto a cómo tratar con Benedict, el reino ahora está dividido en dos facciones. Una facción está encabezada por nuestra familia Senlan y cree que Benedict es inocente. La otra facción, encabezada por el ministro correcto del reino, sugirió que Benedicto fuera entregado al reino de Arilo para calmar la ira del reino de Arilo. Es una broma entregar al país enemigo un conde hereditario del reino que acaba de realizar una hazaña militar. Allen interrumpió de repente, si este es el caso, sería la mayor vergüenza desde la fundación del reino. Después de que Arman desahogó su enojo, Bowen continuó diciéndole a Allen, como dijo su abuelo, esto es realmente una gran vergüenza en el reino. Pero se recomienda que Benedict sea entregado al alto nivel del reino de Arilo. La mayoría. Todos han sido derrotados por el reino Arilo. Además, para sofocar esta guerra lo antes posible, su majestad ya ha girado su corazón hacia la derecha. Estos días el reino está negociando con los enviados del reino de Arilo. Creo que habrá una conclusión en los próximos aunque nuestra familia Senlan se opone firmemente a esto, me temo que esta vez soy impotente. ¿Eh, no puedes regresar al cielo? Yalman resopló, si el anciano se opone resueltamente, déjame ver quién se atreve a entregar a Benedict al reino de Arilo. No permito en absoluto que este tipo de vergüenza le suceda a nuestro reino de Liyan. Al escuchar lo que dijo su abuelo, Allen quedó asombrado. El sentido del honor nacional del abuelo es definitivamente digno de admiración. Allen, ¿por qué le preguntaste a Benedict de repente? Bowen preguntó, ¿quieres salvarlo? Allen asintió, sí, cuando llegué, la mansión del señor de la ciudad me confió y les prometí hacer lo mejor que pudieran, y la mansión del señor de la ciudad me prometió una recompensa de cinco millones de monedas de oro. ¿Cinco millones? Bowen negó levemente con la cabeza, me temo que no podrán retener a Benedictine con diez millones. Este asunto sólo lo puede decidir su majestad el rey. Tanto Bowen como Allen sabían que, aunque Jarman estaba decidido a salvar a Benedictine, debía haber emitido una orden de su majestad y Jarman nunca la violaría. Jarman está dedicado a su país y es imposible comprometer la autoridad de su majestad el rey en público. Allen sonrió amargamente en su corazón, parece que estos cinco millones de monedas de oro no son fáciles de ganar. Esa noche, Allen habló con su abuelo y su padre a altas horas de la noche antes de regresar a su patio. Temprano a la mañana siguiente, Allen llamó a Alex y a otros seis guardias. Todos ustedes dejaron la capital por un año y debieron haber extrañado mucho a su familia. Su familia también debe esperar su regreso todos los días. A partir de ahora, te pondré oficialmente en unas largas vacaciones. Enviaré a alguien para que te notifique cuando regrese a Waxia Link. Cuando todavía estés dispuesto a seguirme de regreso a Waxia, puedes traer a tu familia a establecerse en Waxia. Si quieres quedarte en la capital real, dejaré que la familia te cuide bien y te proteja para siempre. Después de hablar, Allen sacó 60 mil monedas de oro del espacio del sistema y las depositó en el anillo espacial, y luego sacó las 60 mil monedas de oro del anillo. Lo que Allen intercambió desde el espacio fueron monedas de oro púrpura, 60 mil monedas de oro, es decir, 600 monedas de oro púrpura. Aquí tiene 600 monedas de oro púrpura. Cada uno de ustedes tiene 100. Llévenlas a casa para que su familia sepa que han estado conmigo durante todo un año y no han logrado nada. Dijo Allen, dividiendo estas monedas de oro púrpura en manos de seis personas. Señor, señor, esto es demasiado, no puedo soportarlo. Alex se apresuró a negarse. 100 monedas de oro púrpura son 10 mil monedas de oro, lo que definitivamente es una cifra astronómica para una familia común y corriente. El capitán tiene razón, esto es demasiado, señor, señor. Señor, señor, puedes recuperar estas monedas de oro púrpura. Poder seguir a señor, señor ya es nuestra mayor gloria. Los seis guardias se negaron. Allen hundió el rostro, déjalo sostenerlo, puedes sostenerlo, esto es una orden. Al ver a Allen tan decidido, Alex y los demás tuvieron que guardar las monedas de oro púrpura con el rostro lleno de alegría. Con estas 100 monedas de oro púrpura en casa, se puede considerar que regresan a casa. Al aceptar las monedas de oro púrpura, estaban extremadamente agradecidos con Allen en sus corazones y en secreto prometieron en sus corazones que seguirían al señor, señor durante toda su vida y atravesarían el agua y el fuego sin dudarlo. Después de que Alex y los demás se fueron, Allen llevó a Galen y a otros héroes a abandonar la mansión de la familia Senlan. Allen tenía una lista en la mano. La lista detallaba las direcciones de los 15 guardias que lo siguieron desde la capital hasta Waxialing y murieron en Waxialing. Visitar y organizar adecuadamente a las familias de estos guardias es el objetivo principal de la visita de Allen a la capital real esta vez, ninguno de ellos. Los guardias de la familia Senlan tienen diferentes tratos debido a sus diferentes niveles. Los guardias del primer al tercer nivel se denominan guardias de bajo nivel. Estos guardias tienen un estatus muy bajo en la familia Senlan y la familia Senlan no se hará cargo de sus familias. Alex y los demás son todos guardias de bajo nivel. Los niveles 4 a 6 se denominan guardias intermedios y los niveles 6 y superiores se denominan guardias superiores. Las familias de los guardias intermedios y superiores viven en los asentamientos divididos por la familia Senlan en la ciudad. Los guardias que viven en los asentamientos serán atendidos por la familia Senlan para que estén tranquilos. Algunos mayordomos y sirvientes superiores y las familias de las sirvientas superiores también vivirán en asentamientos como Keppel, el mayordomo de Allen's Court. Todas las familias de los 15 guardias de la lista de Allen viven en zonas civiles del reino. Cuando los guardias siguieron a Allen a Waxia, la familia Senlan les dio a las familias de estos guardias un acuerdo de 100 monedas de oro para cada familia. Sin embargo, un año después, no queda mucho para estas 100 monedas de oro. No hay ningún hombre en la familia a quien cuidar y la vida en estas familias no será tan buena. Allen llegó al área civil y encontró la casa del primer guardia según la dirección de la lista. El nombre del guardia era Beavis y vivía en un callejón remoto. Cuando Allen llegó a su puerta, la puerta estaba bien cerrada. Allen avanzó y llamó a la puerta de la habitación. Poco después, la puerta chirrió y se abrió. La cabeza de un niño pequeño quedó expuesta y miró a Allen con curiosidad. «Tío, ¿a quién buscas?» preguntó el niño. «Hola pequeño, ¿es esta la casa de Beavis? ¿Conoces a mi papá?» El pequeño se mostró muy feliz al escuchar el nombre de su padre. «Hace mucho que papá no viene a verme. ¿Volverá?» El pequeño salió de la casa y miró a su alrededor, buscando la figura de su padre. Cuando vio que su padre no estaba, se sintió decepcionado. Mamá dijo que papá ha recorrido un largo camino y que pasará mucho tiempo antes de que pueda regresar. «Parece que tengo que seguir esperando. Cuando papá regrese, tal vez sea tan alto como el hermano Jack. ¿Qué pasa si papá no me reconoce?» El pequeño frunció el ceño, preocupado. Al mirar al niño frente a él, los ojos de Allen estaban amargos y casi derramaban lágrimas. El pequeño no sabía que su padre nunca volvería. «Tío, todavía no me has dicho quién eres», dijo el niño. «¿Tu papá te pidió que le enviaras la carta? Debo extrañar a mi mamá y al pequeño Jim después de que mi papá estuvo fuera por tanto tiempo. Pequeño Jim es el nombre del niño». Allen se mordió el labio con fuerza y ahogó las lágrimas. «Sí, soy amigo de tu padre y tu padre me pidió que lo ayudara a visitar al pequeño Jim». El pequeño Jim sonrió feliz cuando escuchó las palabras «Jaja, papá realmente no se olvidó del pequeño Jim». «Pequeño Jim, ¿está tu madre en casa?» Allen preguntó «Tu padre me pidió que le llevara algunas noticias a tu madre». «Mamá está en casa», dijo el niño, «llamaré a mamá ahora». «Mamá estará muy feliz de saber de papá». «Cuando papá regrese, esos malos ya no se atreverán a intimidar a mamá». Como dijo el niño, entró corriendo a la casa saltando y rebotando. Después de un rato, el niño tomó la mano de una mujer y salió de la casa. La mujer tenía unos treinta años, un rostro hermoso y ropa corriente. Al ver a Allen, la mujer reconoció de inmediato la identidad de Allen como un noble y se apresuró a saludar. «Maestro, ¿es cierto que Jim le dijo que conoce las noticias de mi esposo?» Después del saludo, la mujer preguntó apresuradamente. Allen asintió «Mi nombre es Allen Sun-Lun, es posible que hayas escuchado este nombre». «Usted es la maestra Ellen», exclamó la mujer. Naturalmente, sabía que su marido había abandonado la capital con la maestra Ellen. «Tú has vuelto, entonces mi marido también ha vuelto, ¿dónde está?» preguntó la mujer con entusiasmo. El rostro de Allen estaba triste y no sabía hablar. Al ver la expresión de Allen, la mujer pareció entender algo, dos líneas de lágrimas corrieron por sus mejillas y no pudo evitarlo. «Maestra Ellen, es mi marido», preguntó la mujer con el último rastro de esperanza. Allen asintió y no dijo nada. «Guau». La mujer se desplomó en el suelo, sentándose en el suelo llorando amargamente. «Mamá, no llores», el pequeño Jim se agachó apresuradamente al lado de su madre. «Mamá, ¿por qué lloras? ¿Es porque papá se niega a volver a vernos?» La mujer abrazó fuertemente al pequeño Jim, no habló y seguía llorando amargamente. «Tío, ¿por qué llora mi madre?» El pequeño Jim le preguntó a Allen con la cabeza en alto. Allen respiró hondo y estaba considerando cómo responderle al niño cuando de repente una voz frívola vino desde la calle. «Bille, ¿por qué lloras?» «Tu hombre murió afuera». «Dije hace mucho tiempo que tu hombre siguió al maestro de residuos de la familia Senlan hasta la frontera y definitivamente morirá afuera». «Todavía no lo crees». «No es tan bueno como tú y nuestros amigos, te garantizamos que no tendrás que preocuparte por la comida y la ropa y que no tendrás que sufrir tanto todos los días para ganarte la vida». Cuando Allen escuchó esto, tenía los ojos fríos y miró hacia la calle. Vi tres o cuatro hombres vestidos de guardias caminando hacia este lado con la espalda sobre los hombros. La madre del pequeño Jim, Bayelit, vio a estas personas con una expresión de extremo horror y vergüenza. El pequeño Jim se puso de pie y se paró frente a su madre. «Ustedes, los malos, no pueden intimidar a mi madre». «Ja, ja, ja». Las palabras del pequeño Jim provocaron una carcajada en varias personas. «¿No se nos permite intimidar a tu madre?» «Nuestros hermanos intimidaron a tu madre, ni una ni dos veces, ja, ja». Dijeron los guardias, riendo salvajemente. «Pequeño, ¿quieres que te golpeen de nuevo?» El pequeño Jim se encogió cuando escuchó las palabras y no pudo evitar tocarse los brazos con ambas manos. Solo entonces Allen descubrió que había algunos moretones ligeramente expuestos bajo la generosa ropa del pequeño Jim. Los ojos de Allen se volvieron cada vez más fríos. «Si las cosas son realmente como él pensaba, estos cabrones morirán. Dime, ¿qué te pasa?» Allen le preguntó a Ville. «Puede que la muerte de su marido la haya desanimado». Los ojos de Ville estaban en blanco y derramó lágrimas. «¿Qué más puede pasar?» Después de que mi marido se fue, estos cabrones a menudo irrumpieron en mi casa y me humillaron. «Usa al pequeño Jim para amenazarme. Por el bien del pequeño Jim, solo puedo permitir que me insulten una y otra vez, y también me quitaron las cien monedas de oro que la familia Senlan me dio como asignación familiar. Si no fuera por el pequeño Jim, habría luchado contra estos cabrones hace mucho tiempo». Ville admiró a los hombres con odio y apretó los dientes. «No importa si Beavis no puede regresar, si regresa, realmente no sé cómo enfrentarlo con mi cuerpo sucio, o…» Cuando terminó de hablar, hundió la cabeza entre las rodillas y lloró amargamente. Al escuchar esto, la mente de Allen se llenó de infinitas intenciones asesinas. «¿Es tolerable o insoportable? Estos cabrones van a morir». Allen puede imaginar cómo Ville puede soportar la humillación y el acoso de su hijo cuando el hombre no está en casa. «Oh, Violi, ¿te estás quejando con este joven maestro? ¿Puedes decirme qué joven maestro es para que podamos conocernos?» Sabiendo que Allen era el noble maestro, estas personas todavía parecían tontas y confiadas. Se apiñan en la capital real y conocen muy bien a los jóvenes amos de las grandes familias. Los jóvenes amos de estas grandes familias nunca los ofenderán. Pero Allen, son muy cara a cara, por lo que dan por sentado que Allen es sólo el joven maestro de una pequeña familia. En lugares como la capital real, se pueden ver grandes nobles por todas partes, y el estatus de un pequeño noble no es mucho más alto que el de la gente común. Es más, detrás de ellos hay un gran respaldo. Aunque son sólo civiles, se atreven a desafiar a los pequeños nobles sin miedo. La arrogancia de estos cuatro hombres hizo que Allen se sintiera un poco sorprendido. Son simplemente civiles. ¿Por qué se atreven a ser tan arrogantes cuando saben que son aristócratas? Sólo hay una posibilidad, y es que tengan un gran respaldo detrás de ellos, por eso son tan inescrupulosos, como se puede ver en sus insultos sin sentido a Baelit. Si los guardias ordinarios se atrevieran a hacer esto, el reino ya los habría castigado severamente. Pero esto no es importante, incluso si su patrón es el príncipe del reino de Liyan, sin duda morirán. ¿No escuchaste lo que te preguntó nuestro hermano mayor? El joven maestro de qué familia eres, ¿qué hiciste? Te advierto que no seas entrometido. Dijo un hombre con saña. Allen miró fríamente a los cuatro hombres frente a él, ¿quieres saber quién soy? Soy el maestro de la basura de la familia Senlan en tu boca, Allen Sunlan. Los cuatro se sorprendieron al escuchar esto. Se atreven a decir que el joven maestro de la familia Senlan es un desperdicio, porque saben que aquí no hay nadie de la familia Senlan. No importa cuán basura sea el joven maestro de la familia Senlan, no pueden permitírselo. Incluso si los patrocinadores detrás de ellos son más débiles que la familia Senlan. Resultó ser la maestra Ellen, dijo inmediatamente el protagonista con una sonrisa, sólo estábamos diciendo tonterías, no te lo tomes en serio. Allen se burló con frialdad, no iré a mi corazón porque ya estás muerto. Los cuatro se sorprendieron al escuchar esto. Maestra Ellen, somos los guardias del Glory Casino, y el dueño de nuestro Glory Casino es el maestro Mars de la familia Wesson. Dijo apresuradamente el protagonista, queriendo que Allen le ahorrara algunos por el bien del maestro Mars. Maestro Mars, pero el primer heredero de la familia Wesson. ¿La familia Wesson? ¿Glory Casino? Allen se burló fríamente. Había oído hablar de la familia Wesson, que era una gran familia en la capital real, pero era mucho peor que la familia Senlan. Galen, agárralos. Ordenó Allen. Héroes como Galen y Lakus ya estaban furiosos cuando los escucharon. Ahora que escuchó las órdenes de Allen, ¿cómo podría soportarlas? Galen y Riven corrieron primero hacia los cuatro guardias. Correr. El guardia principal dijo que no se atrevían a hacerle nada al joven maestro de la familia Senlan, sólo podían huir avergonzados. Sin embargo, los cuatro son sólo luchadores de tercer nivel, ¿cómo pueden escapar de las manos de Galen y Riven? En un instante, los cuatro fueron capturados por Galen y Riven. Señor, señor, estos cabrones simplemente matenlos. Riven dijo con un asombro asesino. Allen se burló con frialdad. ¿Matarlos con un solo cuchillo? Es demasiado barato. Con eso, Allen se acercó a Bayelit. Ville, no te preocupes, todos estos cabrones morirán y morirán miserablemente, te lo prometo. Pero antes de eso, tienes que responderme algunas preguntas. Bayelit levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Maestra Ellen, usted dijo. Después de que esta gente lo insultara, alguna vez apeló a la Oficina de Asuntos Gubernamentales. Preguntó Allen. En cada zona donde vivan civiles, habrá una oficina gubernamental responsable de gestionar a los civiles en esa zona. Si se daña a civiles, si el oponente no es un noble, puede apelar a la Oficina de Asuntos Gubernamentales, que castigará al oponente de acuerdo con las leyes del reino. En una situación como la de Biagi, si el gobierno la maneja con imparcialidad, las cuatro personas que han insultado a Biagi serán al menos abolidas y encarceladas durante algunos años. Por supuesto que sí. Dioli dijo, pero después de que la gente de la Oficina Gubernamental supo que eran los guardias del Gore Casino, ignoraron mi apelación. Después de que estas bestias supieron que los iba a demandar, sus insultos hacia mí empeoraron aún más. Allen asintió con cara fría y continuó preguntando, ¿Alguna vez has pedido ayuda al patio exterior de la familia Senlan? La familia Senlan tiene un administrador de patio externo que es responsable de los guardias familiares y los familiares de los sirvientes para protegerlos de ser intimidados por otros. Aunque las familias de los guardias de bajo nivel no pueden vivir en asentamientos especiales, están bajo el cuidado de la familia Senlan. Pero si están siendo intimidados y encuentran un gerente en el patio exterior, el gerente en el patio exterior también tiene la responsabilidad de ayudarlos. Después de todo, estos guardias de bajo nivel también sirven para la familia Senlan. Sí. Dioli respondió, he estado en Adelaide varias veces para ser gerente, pero lo han ignorado. Más tarde, cuando fui a buscarlo nuevamente, pidió que me echaran, diciendo que no había tiempo para cuidarlo. Algo entrometido. El mayordomo de Adelaide mencionado por Bahielite es el mayordomo del patio exterior de la familia Senlan. El rostro de Alan estaba helado cuando escuchó las palabras. Beavis era su propio guardia y su familia fue insultada, pero Adelaide lo ignoró, aparentemente no se exilió en la frontera. Me temo que Adelaide piensa que nunca regresará a la capital real en esta vida, regresará con la familia y luego dirá que no tiene tiempo para preocuparse por tanta nostalgia. Si Darren o la familia de los guardias de Barrón vienen a pedir ayuda, ¿se atreve a hacerlo? Está bien, ya veo. Alan dijo, trae al pequeño Gem, ven conmigo y te haré justicia. Después de que Alan terminó de hablar, deje que Galen y Riven presionen a los cuatro cabrones y salgan. Beavis murió por el líder chino, pero ahora su familia está sometida a tal humillación. Esto hizo que Alan sintiera mucha pena por el muerto Beavis. En particular, la esposa de Beavis, Bioyi, una vez pidió ayuda a la familia Senlan, pero el mayordomo del patio exterior de la familia Senlan se mostró indiferente, lo que hizo que Alan se sintiera avergonzado del Beavis muerto. Incluso si hoy es severamente castigado por el reino, Alan no hará ponerse patas arriba, por el muerto Beavis, por Bioyi, por tan mal aliento. Todos los responsables de este asunto deben pagar el precio que les corresponde. Alan caminó hasta el final de la calle y saludó con la mano a un hombre casual que deambulaba por la calle. Ven aquí. El hombre ocioso escuchó el grito de Alan, vio a Alan vestido como un noble y se apresuró a avanzar. Maestro, ¿cuál es su orden? Llévame a la oficina gubernamental a cargo de esta área. Alan dijo con una cara osca. Ellen podría haberle preguntado a Baelit directamente, pero Baelit ahora tiene el corazón roto y Ellen realmente no quiere molestarla por estas pequeñas cosas. El hombre ocioso miró a la madre y al hijo Baelit detrás de Alan, luego miró a las cuatro personas que fueron aplastadas por Galen y Riven y de repente entendió algo. Él vive cerca, ¿cómo es posible que no sepa cómo estas cuatro personas insultaron a Baelit? Para estos cuatro cabrones que intimidaban a huérfanos y viudas, este hombre ocioso también los odiaba, pero no pudo ayudar a Baelit, madre e hijo. Es como si ahora no se atreviera a llevar a Alan a la oficina del gobierno, porque teme que estos cuatro cabrones lo molesten en el futuro. Joven maestro, no sé dónde están los asuntos del gobierno. Respondió el hombre ocioso. Alan sacó una bolsa de monedas de oro del anillo espacial y las arrojó directamente a las manos del hombre inactivo, dirige el camino. No te preocupes, después de hoy, estas cuatro personas están muertas para molestarte. El ocioso miró las monedas de oro que tenía en la mano, me temo que son nada menos que cien. Bajo la tentación de las monedas de oro, el ocioso apretó antes, maestro, venga conmigo. Unos minutos más tarde, el hombre ocioso llevó a Alan y a otros al frente de la oficina gubernamental. Maestro, esto es todo. Alan asintió, está bien, puedes irte. Después de hablar, Alan levantó el pie y caminó hacia la puerta de la oficina gubernamental. En la puerta de la oficina gubernamental en ese momento, cuatro soldados estaban parados perezosamente, mirando a los transeúntes con aburrimiento. Al ver a Alan y otros caminar hacia la oficina de asuntos gubernamentales, los cuatro soldados se animaron instantáneamente. Esta área es responsable de los asuntos gubernamentales. Los cuatro soldados en la puerta, naturalmente, conocían a la madre y al hijo Bahielit y a los cuatro guardias. Cuando los vieron, los cuatro soldados comprendieron de repente lo que estaba pasando. Parece que este joven y noble maestro va a defender a la madre y al hijo de Violi. Pero la gloria del casino donde se encuentran los cuatro guardias no es pequeña, y la gloria del casino es muy arrogante. Si este joven maestro aristocrático es solo de una familia pequeña, me temo que solo buscará problemas. Cuatro soldados lo saludaron y un soldado fingió ser tonto y dijo, Maestro, ¿qué está haciendo usted por los asuntos gubernamentales? ¿Es tu director? Alan preguntó con cara de mal humor. El soldado no respondió directamente a la pregunta de Alan, pero preguntó, no sé cómo llamas al joven maestro. Quería descubrir la identidad de Alan antes de hacer planes. La familia Senlan, Alan. Senlan. Alan respondió con una cara fría. Al escuchar las palabras de la familia Senlan, los corazones de los cuatro soldados se sorprendieron y la cintura que originalmente era alta y recta se inclinó inmediatamente. Los cuatro soldados asintieron, hicieron una reverencia y le dijeron a Alan, Maestra Alan, nuestro director está adentro, por favor entre. Los cuatro soldados nunca habían oído hablar del nombre Alan. Senlan, y no sé cuál es el estatus de Alan en la familia Senlan. Pero cualquier joven maestro de la familia Senlan no es algo que pueda permitirse. Pensando en esto, los cuatro soldados no pudieron evitar mirar a los cuatro guardias que estaban escoltados por Galen y Riven y provocaron al joven maestro de la familia Senlan. Esta vez están sufriendo. El diseño de la oficina de asuntos gubernamentales es un poco parecido al de una antigua oficina gubernamental de un condado chino. Frente a ella hay una oficina de asuntos gubernamentales para la oficina del director de la oficina de asuntos gubernamentales. Detrás hay un patio donde vive la familia del director de la oficina de asuntos gubernamentales, algunos guardias y personal de mantenimiento. Alan caminó hacia la sala de asuntos gubernamentales bajo el liderazgo de los soldados, y tan pronto como se acercó, escuchó una carcajada en la sala de asuntos gubernamentales. El soldado que abrió el camino mostró una mirada incómoda. Maestro Ellen, ¿por qué no espera aquí un rato? Le informaré al anciano a cargo, para que se prepare y no lo descuide. No es necesario, dijo Alan con cara osca. Sigue recto, me gustaría ver cómo trabaja este maestro mayor. Según las regulaciones del reino, el día es el horario de oficina, y el director de la oficina de asuntos gubernamentales debe permanecer en la oficina de asuntos gubernamentales independientemente de sus deberes oficiales. En este momento, el director está en la oficina de asuntos gubernamentales, pero no parece que esté en la oficina. Alan caminó hacia la puerta de la sala de asuntos gubernamentales y miró hacia el pasillo. Vi a un hombre de mediana edad, de unos 40 años, sentado muy por encima del asiento principal, y mirar la ropa es el punto fuerte de esta oficina gubernamental. A ambos lados de su cabeza, había un hombre de su edad sentado a cada lado. Los dos hombres estaban llenos de carne y hueso, sus ojos eran feroces y sabían que no eran amables. Sorprendentemente, había dos mujeres expuestas sentadas al lado de cada uno de ellos, riendo y bebiendo con los tres. En la entrada de la sala de asuntos gubernamentales había algunos soldados de la oficina de asuntos gubernamentales y algunos guardias. Obviamente, estos guardias fueron traídos por los dos hombres. El director de la oficina de asuntos gubernamentales estaba hablando y riendo con la gente en la casa y de repente se sorprendió cuando vio a un grupo de personas entrar corriendo. ¿Quién eres?, preguntó el director de la oficina de asuntos gubernamentales y luego miró al soldado que trajo a Alan y a los demás. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no los dejas esperar afuera cuando alguien entre? ¿Esperas a que me notifiquen? Espera, los traeré después de lo que prometo. ¿Qué manera tan decente de llevar a estas personas directamente a la oficina de asuntos gubernamentales? El soldado que trajo a Alan y a otros escuchó las palabras y rápidamente admitió su error, pero Alan soltó una carcajada. ¿Por qué te ríes? El jefe de la oficina de asuntos gubernamentales miró a Alan y preguntó. ¿Por qué te ríes? Me río de ti, pero tú también entiendes la palabra estilo, dijo Alan con desprecio. Al escuchar esto, el jefe de la oficina de asuntos gubernamentales instantáneamente volvió su rostro difícil de mirar. ¿Qué tal este funcionario? No es tu turno de señalarlo, dijo enojado el director de la oficina de asuntos gubernamentales. Los maestros no tienen que estar enojados, un hombre sentado abajo se puso de pie y dijo, los jóvenes maestros de estas pequeñas familias nobles, confiando en sus orígenes nobles, se atreven a ser arrogantes a voluntad. Ya que se atrevió a hablar groseramente con los adultos, espera a que le dé una lección y da alce este aliento a los adultos. Este hombre cree que Alan es de un pequeño noble, y hay dos puntos principales. Después de todo, el joven maestro de la familia real sabía cómo era, pero nunca había visto a éste antes que él. En segundo lugar, el joven maestro de la familia real, por temor a que otros no supieran que era de una familia numerosa, la metrópoli usaría el escudo familiar en un lugar visible, pero Alan no tenía ningún escudo familiar. Tan pronto como el hombre se puso de pie, una voz sonó detrás de Alan. McDonald está a cargo, somos nosotros, por favor ayúdenos. Los cuatro guardias que gritaron detrás de Alan eran, naturalmente, los cuatro guardias que estaban siendo escoltados por Galen y Riven. La persona conocida como mayordomo de McDonald se escuchó las palabras, miró detrás de Alan y vio que los cuatro guardias de su casino fueron capturados por estas personas, y su rostro de repente se enojó, audaz. Incluso los guardias de nuestro Glory Casino se atreven a moverse. Este McDonald resultó ser el administrador del Glory Casino. Alan originalmente planeó ir al Glory Casino después de dejar la oficina gubernamental, y ahora está el Glory Casino a cargo, lo cual no podría ser mejor. Guardia, rescata a los cuatro y limpia a este niño. McDonald también era un pequeño noble y, ahora, confiando en el gran árbol de la familia Wesson, naturalmente no puso a otros pequeños nobles en sus ojos. Sin embargo, después de todo, Alan era de un noble, por lo que sólo se atrevió a pedirles a los guardias que le dieran una lección a Alan, y no se atrevió a gritar y matarlo. Es un asunto menor menospreciar a otros nobles, pero es un gran problema matar a otros nobles sin permiso. Los cuatro guardias escoltados por Galen y Riven escucharon que su mayordomo había hecho que la gente le enseñara a Alan y sus corazones se partieron. Este es el joven maestro directo de la familia Senlan. También espero que el maestro Wan use el poder de la prestigiosa familia para salvarse. Si el maestro Wan realmente vence a la maestra Ellen, y mucho menos lo salva, se estima que el maestro Wan entrará. Puedes imaginar cómo se enfurecería la familia Senlan cuando el joven maestro de la línea directa fuera golpeado en la capital real. No lo hagas, no lo hagas. Los cuatro guardias bajo custodia gritaron apresuradamente. Señor, no lo haga, este es el maestro Alan de la familia Senlan, hijo del maestro Bowen. Senlan. Cuando el señor MacDonald escuchó los nombres de la familia Senlan y Bowen. Senlan, estaba sobresaltado por un sudor frío. La familia Senlan es la gran familia más importante del reino de Lieyan. En el reino de Lieyan y la capital real, ¿cómo pueden sentirse ofendidos por esta gente pequeña? El maestro Bowen de la familia Senlan es definitivamente una gran figura a sus ojos, matarlos es como aplastar una hormiga. Si realmente hiciera que la gente golpeara al hijo del maestro Bowen, MacDonald se asustaría después de pensarlo por un tiempo. Maestra Ellen, esto es un malentendido, esto es un malentendido, al principio no sabía su identidad. MacDonald dijo apresuradamente. El director de la oficina de asuntos gubernamentales también se sorprendió cuando se enteró de la identidad de Ellen, incluso peor que la de MacDonald, porque el padre de Ellen, Bowen, era su jefe inmediato. Bowen. Senlan se encuentra ahora en los círculos políticos de la capital real. Una cuarta parte de las oficinas gubernamentales de la capital real están bajo la jurisdicción directa de Bowen. ¿Cómo es posible que el director de la oficina de asuntos gubernamentales no conozca a fondo a su jefe inmediato? No sólo sabía que el segundo joven maestro de la familia Bowen se llamaba Allen Senlan, sino también que el segundo joven maestro había hecho recientemente grandes contribuciones en el área de la ciudad de Niza. Bowen había elogiado públicamente a su segundo hijo muchas veces. El jefe de la oficina de asuntos gubernamentales gritó en secreto en su corazón, ¿cuándo regresará el señor a la capital? ¿Cómo pude tener tanta mala suerte como para golpearle la mano? Con la idea de remediar la situación, el director de la oficina de asuntos gubernamentales se levantó apresuradamente de su asiento, caminó hacia el lado de Ellen y dijo, resulta que es la maestra Ellen. No conocía su identidad en este momento. Así que por favor no me importa. Alan permaneció frío y señaló a Violi, ¿reconoces a esta persona? El director de la oficina de asuntos gubernamentales miró a Biggie y le brotó un sudor frío, reconoce, reconoce. Ya que lo reconoces, entonces puedes darme una explicación. Alan dijo fríamente. El director de la oficina de asuntos gubernamentales miró a Ellen y luego a Violi, el sudor frío seguía saliendo y no podía secarlo. Maestra Ellen, yo, yo. El director de la oficina de asuntos gubernamentales dijo obstinadamente que este incidente fue originalmente su favoritismo. ¿Cómo podría explicarlo? Es mejor decir si Violi no está. Ahora que Violi está presente, si está diciendo tonterías, la maestra Ellen solo necesita confrontarla con ella, entonces todas las mentiras quedarán expuestas. ¿Por qué? No hay nada que explicar. Maestra Ellen, me equivoqué, realmente no sabía que ella era pariente suya. El director de la oficina de asuntos gubernamentales no podía entender cómo una mujer plebeya podía tener una relación con el joven maestro de la familia Senlan, cómo podía tener tanta mala suerte, pero se permitió encontrar este tipo de cosas. Quizás no sepas que ella es la esposa de un guardia a mi lado, y este guardia murió en una batalla para protegerme mientras estaba en el área de la ciudad de Niza. Le prometí que cuando regresara a la capital real, cuidaría bien de su esposa e hijos y criaría a su hijo. Dijo que esperaba que su hijo se convirtiera en un guerrero poderoso y continuara protegiéndome en lugar de a él. Pero cuando encontré a su familia, descubrí que su familia, su esposa y sus hijos están siendo intimidados por otros todos los días. Como jefe de la oficina de asuntos gubernamentales en esta área, debería haber protegido a los residentes de estas jurisdicciones. Sin embargo, está actuando para beneficio personal. Ella vino a su puerta para apelar y usted los ignoró. ¿Cuyos cabrones continuarían intimidarla? Dijiste, ¿qué debo hacer contigo? Allen miró al director de la oficina de asuntos gubernamentales y preguntó con frialdad. Maestra Allen realmente no sabía que ella era la esposa de su guardia. Si lo supiera, ¿cómo me atrevo a hacer esto? El director de la oficina de asuntos gubernamentales explicó desesperadamente que ahora se arrepiente de sus intestinos porque no quiso investigar la identidad de esta mujer antes. Si supiera que su esposo estaba sirviendo como guardia en la familia Senlan, incluso si intentara ofender a Gore Casino, tendría que acabar con los cuatro cabrones. En el futuro, hablaré sobre este asunto frente al maestro Bowen. Esta es una gran oportunidad para halagar. Comparado con esto, ¿qué es el Gore Casino? Lo que más teme ahora es que Allen le cuente al maestro Bowen lo que ha hecho, que para entonces ya no podrá mantener el puesto de jefe de su oficina de asuntos gubernamentales. No importa si lo sabes o no, lo importante es que la cosa haya sido hecha. Ahora, vete al infierno y confiésate a mi guardia. Al escuchar esto, el director de la oficina de asuntos gubernamentales se desplomó asustado. Sabía que sería difícil provocar a Allen. Después de todo, Allen es el hijo de su jefe inmediato, es demasiado fácil tratar con él. Pero nunca pensó que Allen quisiera matarlo. No sólo es un noble del reino, sino también un funcionario del reino. ¿Cómo podría Allen atreverse a suicidarse sin la orden del reino? En el reino, matar a nobles y funcionarios sin permiso es un delito grave, sólo superado por la traición. Incluso si Allen es un joven maestro directo de la familia Senlan, si se atreve a hacerlo, inevitablemente será severamente castigado por el reino. Incluso si no es un destino, al menos lo es privar a los nobles de su estatus y territorio, y exiliarlos en la frontera para servir como ejército. Sólo para la familia de un guardia, ¿cómo podría Allen estar dispuesto a correr un riesgo tan grande? Maestra Allen, no puede matarme, soy un noble del reino, soy un funcionario del reino, no puede matarme. Gritó el director de la oficina de asuntos administrativos. Si me matas, el reino no te dejará ir. Allen lo miró fijamente con la cara en blanco, si no te mato, me avergonzaré del guardia muerto y tengo conciencia. Después de hablar, Allen sacó la cimitarra que tenía en la cintura y la cortó con un solo cuchillo. La sangre salpicó y el director de la oficina de asuntos gubernamentales no podía creerlo. Allen realmente se atrevió a matarlo directamente. Ville, esta persona egoísta, te he matado, él es el primero. Allen le dijo a Ville. Violi odiaba en su corazón al director de la oficina de asuntos gubernamentales. Si no fuera por su inacción, ¿cómo podría haber sido intimidada por esos cabrones todo el tiempo? Ahora que mataron al jefe de la oficina de asuntos gubernamentales, Violi se sintió feliz. Gracias maestra Ellen, gracias maestra Ellen. Weyer le dijo entre lágrimas, pero si lo mata, maestro, ¿será castigado por el reino? Violeta se preocupó. Allen negó levemente con la cabeza, no puedo controlar tanto. Las cuatro personas detenidas por Galen y Riven vieron cómo mataban al jefe de la oficina de asuntos gubernamentales y cayeron directamente al suelo. El director de la oficina de asuntos gubernamentales sólo puede ser considerado cómplice en este asunto y Allen fue decapitado sin dudarlo. ¿Dónde están las posibilidades de supervivencia para estos principales criminales? Todos los presentes guardaron silencio. El joven maestro Ellen frente a él se atrevió a matar incluso a los funcionarios del reino, y no tendría el más mínimo escrúpulo en matarlos. Después de que Allen decapitó al director de la oficina de asuntos gubernamentales, recurrió al administrador del Glory Casino, McDonnell. Allen observó a McDonald, con sudor frío derramado como lluvia. Maestro Allen, no sé esto en absoluto, no es asunto mío. McDonnell dijo con cara triste. No digas que eres tan inocente, dijo Allen con cara fría, si no fuera por el refugio y la connivencia de tu Glory Casino, ¿se atreverían a ser tan inescrupulosos? Ahora, llévame al Glory Casino. Maestra Ellen, ¿qué vas a hacer en el casino? McDonnell preguntó presa del pánico. Si no quieres morir, simplemente abre el camino. Allen dijo fríamente. McDonnell estaba tan asustado por las palabras de la muerte que se apresuró a decir, está bien, está bien, maestra Ellen, venga conmigo. McDonnell se llevó a Allen, dejando una habitación mirándose el uno al otro. Después de que Allen se fue, la gente de la casa se atrevió a moverse. Los soldados de la oficina gubernamental salieron apresuradamente de la oficina gubernamental e informaron al reino del asesinato del director de la oficina gubernamental. Otro hombre en el pasillo corrió apresuradamente hacia la residencia de la familia Wesson. No se había atrevido a decir nada en este momento. De hecho, tenía una relación muy estrecha con Glory Casino y era miembro de la familia Wesson. La actitud de Allen acababa de indicar que quería tratar con Glory Casino y que tenía que informar la noticia a Master Mars lo antes posible. Maestra Ellen, ¿por qué no mato a estos cuatro escoria ahora? ¿Qué tal si desahogamos el aliento por usted? Mientras caminaba por la carretera, McDonnell le preguntó a Allen con cautela. No, dijo Allen, no es tu turno de quitarles la vida. El Glory Casino se encuentra en esta zona. Cuando Allen siguió a McDonnell hasta la entrada del casino, había mucha gente en el casino. Maestra Ellen, aquí está. Dijo McDonnell. Allen asintió y caminó directamente hacia el casino. Varios guardias estaban en la entrada del casino y estos guardias vieron al mayordomo McDonnell inclinándose detrás del noble joven maestro y no se atrevieron a detener a Allen en lo más mínimo. Allen entró al casino. Había mucha gente en el casino. De un vistazo, había al menos doscientas o trescientas personas, la mayoría de ellos civiles, y ocasionalmente se podían ver nobles. Estas personas se concentran en apostar dinero y Allen y otros entraron sin causar ningún disturbio. Hay una estatua en el centro del casino, la escultura del dios de la riqueza. Allen caminó hacia el frente de la estatua, recogió su rencor y golpeó la estatua con el puño. No le importa si esto es una blasfemia. Auge. La estatua fue derribada directamente por el puñetazo de Allen que llevaba la ley del trueno. El fuerte sonido atrajo la atención de todos en el casino, y todos en el casino miraron a Allen con asombro. ¿Bajo qué circunstancias alguien se atrevería a causar problemas en el Glory Casino? Los guardias del casino ya se habían apresurado en la dirección donde estaba Allen. Estos guardias miraron a Allen amenazadoramente. Este niño se atrevió a venir al Glory Casino para causar problemas. Estaba buscando la muerte. Galen, vigila la puerta del casino. Ninguno de los guardias ni del personal del casino puede salir. Después de que Allen terminó de hablar, les gritó a la gente en el casino, para la familia Zenland, excepto la gente del casino, todos los demás se irán de inmediato. De lo contrario, bajo tu propio riesgo. Para poder despejar la cancha lo antes posible, Allen tuvo que quitar el cartel familiar. La familia Zenland. Es el joven maestro de la familia Zenland, apúrate. Vamos, no te metas con la parte superior de tu cuerpo. Los jugadores del casino escucharon el nombre de la familia Zenland y se dispersaron sorprendidos. Los que venían a jugar a este casino eran sólo los pequeños nobles y los funcionarios de bajo nivel. ¿Cómo se atreven a ofender a la familia Zenland? Allen sostuvo una espada en la puerta y sólo permitió que los jugadores salieran. Algunos guardias y personal del casino querían irse en medio del caos, pero Allen los detuvo a todos. Allen atrapó a alguien que quería abrirse paso y cayó pesadamente al suelo. Después de que Allen fue ascendido al nivel 6, Allen y otros héroes también fueron ascendidos al nivel 9. Fue muy fácil lidiar con estos guardias en el casino. Pronto, todos los jugadores se fueron, excepto Allen y otros en el casino. ¿Qué está pasando afuera? Una voz espesa vino desde el salón interior del casino y un soldado corpulento salió del salón interior con cuatro guardias. Al ver salir al corpulento soldado, todos los guardias del casino inclinaron la cabeza y se inclinaron para saludar. Maestro Ricardo. Incluyendo al gerente del Glory Casino que trajo a Allen y otros al casino, McDonnell no fue la excepción. Glory Casino tiene un gerente general y cuatro gerentes. McDonnell es solo uno de los cuatro gerentes y Richard es el gerente general de Glory Casino. Richard era originalmente la guardia personal de Mars, el mayor de la familia Wesson. Justo este año, Richard se abrió paso como un luchador de noveno nivel. Mars sintió que sería una lástima que Richard fuera un guardia a su lado, por lo que estableció que The Glory Casino fuera transferido a la dirección de Richard. Richard está respaldado por el gran árbol de la familia Wesson y su propia fuerza no es débil. Ha traído Gloria a la operación del Glory Casino. En esta área, incluso el director de la oficina de asuntos gubernamentales dará un triple cuando lo vea. ¿Qué está pasando aquí? Richard miró el salón desordenado y la estatua destrozada por Allen y preguntó con el ceño fruncido. Uno de los cuatro mayordomos del casino caminó hacia el lado de Richard, mi señor, el joven maestro de la familia Senlan acaba de entrar y, sin decir una palabra, rompió la estatua en el centro del salón y expulsó a los invitados. Yo creo que tal vez este joven maestro tenga algún malentendido sobre nuestro casino. El mayordomo inmediatamente le señaló la identidad de Allen a Richard, temiendo que Richard ofendiera a Allen sin saberlo. ¿El joven maestro de la familia Senlan? Richard escuchó las palabras en su corazón de repente, con el gran respaldo de la familia Wesson, puede que no le importen las muchas personas en la capital real, pero definitivamente no incluye a la familia Senlan. Soy Richard, el gerente general de Glory Casino. No sé cómo se llama este joven maestro. ¿Qué adulto es el padre de la familia Senlan? Richard le preguntó al padre de Allen, solo quería saber el estado de Allen y su padre en la familia Senlan. Si el padre de Allen no pertenece a la familia Senlan, entonces su actitud puede ser más dura. Allen aún no había hablado y MacDonald, que estaba junto a Allen, se levantó apresuradamente. Maestro Richard, este es el maestro Allen de la familia Senlan, el hijo del maestro Bowen. Cuando Richard escuchó que Allen era el hijo del Lord Bowen de la familia Sunlan, su corazón de repente volvió a estallar. La identidad de este joven maestro es más alta de lo que pensaba. Maestra Allen, no sé dónde la ha ofendido nuestro Glory Casino y la ha hecho venir aquí con tanto entusiasmo. Richard dijo muy cortésmente. Después de terminar de hablar, miró a MacDonald que estaba junto a Allen, MacDonald, ofendiste al maestro Allen por tu falta de vista afuera. Maestro Richard, no soy yo, son ellos cuatro. MacDonald rápidamente señaló a los cuatro guardias que habían sido escoltados por Allen. Después de hablar, MacDonald se acercó a Richard y le contó la causa y el efecto del incidente. Después de escuchar esto, Richard se enfureció, estás cuatro bestias. Maestra Allen, culpo a Richard por no ser lo suficientemente estricto como para permitirles causar tal catástrofe. Los rectificaré a los cuatro en el acto y me disculparé con la maestra Allen. Nuestro Glory Casino está dispuesto a compensar a esta dama con 10.000 monedas de oro para compensar el daño causado a esta dama. Además, también estamos dispuestos a darle 100.000 monedas de oro a la maestra Allen como disculpa. Richard puede describirse como magnífico. 100.000 monedas de oro son una enorme suma de dinero incluso para los jóvenes maestros de la gran familia. Richard no cree que Allen permanezca impasible. Sin embargo, Richard no sabía que 100.000 monedas de oro son para Allen. Allen se burló con frialdad, me ocuparé personalmente de estas cuatro personas, así que no molestaré a Richard para que se encargue de las cosas. En cuanto a la compensación, no la necesito. No necesito ese dinero. Solo estoy aquí para informarles que a Honor Casino no se le permitirá aparecer en la capital a partir de hoy. Además, todos los guardias y el personal del casino son luchadores, así que pueden irse sin luchar por sí mismos. Glory Casino es tan arrogante que los guardias que quieran venir al casino no serán buenas personas. Esta es la primera vez que Allen enoja directamente a todos sin hacer preguntas. Las palabras de Allen cambiaron enormemente el rostro de Richard. Maestra Allen, ¿qué quieres decir? Allen se burló con frialdad. ¿Por qué? Lo que dije no es lo suficientemente claro. Maestra Allen, la dueña de nuestro Glory Casino es la maestra Mars de la familia Wesson. Estoy decepcionado, no conozco Marte. Allen dijo, está bien, comencemos. La gente común y corriente sin rencores puede irse ahora. Al escuchar las palabras de Allen, más de una docena de empleados del casino se levantaron apresuradamente y se fueron apresuradamente. Después de que Allen, que estaba bloqueando la puerta, comprobara que en realidad eran gente común, los dejó ir. Después de que la gente común se fue, Allen señaló al guardia del casino más cercano a él, tú, abandona tu rencor y luego vete. Maestra Allen, yo, yo. Dijo temblorosamente, el guardia. Riven, ayúdalo. Allen dijo fríamente. Riven asintió, avanzó y abofeteó al guardia. Mientras disparaba al guardia, la venganza en el cuerpo de Riven surgió y se vertió en el cuerpo del guardia. La mayor parte de la y de lucha del guerrero estaba almacenado en el mar de I. Después de que el y de lucha de Riven entró en el cuerpo del guardia, se vertió directamente en su mar de I, haciendo explotar su mar de I. Por cierto, todos los meridianos del cuerpo de este guardia fueron destrozados por el impacto vengativo de Riven. El guardia dejó escapar un grito y cayó directamente al suelo, sin poder levantarse. ¿Vienes solo o dejas que mis subordinados te ayuden? Allen miró a los guardias restantes y dijo con frialdad. Lo haré yo mismo, lo haré yo mismo. Dijo apresuradamente un guardia al que se enfrentaba Allen. Y hay autoexplosivo, pero solo pierde venganza, pero también puede evitar que otras partes de su cuerpo resulten gravemente heridas. Si dejas que los subordinados de Allen disparen, mira al que yace en el suelo, me temo que serán inútiles en esta vida. Después de que el guardia terminó de hablar, inmediatamente detonó su propio mar de ira y su rostro instantáneamente se puso extremadamente pálido. Maestra Allen, ¿puedo irme ahora? Preguntó el guardia. Allen asintió, vamos. Con el primero, naturalmente habrá un segundo. Los guardias del casino vieron que el asunto había terminado, solo pudieron apretar los dientes y explotar en un mar de ira, y luego se fueron. Richard vio a los guardias del casino explotar uno por uno, su rostro casi goteaba agua. Quería volver la cara hacia Allen ahora, pero pensando en la identidad de Allen, solo pudo contenerse. Pronto, Richard y cuatro mayordomos se quedaron en el casino. Maestra Allen, ¿debería estar satisfecho ahora? Richard apretó los dientes. En este asunto, nuestro maestro Marte buscará justicia de la familia Senlan en el futuro. Vamos. Después de que Charles terminó de hablar, caminó hacia la puerta con los cuatro mayordomos, pero Allen, que estaba custodiando la puerta, lo detuvo. Irse. Charles, que estaba enojado, gritó y golpeó a Allen. No me atrevo a tocar al joven maestro de la familia Senlan, ni a uno de los guardias a su lado. Richard pensó muy claramente y, con un puñetazo, el guardia se retiró de la puerta, luego se fue directamente y se escondió entre la familia Wesson. No importa lo arrogante que sea Allen, ¿todavía se atreve a golpear la puerta de la prestigiosa familia? Es una pena que sus expectativas se desviaran en el primer paso. Frente al puñetazo de Richard, Galen no lo evadió y lo saludó con un puñetazo. Los galenos llaman al poder de Demacia. Ya son conocidos por su poder, pero ahora están bendecidos por el poder de la muerte. ¿Por qué tienen miedo de enfrentarse cara a cara con los demás? Incluso si fuera un luchador de nivel undécimo frente a él, Galen se atrevería a pelear. Los dos puños se cruzaron y Richard gritó ante los ojos horrorizados de los cuatro mayordomos del Glory Casino, y su cuerpo voló hacia atrás directamente, golpeando con fuerza a las cuatro personas detrás de él. De repente, la gente les dio la espalda. Además, al ser atacado por el poder de la muerte, Richard sintió sólo un momento de debilidad en su mano derecha. Cuando miró su mano derecha, se sorprendió. Su mano derecha se ha vuelto gris negruzca. Richard sintió una energía desconocida entrelazando su mano derecha, erosionando su venganza y fuerza. Richard rápidamente condensó todo su cuerpo de rencor en su mano derecha, y le costó mucho esfuerzo expulsar esta energía, y su mano derecha también volvió a la normalidad. Richard miró a Galen, que estaba de nuevo en la puerta, con los ojos llenos de miedo. Este soldado definitivamente no es lo que él puede competir. Desesperado, Richard sólo puede bajar su cuerpo nuevamente y mirar a Alan. Maestra Ellen, todos los guardias del casino ya dejaron sus rencores y el Glory Casino terminó. ¿Por qué no nos deja ir? Richard dijo casi rogando piedad. Alan se quedó inexpresivo, dije, todos tienen que renunciar a sus quejas antes de poder irse. Todos, incluidos tú y ellos cuatro. Alan señaló a Richard y los otros cuatro mayordomos. Richard y los cuatro gerentes palidecieron al mismo tiempo. Maestra Ellen, yo solía ser la guardia personal del maestro Mars. Richard dijo que sólo puede esperar que Ellen le dé algo de cara a su maestro Marte. Después de todo, aunque la familia Wesson es más débil que la familia Zenland, Mars es el primer heredero de la familia Wesson y, en términos de estatus, es más alto que Alan. Dije, no conozco al maestro Mars. Dijo Alan. En ese momento, la puerta del casino se abrió desde afuera y se escuchó una voz joven, Maestra Ellen, no puede ser demasiado arrogante. Si viene el maestro Barrón, quizás tenga que darle tres puntos, pero aún así no puedes asustarme, Marte. Un joven vestido con magníficos trajes nobles entró con un grupo de guardias. Era Mars, el maestro mayor de la familia Wesson. Mars se estaba reuniendo con invitados de la familia hace un momento y de repente escuchó el informe de sus subordinados, diciendo que la maestra Ellen de la familia Zenland podría tener que lidiar con el Glory Casino, por lo que se apresuró a ir con alguien. Glory Casino es una de las fuentes de ingresos importantes de Mars y no puede tolerar la más mínima diferencia. Mars y cierto joven maestro de la familia Zenland son buenos amigos y escucharon el nombre Alan Sunlan hace mucho tiempo, un desperdicio reconocido por la familia Zenland. Es solo que recientemente escuché que Alan Sunlan vino a trabajar y ha logrado logros considerables en el área de la ciudad de Niza. Incluso los mayores de la familia Wesson lo han elogiado públicamente. Pero incluso si Alan Sunlan ha logrado algunos logros, en opinión de Mars, es el primer heredero de la familia Wesson, y la familia Zenland también tiene un Barrón Sunlan suficiente para ponerse celoso a sí mismo y a otros Zenland. El joven maestro de la familia Azul nunca quiso montar sobre su cabeza. Maestro, finalmente está aquí. Richard y los otros cuatro mayordomos quedaron extasiados cuando vieron venir a Marte y los saludaron apresuradamente. El maestro está aquí, finalmente está salvo. Galen, que estaba parado en la puerta, también se retiró al lado de Alan, mirando fríamente a Mars y a los demás. Hay muchos guardias traídos por Marte, y no son débiles, y Galen debe proteger personalmente a Alan para ser relevado. ¿Eres el Marte de la familia Wesson? Preguntó Alan. Nada mal. Marte respondió con la cabeza en alto. Maestra Ellen, usted hizo que mi casino se viera así, ¿no sabe cómo planea resolverlo? ¿Cómo resolverlo? Alan se burló con frialdad, dije que Glory Casino será retirado de Royal Capital a partir de hoy. El rostro de Mars se hundió. ¿Parece que la maestra Alan está planeando intimidar a la gente hoy? Desafortunadamente, esta vez elegiste a la persona equivocada. Te daré la oportunidad de compensarme con un millón de monedas de oro y disculparme públicamente. Eso es todo. De lo contrario, maestra Alan probablemente se acostará y regresará con la familia Zenland hoy. Perderá la cara en ese momento, pero la maestra Ellen y toda la familia Zenland. Marte dijo con arrogancia. Richard no se atrevió a hacerle nada a Alan, no significa que Mars no se atreviera. En la capital real, de vez en cuando se producían peleas entre los jóvenes amos de la gran familia y, poco a poco, se fue imponiendo una regla no escrita. No importa quién golpeó a quién, mientras los guardias de ambos lados no hicieran nada, mientras no mataran o mutilaran, la familia de la persona golpeada no se presentaría a investigar. Si pierdes, sólo podrás culparte por tus habilidades inferiores. Si tu familia se acerca a investigarlo, ¿no crees que ya has perdido suficiente prestigio? Y una vez que la guardia del joven maestro ayudara por primera vez, el problema sería grave. Es inevitable que la familia deba presentarse personalmente para disculparse, compensar la pérdida y perder la cara severamente frente a todas las familias numerosas de la capital. Por supuesto, esta regla no escrita se refiere a familias con fortalezas similares o similares. Si las fortalezas de las dos familias son muy diferentes, el joven maestro de la pequeña familia no se atreverá a atacar al joven maestro de la gran familia de todos modos. La razón por la que Mars tiene la confianza para decirle a Alan que se acueste y regrese con la familia Zenland es porque escuchó a su amigo de la familia Zenland decir eso a Alan. El talento de Zenland para el cultivo es extremadamente pobre, lo cual es una vergüenza para la familia Zenland. Se dice que cuando se fue el año pasado, solo era un luchador de nivel 2 y ahora es como máximo de nivel 3. Pero Mars es un verdadero luchador de quinto nivel y un pináculo de quinto nivel. En opinión de Mars, derrotar a Alan por sí solo es simplemente muy sencillo. Es una pena que Alan derrotara a Diska ayer y no haya tenido tiempo de difundirse entre la familia real. Si Mars supiera que Alan acababa de derrotar ayer a un luchador de sexto nivel con una fuerza aplastante, me temo que no tendría tanta confianza. ¿Por qué el maestro Mars todavía quiere dispararme? Alan preguntó con interés. Enfureció a Glory Casino por los asuntos de Valance y, naturalmente, enfureció al jefe detrás de Glory Casino, Mars, aunque este asunto en realidad no tiene nada que ver con Mars. Si pudiera aprovechar esta oportunidad para darle una lección a Marte, Alan aún estaría muy feliz. Si la maestra Alan se niega a compensar mi pérdida y se disculpa públicamente, entonces solo podré competir con la maestra Alan. Es solo que la maestra Alan no debería debilitarle las piernas por el miedo. Marte dijo con desdén. Alan sonrió suavemente, el maestro Mars tiene tanta confianza que puede vencerme. Por supuesto, dijo Mars, también podría decirte que soy un luchador de quinto nivel, un pináculo de quinto nivel. Y maestra Alan, su talento, hace mucho que escucho sobre él, jeje, no sé si ha superado el tercer nivel. Mars no ocultó su desprecio por Alan. Alan sonrió suavemente y dijo con sinceridad, ya ha superado el tercer nivel. Ya que Mastro Mars quiere competir, hagámoslo. Aunque Alan estaba sonriendo, ya había decidido darle una lección a Marte y había dejado salir la mala voluntad en su corazón. Ya que el maestro Ellen quiere hacer el ridículo, no puedo culparlo. Dijo Mars, avanzando y caminó frente a Alan. Alan hizo un gesto con la mano y le dijo a Galen y a los demás detrás de él, vuelve y jugaré con Mastro Mars. Al escuchar esto, Galen y otros miraron a Marte con una sonrisa mientras se retiraban. Este tonto simplemente busca su propio camino. Hoy en día, ¿cuántos miembros de la generación más joven de la capital real se oponen a Lord Lord? Maestro Galen, ¿se encuentra bien la maestra Ellen? La única que no tenía confianza en Alan era Violi. Había escuchado a su esposo decir antes que la fuerza de la maestra Ellen era la más baja entre los jóvenes maestros de la familia real. No te preocupes, se rió Galen, este tipo no es el oponente de Lord Lord. Sí, el tío Alan definitivamente lo derrotará. Dijo el pequeño Jim, que estaba en los brazos de Lacus. El tío Alan lo ayudó a enseñar a los malos y ahora el pequeño Jim confía mucho en Alan. En medio del casino, Mars sonrió sombríamente, apretó el puño y caminó hacia Alan. Maestra Ellen, es demasiado tarde para arrepentirse. Mientras esté dispuesto a perder dinero y disculparse, no tiene que hacer el ridículo frente a tanta gente. Alan sonrió suavemente, extendió su mano derecha y señaló con un dedo a Marte, imitando el tono habitual de Galen y dijo, deja que el caballo venga aquí. Eh, no sé cómo alabar. Mars resopló, dio un paso adelante y golpeó a Alan. Con este golpe, Mars no escatimó esfuerzos y decidió hacer daño a Alan. Alan extendió su mano derecha, convirtió su palma en garras y agarró el puño de Mars. Arrogante. Mars gritó y golpeó a Alan en la palma de su mano. Cuando Mars quiso venir, su golpe golpeó la palma de Alan y definitivamente pudo arrancarle la muñeca de un solo golpe. Un guerrero de bajo nivel que realmente recibió mi golpe con toda su fuerza con la palma de su mano fue simplemente abrumador. Roto. Con un sonido ahogado, Mars golpeó la palma de Alan con un puñetazo, pero su puño quedó firmemente sostenido por los cinco dedos de Alan, incapaz de moverse más. Marte se sobresaltó e intentó retirar el puño, pero no se movió. ¿Cómo es posible? exclamó Marte. Alan sonrió suavemente. Maestro Mars, ¿tiene esta fuerza? Como dijo, Alan golpeó sus cinco dedos. ¿Qué? Mars solo sintió que su puño estaba siendo apretado por una gran cantidad de fuerza, le entró un dolor en el corazón y no pudo evitar dejar escapar un grito. Al mismo tiempo, Mars se sentía desesperado. ¿Qué tipo de luchador de tercer nivel es Alan Sunlan frente a él? Creía que era un luchador de séptimo nivel. Mars no pudo evitar maldecir al amigo de la familia Senlan en su corazón. ¿Esto se llama basura? Entonces no somos tan buenos como el desperdicio. El maestro Mars parece haber dicho que debería acostarme y salir. En ese caso, el maestro Mars dejará que los guardias lo lleven a cabo hoy. Alan apretó firmemente el puño derecho de Mars y movió ligeramente su mano derecha, con dos sonidos nítidos, la articulación del brazo derecho de Mars había sido sacudida y dislocada. Luego, Alan pateó fuertemente a Mars en el abdomen y Mars se agachó en el suelo, llorando de dolor. Maestro. Al ver el ataque de Alan tan despiadado, varios guardias, incluido Richard, salieron corriendo de inmediato, tratando de salvar a Marte. Galen dio dos pasos hacia adelante, sacó la espada gigante y barrió la espada horizontal. Irse. Con una espada, Galen hizo retroceder a todos los guardias que se apresuraron, con el ceño fruncido. Aquellos que dan un paso adelante, mueren. Riven caminó hacia adelante con la espada rota, de pie al lado de Galen, escaneando fríamente a los guardias que Mars había traído. Déjalos en paz, salva al joven maestro primero. Si dejas que esa persona continúe luchando, el joven maestro será asesinado a golpes. En ese momento, no podremos escapar del castigo de la familia. Un guardia gritó y corrió hacia Galen y Riven. Este guardia era un guardia personal que seguía a Marte en lugar de Richard, un luchador de octavo nivel. Muerte en la corte. Riven gritó, levantó la espada para saludarlo y lo cortó con una espada. Las batallas de Riven son como bailar, lo cual es agradable a la vista. Pero la oportunidad asesina escondida en este agradable movimiento sólo la pueden sentir sus oponentes, como los luchadores de octavo nivel que luchan contra Riven. Como héroe de noveno nivel, Riven no debería ser demasiado simple para lidiar con un luchador ordinario de octavo nivel. Riven ni siquiera usó sus habilidades. Con simples tres o cuatro espadas, destrozó las armas de los luchadores de octavo nivel y cortó a los luchadores de octavo nivel con una espada. La sangre apareció de repente, este luchador de octavo nivel en realidad fue decapitado por Riven en el acto. Al ver que Riven realmente llevaba la espada para matar, los guardias traídos por Mars guardaron silencio y nadie se atrevió a dar un paso adelante. De repente, sólo se escuchó el grito de Alan golpeando a Mars en el casino. Alan jugó hasta que fue relevado y luego se detuvo. En este momento, Marte, tal como dijo Alan, sólo podía ser llevado a cabo por los guardias. Llévatelo. Alan les dijo a los guardias que había traído Marte. Varios guardias se apresuraron, levantaron a Marte y salieron. Quieren recuperar Marte para recibir tratamiento. Richard y los cuatro camareros del Glory Casino se mezclaron entre los guardias. Querían irse juntos, pero Alan los detuvo nuevamente. Dije, todas las personas en Glory Casino deben renunciar a sus quejas antes de poder irse, incluidos ustedes cinco. Maestra Ellen, usted me deja ir, ¿qué tal si me deja ir? Richard rezó para haber trabajado tan duro durante décadas para convertirse en un luchador de noveno nivel y ahora permitirle convertirse en una persona común y corriente con su propio espíritu vengativo, que dispuesto está. Sin embargo, no importa cuánto oró, Alan todavía parecía indiferente y no se dio en lo más mínimo. Fue lo que le pasó a Villelo que lo enojó tanto. No quería dejar de lado a todos los involucrados en este asunto. Al final, Richard y los otros cuatro mayordomos sólo pudieron abandonar sus rencores y abandonaron el casino con tristeza. Está bien, ahora es el turno de estos cuatro chicos. Dijo Alan. Maestra Ellen, no nos mate, no nos mate. Los cuatro cabrones se agrodillaron apresuradamente frente a Alan, golpeándose la cabeza y suplicando. Creo que cuando ustedes cuatro agredieron a Bayelit, ella también les rogó que la dejaran ir, ¿verdad? Dijo Alan, caminando hacia los cuatro y tirándolos de manos y pies. Los cuatro cayeron al suelo y ya no pudieron moverse. Ville, ¿te estoy ayudando o lo estás haciendo tú mismo? Preguntó Alan. Weyer le apretó los dientes, voy a matar a estas cuatro bestias yo solo. Alan asintió, sacó la cimitarra de su cintura y se la entregó a Bayelit. Lax, Zona, ustedes dos saquen primero al pequeño Gem. Dijo Alan. Este tipo de escena sangrienta realmente no es adecuada para que la vea el pequeño Gem. No quiero salir, quiero ver a mi madre matar a estos cuatro grandes malos con mis propios ojos. Gritó el pequeño Gem, que estaba en los brazos de Luxe, su rostro inocente estaba lleno de odio. Alan reflexionó por un momento, bueno, respeto tu elección, pequeño Gem. Dioli tomó la cimitarra y caminó hacia un guardia que la había insultado, agitando su cuchillo hacia el guardia que cayó al suelo y no podía moverse. Vete al infierno, bastardo. Ante los ojos horrorizados del guardia, Ville cortó.